vale ha llegado ya a youtube voy a confirmar que todo va guay sobre todo el sonido, vale, porque está el audio bastante fuerte en mi cabeza, vale, puede ser porque sea muy tarde vale, y un sonido bastante bajo, es un sonido muy alto, vale así que voy a confirmarlo voy a confirmarlo confirmarlo, uy, perdón es que me escucho a mi mismo y me duele la cabeza voy a quedarme callado un momentito vale, aproximadamente unos 10 segundos para escuchar el audio vale, escuchar la música vale, escuchar la música justo se ha parado la puta música y no puedo comprobarlo vamos a verlo bueno, el juego ya está de igual hola Franco, hola Benjamín hola Likaios, ¿qué tal? sí, está ya la versión me ha sorprendido a mí también, pensaba que iba a ser a las 5, pero está ya a las 5 de la mañana son las 4 según parece se ve ya en Twitch y en YouTube y en YouTube al mismo tiempo vale, así que voy a parar esto por aquí he quitado algo, no sé que he quitado, he quitado una cosa en fin, sí, está ya guay ya me tienen que dar ahora unas 900 primos lo había leído antes en el tweet de de 6 primos y según parece no es falso vale, me pensaba que iban a ser las 300 que ponía me pensaba que iban a ser juntando las las del mantenimiento vale, o sea que no que no sé no cuenta esas vale, según parecerán extra así que son 900 primos por roguear sin más por roguear sin más diría que el audio está bien, ¿no? yo diría que está guay vale veo tu vídeo mientras cago gracias Alfredo voy a apuntarlo en a ver, tengo aquí la agenda estoy siguiendo un recopilatorio de vale, estoy siguiendo un recopilatorio de ver cuánta gente está cuánta gente ve desde el móvil cuánta gente ve desde el ordenador cuánta gente ve cagando hay muy poca gente que ve cagando desde el ordenador vale, es complicado hacerlo más de alguna persona alguna persona lo ha hecho vale, pero eso voy a ir apuntando Alfredo cagando vale, luego me dice si es desde el móvil o es un portátil o algo, ¿vale? muchas gracias vale dicho eso vamos a he intentado aguantarlo vale, pero no está bien, gracias Franco vale vamos a desde el cel vale, vale voy a pedirme un batidito ¿vale? vamos a vamos a aguantar ahora mismo que es que yo sin mi batidito no puedo vale, porque me notaréis que la carganta está un poco carraspeando y es porque son las 4 de la mañana y me acabo de levantar por poner una alarma vale vamos a poner esto por aquí eeeh ahí está good compañeros estamos en Genshin Impact vamos a empezar con la nueva versión hay varias cosas por hacer ¿vale? lo primero aquí tenemos en el correo 600 600 primos por el mantenimiento ¿vale? por simplemente la nueva versión y tenemos otras 300 extra por un un error de la relaja de tera ¿vale? que nos dan 5000 intramora y 300 de esos según parecen arreglados eeeh según parecen arreglados el este que se clipeen ciertas cosas en la tera así que yo tengo muchas cosas clipeadas ¿vale? toda mi fábrica con los con los de estos de piedra los tengo clipeados no sé si qué pasará con ellos luego iré a mirarlos vale y aquí tenemos aparte de para probar a Ayato que tengo que tirar luego por él ¿vale? después de probarlo y tal vamos a hacer con 26 perdón tenemos la nueva la nueva misión de de Arconte que bueno esto necesitaría hacerla para esto y la nueva zona la misión de Ayato la voy a hacer más tarde no la voy a hacer ahora bueno que me imagino que tendría que conocerlo o algo en en Sima ¿no? ah bueno claro no si es de Inazuma bueno en fin quiero desbloquear primero Sima ¿vale? Sima va a ser lo primero es lo que más ilusión me hace así que vamos a darle aquí que bueno me lleva a la misma misión ¿no? me lleva a la misma misión espero un momento espérate 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 no no me lleva a la misma misión la misión de desbloquear el misiones de encargos un trago marco ah no se han reseteado los encargos la nueva versión está allá pero no se han reseteado los encargos por eso me pensaba que era a las 5 el reseteo del server es a las 5 vale dentro de 40 minutos tendremos los diarios supongo vale la misión del enemigo este del jefe vale la desbloqueamos aquí y Sima la desbloqueamos aquí vale vamos a vamos a vamos a la primera vale vamos a vamos a la misión principal hay misiones de mundo nuevas vale tengo que ir apuntándome a todas estas cosas vale lo siento que coincidencia verdad si no es que lleve esperando aquí un tiempo ni nada pues porque hemos abierto las minas supongo capaz encontramos la puta cuchilla oculta pero pues igual no la nube vale fui a sacar un palillo de la fortuna bueno si la mico me imagino que en este mundo inexplorado ya es la nueva mico la buena salud no me parece inusual para nada o sea claramente Katherine estaba esperando conocer su suerte en 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 el decir ad astra avisus por completo sabes es que a veces no lo dice por completo y me imagino que le molesta un poco si pues no ves que se puede transportar igual que tu la verdad es que no no me lo creo no no eso sería esperado no te estás enterando esto me lo digo como broma vale pero no que me imagino que está queriendo decir con lo de de esto inesperada es porque está haciendo un forshadow win para mi vale para el traveler para el protagonista para el protajo vale protajo guay o sea me imagino que es esa la cosa que lo está diciendo ella pero porque bueno el sabe guiñito guiñito codo codo te vas a encontrar con alguien inesperado vale que yo me lo imagino así tal vez vale este es el inicio del yue o de sima de sima esto es ya sima bueno esto no es sima en fin si de sima mi cerebro necesita un poco más de azúcar vale para responder para responder cosas hoy vale no está bien solo que me ha pegado me ha venido desprevenido oh es nada en cualquier modo vuelve a la negociación ¿tienes una nueva comisión que quieras darnos? sí como un hecho lo hago esta es de un minero parece que se relaciona a investigar el chasm ¿verdad? ¿esto significa que el chasm no se despejado ¿no? bien Paimon ya no me va a decir que exploremos este área más tarde es que he ido hoy mismo técnicamente ha sido hoy vale eso es un sí o sea podrías haber dicho sí venga lo he terminado lo he terminado de decir esto era el palito de la fortuna gracias Katherine la próxima vez te dejaré decir ad astra visask si me acuerdo no me voy a acordar voy a hacer que lo diga ahora ¿vale? es que no me voy a acordar ad astra abisask bienvenido a la guilde ad aventurera vale ya está ya tienes más de lo que mereces era solo eso vale creo que desde aquí es de donde llego antes pero me gusta llegar planeando ¿vale? así que vamos a venir por aquí hola Haku Haku perdón nada me he acordado de otra cosa hola Haku vamos a llegar planeando ¿vale? me gusta llegar planeando a los sitios ¿vale? por eso por lo que tengo 20 ahí en el equipo a pesar de que no lo tenga sacado por cierto si en algún momento saludo a alguien o lo que sea o alguien dice algo y menciono lo que sea y veis que no hay dicho nada a nadie no me he vuelto loco aún ¿vale? es que estoy en Twitch y en Youtube al mismo tiempo ¿vale? y hay como dos sets de espectadores por ahí ¿vale? así que en algún momento vendrá alguien random vendrá un spammer o lo que sea y no veréis nada ¿vale? y yo estaré ahí hablando de mis tonterías ¿vale? que no es que me haya vuelto loco todavía o sea me he quedado un poquito todavía aún de cabeza igual faltado de azúcar ¿vale? pero bien de cabeza vale no sé si me deja bastante pequeña vale es más pequeña de lo que esperaba es que no enseñaron bueno recuerdo haber visto el mapa mapa cuando enseñaron el cuando enseñaron la versión y tal solo vi esa de dentro es más grande por abajo ¿vale? pero no sé si me si será que tengo que un momento ¿lo pone aquí? no pero no sé si será que tiene que bueno ¿cómo se llama? teletransportarte a otra zona como con Enkanomilla alto ahí está prohibido el paso a Sima si son gente de fuera ah eres tú oh no a correr ¿qué pasó? ah coño vale si me estuvieron persiguiendo estos mismos no reconoció a correr siento verlos asustados como podría olvidar a mi salvador no sé no acaban de transferirme aquí y no imaginé que nos encontraríamos en este lugar supongo que tengo suerte salvadores en serio hicimos algo así sí la verdad es que me gustaría que me lo explicases porque no sé de qué habla ¿por qué dices esto? yo estaba en la cámara de Jade cuando nos enfrentamos a ese monstruo marino salí ligeramente herido pero ya estoy de vuelta ah vale de verdad que yo lo que pensaba era que fueron de los que estuvieron persiguiéndome cuando pensaron que yo maté a Rex Lapis quizás no me recuerden pero yo no los olvidaré todos mis hermanos de armas son testigos de lo que has hecho por Liyue sobre Sima hace dos años ocurrió un incidente extraño en las minas así que las siete estrellas ordenaron su clausura y evacuaron a los mineros a un lugar seguro sí bueno que había había problemas de minerales y estaban todos sin trabajo y están bastante en la mierda es una pena que una mina tan grande haya tenido que detener su producción los mineros tomaron su compensación y se marcharon a tomar toda clase de trabajos varios pero estoy desviando el tema tengo la seguridad de que deben de tener un asunto para venir hasta aquí así que no los molestaré más si tienen alguna duda pueden consultar directamente con Mooning está en la entrada del campamento no es que desconfíe de ustedes solo confio con mi deber una última advertencia no hagan nada ilegal a ver es una mina me puedo imaginar que hay muchos minerales valiosos ¿no? o sea de estos de estos que a Paimon de pronto se le ponen las cuancas de los ojos tamaño plato sopero ¿vale? pues me imagino que son de eso tranquilo puedes confiar en nosotros si todos los cofres que vean los voy a abrir por favor que haya borlas blancas por favor que haya borlas blancas se me había olvidado ya que las he visto ahora con con los tíos estos aquí con las borlas blancas a ver creo que ha habido más pantallas en negro que otra cosa pero vale bueno a ver pedazo de hierro es que igual me encuentro con algo chulo ¿vale? te transporte bien vale se supone que está abierto a los mineros ¿ya? porque hay tanta gente por aquí dentro acaba de decir que es un lugar peligroso y que aún está como de clausura pero hay un montón de gente por aquí es con esa con la que con ese con el que hay que hablar para el nuevo jefe hola hola tú debes ser Uehhoi ¿verdad? hemos sido salvados por la compañía de aventura perdón estaba aguantando mucho ya yo creo que a alguno se le ha caído alguna sí a alguno se le tiene que haber caído alguna borla se le ha caído alguna por favor por favor por favor hola me gusta la voz de este señor espera un segundo eres un tipo familiar eres un famoso aventurero o algo bueno porque ya hemos llegado al punto de que he hecho demasiadas cosas como para ponerme a explicarlo cada vez es un poco complicado de explicar sí un poco complicado de explicar vale ¿aún? sí los chicos de Eugene Terras finalmente vinieron a sus sensores y ahora permiten una cantidad de minería cerca de la superficie nos fuimos los primeros a obtener aprobación pero algunas cosas han sucedido recientemente que han puesto a todos los mineros en la superficie no entiendo no entiendo ha tenido ha tenido que venir la geoarmada pero no han hecho una inspección inicial de cómo está la situación porque en su momento ocurrió algo vale algo no me han dicho que vale pero en su momento ocurrió algo en encima no sé o sea no han hecho ninguna investigación inicial simplemente los han dejado meter aquí y luego este señor ha hecho el encargo al gremio lo han abierto sin más ¿Qué pasó? No hemos escuchado nada así es difícil decir exactamente cuánto es un problema puede ser algo puede ser nada lo principal es que es muy extraño cuando uno de los mineros estaba en un descanso de repente a un par de hilo que viajó a un par de que parecía que estaban en un descanso o algo pero se pasaron por el lado sin un descanso solo hicieron una línea para las profundidades de la caja Eso está bien, ¿no? Son Heli-Trolls buenos trabajadores mineros. Sí, claro. ¡Oh, no! Ah, habrá un portal, ¿no? Me gusta pensar... ...que no es esto en realidad lo que está pensando. ¿Qué es lo que pasa? Es que está preocupado por los Heli-Trolls, ¿vale? Por si les ha pasado algo a los pobrecitos estos. Que claro, los ve entrar pero no salir. Tienen que tener hambre o algo. Se habrán traído un bocadillo de nocilla o lo que sea, ¿no? O sea, yo me imagino, yo en mi cabeza... ...es que este señor está preocupado por los Heli-Trolls, ¿vale? O la quito. Cállate, Paimon. Perdón. No quiero ni imaginar cómo estará dentro de la Sima. Ciertamente suena muy extraño. Mmm... Mmm... Se me extraña. Buenas, buenas, Miguel Ángel. Yo me encargo. Supongo que tiene que ver con la Orden del Abismo. O sea, a ver, no hay más posibilidades. La Orden del Abismo son los que controlan a los Heli-Trolls después de tanto tiempo. Oh, entonces, ¿no es de dónde vas? Hmm... Bueno, bien, entonces. Quizás nos encontrará algunas noticias sobre los Heli-Trolls. Te vas a desesperar si no vas a ir, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Vas a tomar la Comisión? No hay presencia, pero tengo que decir... A ver, minar aún puede, me imagino, está la geoarmada por ahí, lo único es que está preocupado por lo que ocurre con los Hilly Trulls, ¿no? Pero no es que no pueda minar, o sea, es que pueda ocurrir algo después, por lo que me ha llamado Vale, ahora me dice que vaya por esto, me gustaría continuar con la misión y que no se me pusiera automáticamente la otra, así que pues ¡Anda! Eso no me lo esperaba, vale, me obliga a desbloquear el nuevo jefe, vale, 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 vale Ok, me obliga, o sea, me hace llegar hasta aquí por la misión principal y luego me obliga a ir a por el jefe nuevo Eso no me lo esperaba, pero para nada Vale 10 cajas de carne, 10 verduras, varios montones de leña y equipamiento de acampada para el puesto avanzado de la geoarmada 3 cajas de minerales vacíos para enviarlos al almacén del salón Huishan a cambio de los repuestos de herramientas en diversas cantidades Disculpen la espera, ¿qué necesitan? ¡Ah! ¡Son ustedes! Este es el Mooning que me ha dicho, ¿no? Este es el que se encarga de todo este sitio Que me lo ha dicho el de la entrada, ¿no? Dándonos... Se ha quedado groggy el juego Se ha quedado groggy... Se me ha quedado así, o sea, yo estoy viendo esto ahora mismo Voy a hacer un alt-f4 Se me ha quedado groggy el juego, ¿eh? Se me ha quedado por completo así Voy a darle a iniciar de cero, ¿eh? Espérate Así me gusta Joyo Verso Dándonos órdenes Se me ha quedado groggy Se me ha bloqueado el juego Espero que ahora me vuelva a iniciar la conversación desde el principio Porque, a ver, no la he terminado, creo Así que no contará como que he iniciado la misión ni nada Vale Bueno, podéis esperar que la nueva versión vaya un pelín curioso, ¿vale? A veces pasa, supongo Me ha tardado un huevo en cargar, como todas las versiones Tampoco... Por un momento creí que era mi internet ¿Qué va, qué va, qué va? Se escuchaba el sonido Hacía como que hacía clics, ¿vale? Hacía como un clic Y tal, como del clink Ese que hace cuando saltas al siguiente este Lo que pasa es que si no puedo leer lo que pasa No es que está corriendo Así que vamos a intentarlo una vez más Y si no voy a tener que saltarlo a saco Igual me deja continuar con la misión Sí Vale Vale, es como si no lo hubiera... Como si no hubiese hablado con él, ¿no? Vale A ver si no se queda Grogui Si veis, va como a trompicones, ¿eh? Va como a trompicones la zona esta Disculpen las piernas que necesitan Son ustedes ¿Desde cuándo tienes tanta confianza con nosotros? Ustedes fueron los héroes que salvaron al EU Y todos recordamos su contribución Si están encima deben ser porque la... Porque... Debe ser porque un asunto importante los trajo hasta aquí En cuyo caso seguro que tienen un permiso expedido por la señora Ketchin, ¿cierto? Eh... Sí Claro Eh... Pues no Ya veo Siento molestaros con eso Pero entonces deben ser amigos íntimos de Ningguan Un permiso concedido por ella Tiene más peso incluso ¿Me permiten verlo? No No te permito verlo Ese tampoco lo tenemos Bueno El eje celestial es solitario pero accesible Tiene una amplia visión Y... Siempre prioriza el interés del pueblo Eh... Seguro que él fue quien les concedió el permiso, ¿verdad? Eh... Eh... Quizás Entonces me permiten verlo Lo tomaré como un no Eh... Vale La señorita Ganju trabaja en la... Mira, esta sí tenemos permiso de ella La traigo ahora mismo si quieres O sea La traigo a ella Que me dé el permiso Eh... La terraza... Junjin Ella asiste a las siete estrellas Su... Visto bueno debe ser igual de importante Su permiso Sí, lo tienen, ¿no? Es cierto Teníamos que haberle pedido a Ganju Que no firmara eso Puedo ir a buscarla ¡Lol! Me está diciendo lo que yo ¿Qué cojones? A ver, colega No me copies, ¿eh? Eh... El colega Muning No está muy contento con la situación Eh... Lo cierto es que llegas en mal momento No es temporada de visitas de... En la Sima El Ministerio de Asuntos Civiles Está trabajando en la eliminación De una importante amenaza de la seguridad Así que esta zona es demasiado peligrosa Si algún comerciante te encargó Venir hasta aquí Solo para meternos prisa Y que abramos la mina más rápido Te aconsejo que leas en... Con detenimiento el informe Que envía al salón ¿De qué está hablando ese tipo? Eh... ¿Qué puedes contarme sobre la Sima? Me dieron 900 productos Sí, traen... O sea, 300 extra Por un problema de la tetera Por un bug de la tetera Ah, sí La Sima No... No pretenden marcharse todavía Si no pretenden marcharse todavía Qué áspero, por cierto Eh... Pueden darse un paseo por aquí Y explorar un poco Siempre y cuando respeten Las leyes de Liyue Debería mencionarles que hay algunos lugares A los que no les recomiendo ir Por ejemplo La mina del centro de la Sima Está protegida por un sello De las siete estrellas Como su nombre indica Es una marca establecida Por las siete estrellas de Liyue Eso... Es una explicación clara y sencilla Sí, pero no veo que esté sellado Tiene como las líneas ley Accediendo a la... A la zona El punto débil del sello Quiero decir El punto central El punto débil es el punto central Eh... Reside en las llaves rocas Que rodean el lugar Las convocaron a las siete estrellas Personalmente Para fijar la energía Que fluye a través del sello Área situada El área situada Alrededor de las llaves rocas Presenta un alto Grado de De coalescencia Geo No sé Leer, ¿vale? Y no me lo estás poniendo fácil, colega Como si la Cosa Que aguarda Bajo la marca Estuviera deseando salir No me hagan caso Estaba solo Resumiendo Sí, que hay un... Que hay un bicho bajo tierra Que ya lo sé Si es que aquí hay muchas cosas Bajo tierra siempre En Liyue hay muchas cosas Enterradas por algún motivo Eh... La ciudad de los contratos No, la ciudad de las tumbas A ver Resumiendo Por favor no se acerquen Repito No se acerquen Bajo ninguna circunstancia Al sello de las siete estrellas Ni se les ocurra Bajar a explorar Vale, que me baje a explorar ¿No? Que las borlas blancas Están ahí abajo La estructura de las llaves rocosas No ha suficido ninguna alteración Y las arias al de alrededor Con coalescencia geo Se mantienen estables Por lo tanto Pórtense bien Y no hagan nada raro Pero... Sé lo que vas a preguntar No creo que haya ningún tesoro Valioso por ahí Ni fósiles prehistóricos Algo por estilo Y olvídense de De ver cualquier ruina antigua No se hagan ilusiones Con ese lugar Bueno, pero borlas Borlas sí, ¿no? No son un tesoro Técnicamente, ¿no? Las borlas son equipamiento militar O sea, yo creo que borlas sí, ¿no? Borlas, borlas sí Borlas, borlas Ahí tiene que haber Yo aún mantengo la esperanza, ¿vale? Que no me hagan ilusiones Que no me hagan ilusiones Así no se puede, ¿eh? A Paimov le suena sospechoso Todo lo que dices, ¿eh? Allí ni siquiera crecen champiñones Ni tampoco hay rocas Capaces de hacer sueños realidad Ni mucho menos marineros Que se vuelven fuertes Comiendo champiñones Guarden cero expectativas En cuanto a este sitio Bueno, está bien No hace falta que no grites ¿Algo más que tener en cuenta? ¡Entendido! ¡Vamos, Paimon! Sí, en marcha Esperen Aún no he terminado Les recomiendo que hablen con Cinchou primero Ella es una aventurera Contratada por el ministerio Que en su día Trabajó como minera aquí Conoce el terreno de la cima Como la palma de su mano Esperen Déjenme que les escriba una nota Cuando la lea Sabrá que podrán fiarse de ustedes Dicho esto Les advierto que Cinchou no es una persona A la que le guste Corretear por ahí Y no tendrá la menor intención De deshacer el sello Para bajar Echar un vistazo Mola porque Nos está diciendo todo el rato No bajes No bajes No bajes No hay na Te lo prometo Yo te digo ya Que no hay na Y ahora me dice Ella seguro que no sabe Como quitar el sello Luego te cuento Ella nunca tendrá la osadía De reunir a un grupo De aventureros Para adentrarse En las zonas peligrosas Por eso olvídense De pedirle ayuda Para acceder a la mina Si, si Lo entendí Definitivamente Este señor No tiene muchas ganas De ir abajo A que no A que este señor No tiene ninguna gana De ir a la parte de abajo A buscar tesoros Y cosas chulis Si, si Que lo entendí Así me gusta Entonces no le sale Perder más el tiempo A ver No sé por qué Hace esto conmigo Claramente ha visto Que no tengo ningún permiso De ningún De ningún nadie O sea No tengo permiso Ni de gaño Ni de nadie Pero bueno Aquí la tengo Vale Por eso lo decía Ya tenemos permiso Vale Permiso concedido Perdón Al revés ¿Denegado? Perdón Ya está A Eder después ¿Qué fue lo que dijo? Que no Joder Está bien ¿No? Un cofre Un cofre Un cofre Habrá borlas blancas Espérate 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 Que me lo han puesto aquí Como muy en la cara Espérate 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 Ah no Porque es un cofre común No hay borla Bueno No, no Si es mínimo Sofisticado No hay borla Bueno Voy a intentar Hacerme ilusiones Porque haya borlas En absolutamente Todos los cofres Que vea Sean sofisticados O no ¿Vale? Y seguro que eso No me baja la moral Durante las Horas Que vaya a ser esto ¿Dónde a mí no me ha sido Para quitar cristales? Voy a cambiar de equipo Por cierto Antes de nada Me imagino que va a ser Un señor mecánico ¿Vale? Así que Tu 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 Quiero Traveller El nuevo dominio está bloqueado Sale Sale para desbloquearlo Igual Igual no se puede llegar A la cueva Lo que sea Voy a Reiniciar Que quiero que te hidrates Me he puesto la La botella aquí Tengo entendido Por cierto Que igual es un Igual es mentira ¿Vale? Lo que leo en reddit Muchas veces es falso Tengo entendido Que ahora Estos artefactos Los van a dar en el En el abismo ¿Vale? Se supone que ahora Por completar el abismo En vez de darte Gladiador y tal Se supone que a partir Del siguiente Bueno del siguiente abismo Van a dar El nuevo set este Que yo no le veo Mucho sentido Pero lo he leído por ahí ¿Vale? Si os queréis comer el bulo ¿Vale? Es el momento de comeroslo Vamos a ver con esta ¡Ah! Eres tú Vengo de parte de Mooning Esta es ¿Qué? Olvidas de ese pedazo de papel Te reconocí En cuanto te vi Hay una roca bloqueándola Vale Ese Mooning Siempre tan vanidoso Con su posición Y su burocracia Siempre se inventa Algún procedimiento Con el cual aparentar Que es alguien importante Yo no le doy importancia A esas cosas en absoluto De todas formas Todo el mundo conoce El nombre de Nedeles ¿Sí? Tan famoso soy En el gremio de aventureros Por no hablar de tus grandes hazañas De Liyue Pues claro Muchos nuevos reclutas del gremio Escucharon A Iris Contar tus aventuras De Spindragon Soy una de Yo soy una de ellas ¿A Iris? Es que no sé si Era del Del equipo De Spindragon ¿O no? Era del ¿Cómo se llama? El del evento De Spindragon Nuevo No sé No sé si era sobre eso Te abriste camino A través de la tormenta glacial Descubriste un reino Olvidado bajo el hielo Ascendiste a los picos Más peligrosos Y encaraste En carne y hueso Los bruscos caminos Que sufrió el lugar ¿De veras? ¿Viste tantas cosas? ¿Superaste tantos obstáculos Revelantes? ¿Tantas verdades? Solo pueden resumirse Con una palabra Aventura Eso sí que son aventuras Eso Es porque soy El mejor aventurero Que existe Yo lo creo Guau Vamos Está sorprendida La verdad Somos tan geniales ¿Por qué lo dices En plural? Pregunto ¿Por qué lo dices En plural? Uh Han canjeado Hidratación Gracias Por ahora La música está muy bien Por cierto La música Es bastante calmada Que me esperaba Que fuese a ser Mejor ¿Vale? Que Otras Pero no esperaba Que llegase a Enkanomilla Por ahora No lo está haciendo ¿Vale? Ay Y no hace falta mencionar El logro que protagonizaron Con el monstruo marino De la cámara de Jade No estuve allí Para presenciarlo Pero me he perdido No me he perdido Ni un detalle De lo que contaron Sobre ello Vale ASMR Un poco Luego se escuchará A los A los mineros Como Hey ho Hey ho A la mina Trabaja Supongo ¿No? O sea Parece que hasta Se cuentan historias Sobre nosotros Como no Son de los más populares Para mí Tanto el maestro Del té Liu Shu Como Tian Lengua de acero Son buenísimos Pero yo prefiero A Tian Entiendo Está bien Tian Lengua de acero No encaja con el gusto De todos A veces Le da la sensación De que su vocabulario Es demasiado grotesco Y simple En cambio El maestro Liu Shu Hay que tomarse un tiempo Para conocerlo A veces Es necesario quedarse ¿De qué mierda Me estás hablando? A algunos Le gusta ese estilo Pero a mí Me aburre sobremanera Y si están pensando Solo en historias Estás bien Te duele la garganta Bueno Me han canjeado Una hidratación Antes Así que supongo Que puedo aprovechar Ahora Había que aprovechar No, estoy bien No Es solo que recibió Demasiada información De repente Y su cabeza Le cuesta procesarla Me pasa Me representa A Eder No sé si Ah, lo siento La verdad es que Me emocioné mucho Hablando de este tema Y no tuve en cuenta Si les interesaba o no Oh, pobrecillas Se ha puesto triste Cuéntamelo Venga Yo lo paso rápido Vale Pero para que a ojos tuyos Sea como que me lo has contado Entonces viniste por un encargo De las siete estrellas Un inglés reveló Alguna otra información Como Ni se les ocurra Tocar las llaves rocosas Debajo de esquema No hay nada Tío Chung No les ayudará a bajar O algo por el estilo Enfatizando repatizas veces Sí Algo así, sí Pero Eso no puede asustarnos A nosotros Él no pretendía asustarlos ¿Eh? Entonces era verdad Lo que dijo Miren Muni es un especialista Enviado por el Ministerio De Asuntos Civiles Incluso si necesitan ayuda Hay muchas cosas Que no puede decir públicamente Ah, pensaba que esto Era obvio Pensaba Me tienen que explicar esto Me tienen que explicar Que lo ha dicho Enfatizando tanto Para que se note Que es mentira O sea Me lo tienen que explicar Bueno, a ver Ya entiendo que Cuando me ves Así como estoy ¿Vale? Puede parecer que tengo Ciertas Carencias ¿Vale? Ciertas Carencias cognitivas ¿Vale? Lo puedo entender Sobre todo con las cosas Que digo ¿Vale? Pero yo creo que no es necesario Que me explicasen esto Creo que lo he pillado Así que esas advertencias Son su única manera De comunicar De forma encubierta Cómo puedes entrar encima Cuando él dice No deberías En realidad Quiere decir Puedes Vale Qué tipo tan raro Vale Además Hasta te escribió Una nota de autorización Y te pidió Que vinieras a buscarme Esa nota que lleva Significa que te ha autorizado A moverte por la cima Sin objeciones A excepción Claro está De cualquier intervención Personal De las siete estrellas Si de vídeo Que vinieras a buscarme Es porque tengo que mostrarte El camino Hacia las producciones De Sima Sí, venga Ay, este Muni Siento que te hayas Encontrado con tanto Secretismo Pero tenemos Motivos para hacerlo Esta cosa Que desenterraron Bajo Sima Es verdaderamente extraña Este juego siempre Acto para el público Nonato Sí Me pasa Soy yo Público de ese A veces Muy A ver Bastante veces No pueden llamar Demasiado la atención Pues la gente Podría alarmarse Estas son las órdenes De las siete estrellas Por eso solo podemos operar Bajo la orden De restricción De acceso Y convocar Exploradores Y eruditos En secreto Para que entren A la silla Y realizar sus Investigaciones Al final Al final se trata De hacer Todo lo necesario Para apaciguar Los problemas Que hay bajo tierra ¿Quiénes eran Esas personas Del campamento? Todo es su opinión Apoyarle al equipo De espeleología Son unos Son muy confliables O al menos La mayoría de ellos Tampoco es una coincidencia Que tú estés aquí Más de una De las siete estrellas Nos recomendó Que te pidiéramos ayuda Nosotros Accedimos sin Rechistar A ver O sea Que las siete estrellas Quiere hacerlo De oculto Y al mismo tiempo Lo quieren estos Ocultar Hasta un nivel De las siete estrellas O sea Que lo que ocurra aquí No lo van a saber ellos Aparte de De que tienen De que tienen espías Por aquí puestos No para Para saber que ocurre Para saber si De pronto se escapa Esa cosa Dicen que es fácil De conseguir Sí Es fácil conseguir Mi ayuda Sí Si eso significa Que nos han engañado Pues nos vamos de aquí Eso Que hacen tratándonos Como si fueran Unos ingenuos Paimon no va a dejar Que eso pase Esperen Se lo estaba comunicando Las palabras de mi superiora Fue ella quien dijo eso Yo retirarle lo dicho Vale De acuerdo Vamos Estamos hablando De las siete estrellas Seguro que te ofrecen Una gran recompensa Que me de tu ayuda Tampoco es que me falten moras No la verdad es que sí A Eder No deberías decir eso Necesito ayuda Para colocar carteles De personas desaparecidas Vale ya lo he pillado Perdón He tardado en pillarlo He tardado en pillarlo Vale Perdón Le estamos Le estamos dando De su propia medicina A ver si lo pilla Ella también Tampoco es que me falten moras ¿Sabes? Ni a Paimon No que tener moras No estaría nada Si podemos reducir Los riesgos Que amenacen La seguridad Encima 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 Cualquier tesoro O artículo de valor Para Será para quien lo encuentre Este es un privilegio Especial otorgado Por las siete estrellas Solo para ustedes dos Wow De veras No se están engañando Otra vez Y Paimon Volverá a repetir Su wow Un tesoro Por lo menos La tiene calada No se Bueno la cima Es un lugar enorme Imagina cuantos tesoros Podemos encontrar Y por las blancas Por las blancas Te lo puedes imaginar Ay perdón Imagina que no sale ninguna Yo lloro Igual un poco Es que está refinada Al dos O al tres Me faltan muy pocas Entonces confirmamos Si venga confirmamos Lo haremos por los tesoros Está bien Lo hago por ti Paimon Paimon sabe Que es alguien importante Si venga Les pido disculpas Por hacerles perder el tiempo Gracias Si queremos entrar encima Primero tendremos que encontrar Un canalizador Hecho con una roca lumínica Con el podemos movernos Por la oscuridad De ahí abajo Si bueno Este es el nuevo sistema Que está bastante Copiado De Enkanomilla De evento Solo portadores de visiones Puedes utilizarlo Pero ya que tú puedes usar Diferentes energías elementales Sin una visión Supongo que no tendrás problemas En usar el canalizador ¿Dónde podemos encontrarlo? Está en un almacén al sur El almacén está bien vigilado Así que debe ser Bastante seguro Vuelve cuando lo tengas En tus manos Vale Por aquí Parece que va a ser Bastante rato De De misión Así que me imagino Que la misión En total ¿Vale? Contando lo que Lo que pesa Esta Este trocito ¿No? Y la siguiente Ay hay un cristal Nunca había visto un cristal Encima de una mesa ¡Qué guay! Ya está Eso es lo que me emociona Un cristal encima de una mesa Hemos bajado el nivel Muy fuerte ¿Vale? ¿Vale? Está mal la cosa ¿Vale? Es que nos dan a cuenta Gotas todo ¿Vale? Ya pues Baja un poquito El nivel ¿Sabes? A ver Para mí Esta es la roca Lomínica Ah Las había No me dejaban cogerlo Porque estaba en Tresero que mencionó ¿No? Rápido Llévemoslo Parece ser que me ponen Como un efecto negro Cuando estoy en esta zona De aquí ¿Es porque he salido Mucho tiempo? ¿Vale? Me han puesto Como una Bien bonito que es ¿Ves? No solo yo Es muy bonito Es una piedra Encima de la mesa Tengo el Paramétrico ya No lo voy a hacer todavía Me lo han puesto En misiones Aquí está Obtenido el subsuelo De Sima Se dice que puede Servir como canalizador Puede emitir Un gran brillo En los oscuros túneles De los mineros Vale Es una Es una lámpara ¿Vale? O sea que me lo puede poner Así como él quiera Pero es que es una lámpara Es para allá Suena muy a country Todo esto Ya no está No, ahora lo tenemos En el inventario Pero bueno Seguro que encontramos más Mira Y por ahí hay cristales Hola Va a ser larguita Toda esta misión Me imagino que van a ser Tres horas y pico En total Porque le han puesto Por separado La misión ¿Vale? Para que me obliguen A hacer esto ¿Vale? Me lo obliguen a hacerlo Y va a ser La otra misión Seguramente Pues su duración Usual De dos horas O algo así Unido a lo que dure esto ¡Regresamos! ¡Mentirosa! Joder ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿Qué paso? No había nadie vigilando En el almacén Y había hasta ladrones de tesoros Hasta ellos se preguntaron Porque no había nadie Vigilando este lugar ¿Eh? No debería ser así Cuando yo estaba vigilando El lugar Los ladrones de tesoros Ni siquiera se debían acercarse Cuando tú vigilabas El lugar Había alguien Vigilando el lugar Y No había Nadie más Aparte de ti Es eso lo que me estás Queriendo decir Espera ¿Quién Dices que estaba Vigilando el almacén? Eh ¿Yo? ¿Y lo estás vigilando En este momento? ¿Qué tipo de aventurero Se quedaría En un trabajo Tan aburrido Como ese? Se ha dado cuenta Ya sola Bueno Si se ha dado cuenta Ya sola Bueno Pues eso Eso me vale Mejor no hablemos De tu neglicencia Eh Centrémonos en Cómo deshacer el sello Este Este Está bien Pobrecilla Ella aquí Conociendo a su héroe O lo que sea ¿Vale? O sea Y de pronto Hace esto Y ha quedado como Súper mal Pobrecilla Never meet your heroes Por este tipo de cosas ¿Vale? Eh 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 La verdad es que No estoy totalmente segura De cómo funciona Una llave rocosa Pero podrías probar A usar esas formaciones Geo de ahí ¿Qué es eso? Esas formaciones extrañas Han estado dando Dolores de cabeza A los del ministerio De asuntos civiles Parece que empezaron A crecer en la cima Hace dos años Y sus características Son similares A las de la Cosa Que se esconde bajo tierra Sí que está intentando salir ¿No es lo que me dice? Decimos esto porque Pueden verse influenciadas Por ciertas anormalías Y sufrir Algún tipo De desintegración Con el tiempo Los investigadores Del salón Huysan Revelaron Que han estado Absorbiendo energía Del alrededor Y erosionando La estructura De las llaves O cosas De forma gradual ¿Vale? Estas piedras Por cierto El modelo Es el mismo Que las piedras De Encanomilla ¿Vale? Las tres piedras Que necesitas De la serpiente La cabeza Y la No sé qué ¿Vale? Son iguales Son la misma estructura Me imagino que han cogido El modelado entero Y luego lo pusieron En 2D Y ya está Es un fenómeno Cuanto menos impactante Como si algo estuviera Intentando destruir el sello Oh wow Será Esa cosa Nah Tenemos que eliminar Dos veces al mes Pero esas rocas Esas cosas raras Vuelven a crecer rápidamente Y cada vez Lo hacen más deprisa Quizás esa Cosa Que aparecía ahí abajo Esté causando algún tipo De perturbación Y por eso Las sedes de estrellas Nos enviaron A investigar Es un poco Curioso Que no paren de De hacer un poco De forshadowing De esta forma Cuando luego es un boss Que es como una serpiente Y ya Porque nos lo han Spoileado aquí ¿Vale? Es que nos lo han Spoileado ya Aquí La gran serpiente De la cima O sea que es un poco Rarillo ¿Vale? ¿Cómo haremos para Eliminar las ataduras De esta llave? Pues intentar golpear Estas formaciones Bueno, sí Lo típico Golpeamos esto Esto por ahí ¿Cuántas más hay? Voy a ver por lo menos Una más Uy, flor chinchin No hay otra más Cuento una forma De destruirla Sí, sí Yo esto lo pillo Pero He visto algo Cartel Falta Falta alguna atadura ¿Verdad? Que no estoy viendo Los cosas estos No los marcan Vale Voy a cogerlo Es que no veo Que aparezca nada No es tocarlo Con un cristalito De estos Ni nada ¿Verdad? Ah Lol Ah Lol Golpearlo Dice estas Pensaba que decía Aquellas Vale Lo golpeas Y mandas Como un pulso Chulo Ok Vale Hay que alinearlo ¿Vale? Hay que alinearlo No, no, no Es golpear Y ya está Golpear y golpear Pues muy bien Pues un sello menos Pues ya estaría Bien, ¿no? Puzzle Con eso debe ser suficiente Vale Hay que romper los siete Me imagino que serán ¿No? Chinchón A ver Lograste destruir Que diga Lograste eliminar Las ataduras De la llave Rocosa Sabía que pudimos Confiar en ti Esto es destrucción De la propiedad pública ¿No? No importa Amuning hizo un reporte De los daños Por adelantado Así que técnicamente Hablando Las llaves rocosas Sufrieron daño Antes de que llegáramos Joder, ¿no? Hostia Esto está un poco Joder La corrupción ¿No? En Liyue Ahora tenemos que hacernos cargo De otras Cuatro llaves rocosas Hice un boceto De la ubicación De tres de ellas Espero que te sirva Se ven Pero bueno, vale En cuanto a la última Llave A decir verdad Yo tampoco sé con certeza Su ubicación Después de evacuar A los mineros Hubo una gran fuga En la misma Que hizo que el pilar Quedara sumergido Vale En fin Primero hace cargo De las llaves Si luego pensaremos Si luego pensaremos en algo Cuando esté de vuelta Supongo que este derrumbamiento Es el mismo motivo Por el que no se puede acceder Al Al De esto Al nuevo Dominio Vale Ya pensamos en algo Cuando esté de vuelta ¿No nos acompañas? Esta vez no va a ser posible Técnicamente debería estar Vigilando el almacén Por culpa mía Los ladrones de tesoros Estuvieron a punto De entrar en él Yo estoy suficientemente Agradecida de que no hayas Informado de mi error Las cosas podrían ponerse feas Si Moonin vuelve a atraparme Haciendo cosas Otras cosas Así que debería quedarme Haciendo guardia ¡Oh! Va a hacer su trabajo ¡Qué mona! Pero estoy convencida De que ustedes dos Pueden hacerse cargo Sin ningún problema Gracias Por confiar en nosotros Vale Me ha hecho un bote De esto Bostezo Bostezo Quiero mirar una cosa Vale Tengo que completarla Vale Pone completar Es importante Lo de completar Porque Ah ya son las 5 Ya son las 5 Vale La centro de cima Ahí está Vale Tengo que destruir 3 Que me las está marcando ¿Verdad? Si me las está marcando Y luego volver aquí Vale Pues la más cercana Parece que es esa de allí Me imagino Que voy a encontrarme Con Ah mira Está vigilando Que mona Está haciendo lo que digo Que iba a hacer Perdón Ya está Me interesaría Encontrarme con algún cofre Y confirmar lo de las borlas blancas Porque de verdad Que ¿Cuántas son? Tengo 2 Que tengo 2 Es muy triste Tener solo 2 Borlas blancas O sea es que Si tuviese 1 Me gustaría más Que tener 2 Preferiría tener 1 Antes que tener 2 Oh Cristal opo 2 Hostia que chuli Cristal nuevo Roca ancestral Vale Vamos a tener que Recargar la La linterna esta O algo A ver donde está Mirar al extraño No me lo dirán todavía Supongo Hasta que no baje Después de lo de Los Cosas estos Por ahora la música va bien Por ahora vamos por buen camino Vale Hay que No Me he caído Hay que alinearse Con la Con la piedra Voy a caminar Vale Que me va a ser más sencillo Porque tengo que alinearme Aquí Vale Hay que pegarle Igual puedo pegarle Un flechazo En verdad Uh Tiene que ser Tiene que ser Cuando vaya para arriba Vale Tiene que ser Cuando vaya para arriba Oh despicho Espérate Que coño No cuenta Parece que no cuenta Tiene que ser Tiene que ser Después ¿Verdad? Va a ser que tengo que hacerlo Después de la otra Tiene que bajar un poquito Y entonces ya podré darle Venga Tengo que volver a esperar Esta tiene tres ¿No? Tiene tres anclajes Creo que tiene tres anclajes Esta No estoy seguro A ver Vale Uno fuera Se tiene un anclaje Por aquí debajo Por allí Allí hay un anclaje Vale Creo que ahora es esta Por como estaba orientado Vale Por como estaba orientado Yo creo que estaba justo Justo para que esta pudiera darle Vale La otra esta Que está demasiado Abajo Vale Bajando Hay que darle A donde el tesoro Nomás ¿No? Puedo intentar Darle directamente Supongo ¡Oh! Cofre sofisticado Cofre sofisticado Cofre sofisticado Vale Ese ya está Sí Ya está Un sello menos Cofre sofisticado ¿Eh? Atentos 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 Va a ser una borla Va a ser una borla Me la han puesto aquí ¿Vale? Me la han puesto en el camino Va a ser una borla Os vais a cagar Va a ser una borla Le he dado Le he dado Os vais a cagar ¿Qué ha pasado? ¡Alto! ¡Paren! Por favor Déjenos explicárselo ¿Acaso no son ladones de tesoros? Entréguense No necesitamos más explicaciones Jambo Capitán de la Geo Armada En la jurisdicción De la Sima Es un honor conocerlo Señor Ah Usted es su famosa Compañera flotante ¿Cómo te atreves a olvidar El nombre de Paimon? Paimon es Paimon Ah Lo siento Creo que debe haber Un pequeño malentendido Espera No son ladones de la Geo Armada ¿Son ladones de la Geo Armada? Mi cerebro está Apagándose durante un segundo momento Eh A ver No son ladrones de tesoros Son la Geo Armada Se me ha ido ¿Vale? Se me ha apagado el cerebro Durante un momento ¿Vale? Ya lo siento Es que a veces no me da Estoy Estoy tratando de arreglar Este tipo de cosas Pero es que no me da La cabeza Eh Me disculpo Por el malentendido De hecho Pensábamos que Ustedes eran los malos Eh Bueno En cierto sentido Vamos a robar cosas ¿No? Es cierto que la zona Era una base De los ladones de tesoros Después de que los trabajadores Abandonaron el lugar Esos tipos intentaron infiltrarse Al principio Solo se dedicaban Al contrabando de minerales Y arena cristalizada Y jugaron A la escondite Con nuestras protudias Bueno Luego incluso Se atrevieron a tomar A un viejo almacén Que dejaron los mineros Y fabricar Sus propias joyas Baratas Para venderlas Ay Fue muy triste Ver algo así Que fue triste Esas joyas De baja calidad Solo pueden engañar A los que visitan Liyue Por primera vez O a los estudiosos Alejados de la realidad Seguro que quieren Introducirlas en el mercado A bajos precios Me temo que acabarán Por destruir Algunas marcas prestigiosas Pero ellos no tienen Ninguna marca comercial Tienes razón Hacen dinero con estas cosas Hacer dinero direct Con estas cosas Es realmente Rastrero No sé Si hacen un producto De menor calidad Y lo venden A menor precio Diciendo que es De menor calidad No me parece Que sea Algo malo No sé No lo veo Para tanto Supongo que es que Dice que son De una marca concreta O algo así Por eso vinimos A hacernos cargo De los ladrones Que estaban aquí Nos disfrazamos Como ellos Y nos escondimos Bueno Eso fue hace ya un tiempo Hemos averiguado Que uno de sus líderes Ya está en contacto Con los Fatui Oh Bueno Los de siempre Ay Y se sospecha Que comercian Con materiales peligrosos Que conexión hay entre ellos ¿Cuáles son los materiales peligrosos? Me interesa Mi informante Mi informante dijo Que los Fatui Estaban Comprando algo A los ladrones Tesoros A cambio De grandes cantidades De mora Y armamento Pero solo encontró Comida Y artículos domésticos Tal vez fue una trampa En resumen Todo lo que necesitamos Para un ataque Lo único que necesitamos Hacer Era Desenmascararlos Y descubrir Que estaban tramando Vale Pero cuando nosotros llegamos Sabíamos que eran buenos Pero no pensábamos Que fueran tan fuertes Han derrotado A más de la mitad De mis hombres Pocos son La verdad Les he lanzado Un pollito caliente Así que Mucho han aguantado Por supuesto Nosotros vinimos Por otra razón Aquí se encuentra Una de las llaves rocosas Del sello De las 7 estrellas No podíamos permitir Que cayera en manos De los ladrones De tesoros Lo siento Está bien Nos dimos No nos dimos cuenta Que eran ustedes Esa es nuestra culpa Nos dieron la Orden de dejarlos pasar Pero no pensamos Que llegarían tan rápido Wow Este tipo es bastante agradable Significa que ya podemos irnos Lo cierto es que Yo no los culpo Pero las leyes Del I.U.E. Sí ¿Eh? Lo hizo a propósito Veamos Agresión Y asalto Obstrucción de los Deberos de la geoarmada Destrucción del sello De las 7 estrellas Y contaminación De la estrella De la escena del crimen Si a eso le añadimos El perdón De la geoarmada Felicidades Se podrán quedar En Liyue Otros 5 o 10 años Ah Qué mono ¿Eh? ¿Tengo derecho a un abogado? De haberlo sabido De habría golpeado Más fuerte Sí Está tronando Ahora mismo No sé si se escucha Pero está lloviendo Con muchísima fuerza Si se oye Lo lamento No controlo el clima No he desbloqueado Esa habilidad Solo golpeamos Unas personas Que parecían problemáticas ¿Quién le dijo Que se vistieran Como ladrones de tesoro? Sin embargo Dejen que termine de hablar A pesar de todos Los ciudadanos respetuosos Con la ley O los extranjeros Pueden utilizar cualquier medio Para ayudar a la geoarmada En sus deberes Y obtener a cambio Una compensación Eso dicta la ley Del I.U.E. Así que no se preocupen La pelea no fue en vano Que ganamos Por ayudarles Bueno Los bienes robados No se pueden tocar Pero si están dispuestos A ayudarnos Con cualquier artículo Que encuentren en el camino Como un cofre secreto De los ladrones de tesoros O cosas por el estilo Será suyo Podrán hacer lo que quieran con él Además Mis colegas y yo Hemos reunido algo de mora Espero que sea suficiente Después de todo La ayuda inesperada No entraba dentro De nuestro presupuesto Entonces eso significa Que no tenemos Que ir a la cárcel Y además conseguimos Un tesoro, ¿verdad? Sí Está bien Trato hecho Me gusta el plan Me gusta no ir a la cárcel Todavía no Bueno, si me disculpen Iré al punto de reunión No lleguen tarde O tendremos que empezar Sin ustedes Vamos, sigámosles Oye David, estamos ayudando A la geoarmada En asuntos oficiales Además, podremos conseguir mora Paimon Estas cosas no se hacen Vale, creo que esto Es otra misión, ¿verdad? Infiltrados no detectados Sí, esto es otra misión Vamos a dejar la apartada esa Por su cuenta No creo que vayan a empezar Sin mí Por mucho que lo digan También te lo digo Cofre sofisticado Sí, necesito más Estoy de acuerdo Con lo que dice Giluk No hay borla blanca Esto entra en Liyue Que por lo menos La parte de arriba Debería ser parte De Liyue Así no se puede Uy Uy, 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 uy Que hacía mucho tiempo Que no había uno de estos Míralo 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 que mono Uy Uy No está Aquí Ah, común Bueno Borla blanca Eh Te he visto No me deja No me deja romperlo Ah, vale Pedazo de hierro blanco Oh, shit Lol Que mal hecho está Lol Lol Vale La animación es Inexistente Ok Aquí Que no me puedo caer No me dejaba tirarme Vamos a desbloquear el punto Vale Me estoy acercando A aquel de allí Ese es otra piedra No es la de Sí Parece que por aquí había algo Vamos a usar a Ganju Igual no debería estar haciendo esto Quizás Vale No os niego Que no debería estar haciéndolo Pero al mismo tiempo Entendedme vosotros a mí Quiero borlas blancas Vale A ver Esto sí lo voy a matar Vale Que hay un cofre gordo Gordo No han cambiado la música de combate Sigue siendo la misma Sigue siendo la misma música de combate Bueno A ver No se puede pedir todo Supongo Porque si no me decepciono Antes y ya Poco más Ay no he puesto Healer Ni a Zongli No he puesto ni Healer ni Zongli Pues Rip Que soy un Glass Cannon ¿Sabéis? Son de nivel 93 Así que es el nivel normal ¿No? Claro El nivel de estos Es el de Cualquier jefe de mundo Vale A ver A ver Dime que hay una borla Bueno pues no hay borla ¿Por qué la necesidad de borlas blancas? Porque Yo soy de esos que le daban a autoañadir Y tengo 2 de 5 Y tengo 2 de 5 Y esto no puede ser ¿Veis que el resto son 5 de 5? 5 de 5 5 de 5 ¿Veis que esas son 5 de 5? Pues ahí hay un 2 de 5 No hay 5 de 5 No hay 5 de 5 Y las borlas blancas Solo se pueden conseguir en cofres de Liyue Así que No tengo ninguna forma de conseguirlas Básicamente ¡Ay Giritrulls! ¿Qué tal estáis colegas? Os he echado de menos Os he echado muchísimo de menos ¿Eh? ¿Habéis estado bien? No sé si os ha pasado algo Que un minero por ahí me ha dicho Que os pasaban cosas Y que entrabais a sitios Y de pronto no salíais de ahí Vale Vale, este está por el medio Vamos a empezar por arriba del todo Empezamos por arriba del todo Parece que podemos pasar De los enemigos Vale, parece que el orden es Es por altura y ya está ¡Uh! Corriente Voy a coger aquello Ay, si es este El que está más Más arriba Vale Y este el último ¿Por qué no se pone? No se pone el cristalito No lo he cogido Ah, no lo había cogido Vamos a matarlo De verdad ¿Ya? Venga, ya está Tengo que alinearme bien Ahí está Y contra el suelo Vale, quedan dos Uno de ellos aún no se sabe Donde está Veo otro caminito Pero No sé por dónde vendrá Me dejan ir por aquí abajo Me dejan ir por aquí abajo Vamos a intentar venir por aquí Los ilícitos Todo eso sí que lo haré Yo por mi cuenta Explorando ¿Vale? Es que tampoco Quiero ponerme aquí A hacer Todo Just Me encuentro con cosillas Y tal Y digo Vale, pues quiero No que sé Si me encuentro con un cofre Que es matar A dos enemigos Pues digo Vale, lo entiendo Pero No sé Hacer puzzles y tal Es más 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 de hacer con tranquilidad Me haría ilusión Comprobar Que dan borlas blancas Así en general ¿Vale? Porque Esto es Liyue ¿Vale? Pero al mismo tiempo Es una zona nueva Y posiblemente Los cofres no sean Los de Liyue Porque tampoco Me han dado Ningún Cofre con Con materiales De De esto De A ver por dónde subo Ningún cofre Con materiales De De talentos Y tal ¿Vale? Que son los que Daban también Por Liyue Estoy rodeando Un poco La zona Pero no sé Muy bien Por dónde Hay que ir Sé que hay Corrientes De aire Y tal Mucho Mineral Pero no sé Muy bien Por dónde Hay que ir Podemos ir A la estatua Y luego Desentendernos Un poco Creo que va a ser Lo más sencillo Oye mira ¿Veis esto de aquí? Es un pack De bichos Que hago así Y pues es como Rápido ¿Vale? O sea es una tontería Hacerlo Son literalmente Tres segundos Y me molestaría Un poco no pillarlo Vale A mí me han dado Uno de talentos ¿Eh? Me han dado talentos Vale Hay que Hay que seguir Con la esperanza ¿Vale? No se puede perder La esperanza Yo quiero mi borla ¿Vale? Quiero mi borla Y creo que podré Conseguir mi borla En algún momento ¿Esto sube? Sí sube Vale Ya hay que ir Es que está por la parte De arriba La siguiente zona Así que tengo que venir Para Casio también No veo la estatua ¿Estás abajo? ¿Hay una estatua Bajo tierra o algo? Debería estar Aquí Hola Hola Henry ¿Qué tal? Henry Sí Henry No veo la estatua ¿Eh? Puede que haya una estatua Bajo tierra A ver No sería imposible Pero se me iría Un pelín raro Creo que está ahí Sí porque veo una Pregunta ¿La zona es muy grande O es pequeña? A ver Es pequeña En cuanto a superficie A ver Esto es bastante grande Es pequeña En cuanto a superficie Pero también tiene Otra zona subterránea ¿Vale? Así que también hay Mucho recove Ecos por aquí ¿Vale? Está todo como Un pecaíto No hay tanta montaña Como es Liyu en general ¿Vale? Todo esto de aquí ¿Vale? Es muy grande Pero todo esto Está vacío Es una planicie Básicamente Así que diría Que es más Grande En cuanto a Búsqueda de Cosas y tal No creo que vaya a ser Muy rápido De De pasar Todo esto Así que vivo Me gustan Me gustan Los estetes Altitos Me gustan Me gustan Me gustan Mucho Me gustan Los estetes Altitos No he pedido Que fuera A verlos Así en general Así que todo guay Vale Común también Vale Si Allí está la estatua Vale A ver por dónde Puedo subir mejor Es que Sé que escalar No es lo más eficiente Del mundo Así que me interesa Ir Un poco Como pueda Me interesa Ir más Donde me pongan La subida Para ir Vale Esto es lo que me habéis Dicho ¿Verdad? Que hay un Hay una piedra Bloqueando el sitio Roca extraña Misteriosa roca Relacionada con los pilares De piedra Vale Pues ya nos han dicho ¿Hay logros de Sima? Me imagino que sí O sea No los pondrán Directamente Me imagino No los pondrán Como parte del Iyue Cuevas y luminosidad Sí, aquí está Todo esto es de Sima Todo esto es Sima Luego habrá también Un par de logros locales Que serán Que serán más Más ocultos ¿Vale? Que habrá que hacer Cosas rarillas Y que no aparecerán Que no se pueden leer Simplemente para completarlos Pero Logros hay Siempre En cada versión nueva Meten logros nuevos Igual hay logros También De zonas anteriores Vale Voy a desbloquear La estatua Lo primero ¿Vale? Va a ser lo más útil Y posiblemente Estos acaben muriendo También Vamos a hacer una cosa No me está interesando Mucho tener a Ganjo Aquí en el equipo ¿Vale? Vamos a cambiar a Zongli Porque es que no estoy Aguantando nada De tiempo vivo Y Zongli baja resistencia Así que me va a hacer El mismo El mismo bien Estoy con el Traveler Haciendo sobrecargado Igualmente Así que Mío Vale No puedo en combate Pero están muy cerca Me pierden el traqueo Venga Pérdenme el traqueo Venga Que seguro que queréis ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Lul! ¿Qué cojón? Bueno vale Pues nada Me odia mucho ¿Vale? Me odia con mucha fuerza Pues nada Ha venido para acá Venga Ya está Según parece Le he caído mal Ha venido corriendo Con mucha fuerza Ahí está ¡Uh! ¡Qué bonito! Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No esperaba que se fuese A ver así ¿Vale? Perdón Ya está Es que A ver Lo vi en su momento Pero no Así Se ve bonito Se vio con todo entero Más cercano Vale Puedo hacer ofrendas No puedo ofrecer nada ¿Verdad? No No puedo ofrecer nada Igual Debajo Hay alguna cosa Sin abrir Vale ya tengo El logrito este Venga a ver Tú vas a ser el de la borla blanca ¿A que sí? Dime que vas a ser el de la borla blanca ¿A que sí? ¿A que vas a ser el de la borla? Venga Venga esa borla Venga Partí mi teorito Uy Ya se estaba poniendo con el escudito Madre mía Ha llegado tiempo A ver la borla Venga esa borla No hay borla Vale Había que intentarlo Es que si lo dices Igual sale antes ¿Vale? O sea Así funciona No Vale Según parece Esto está bajo tierra ¿No? Vale Esto está justo al lado de De la nueva zona Sé que se pueden destruir las piedras Porque cuando la he golpeado Me han dado un tutorial De cómo destruirlas Básicamente ¿Vale? Pero esta piedra de aquí Tiene como poder también ¿No? ¿No forma esto? ¿Parte del sello? Espérate El suelo está temblando Uh Me gusta el plan Mira eso Las ondas de choque Se transfieren a través De las vetas de mineral Ajá Vale 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 Te pillo Ok Vale Me gusta lo de las ondas de choque Está guay Me diría que haberme puesto a Beneath Para coger cofres Vale Pero no he podido romper aquella Vale Vamos a poner el pinal de Zongli A ver si A ver si A ver si la onda de choque se repite con el pilar Porque estaría bastante bien Eh Ahí está Roto Lo tenemos Tenemos el nuevo dominio Que alguno me había dicho que estaba Que estaba bloqueado Tenemos el nuevo dominio con eso Eso es el nuevo dominio No tengo pruebas Pero tampoco dudas Pero tampoco dudas O sea Es que Es una piedra Que me ha puesto una cinemática Al mismo tiempo Vale Este es el nuevo dominio No hay dudas No hay dudas No hacía falta poner pilar O sea Simplemente voy a quedarle Después de quitarle el cofre Aquí está Vale Pues nuevo dominio Tendría que farmear a este Para Ayato Luego tiramos por él Vale Es que me gustaría Por lo menos tirarla O sea Terminar la zona Vale Voy a guardar un clip luego Para resubirlo Ahí está Que yo que sé Parece algo importante ¿No? Vale Sé que no debería estar haciendo esto Vamos a centrarnos En la misión principal ¿Vale? Tenemos que desbloquear Lo de aquí abajo A ver Abajo A ver tu inventario Vale Y busca el mapa No, no No, no Está debajo de esto A ver Lo bueno es que ya tengo la La Esta La estatua Así que puedo teletransportarme Cuando quiera Otro cofre aquí ¿Y esto? ¿Lol? ¿Qué ha pasado con él? Me acabo de cargar el cofre ¿Me acabo de cargar el cofre? ¿Es cosa mía? ¿O acabo de darle a romper el cosa este? Y ha explotado el cofre Entero O sea Incluyendo la piedra de... ¿Me acabo de cargar el cofre? Decidme que no me he cargado el cofre Ah Ya entiendo lo que ha pasado Ya entiendo lo que ha pasado Vale, vale, vale Había algo encima de esto Me imagino Y lo he roto con... Con la resonancia esa Ha habido borla No, ha habido mensajero Mensajero también es exclusiva Mensajero también es exclusiva Lo que pasa es que no sé si ya tengo mensajero No la tengo Vale Vamos a aguantarla ahí Mensajero también es exclusiva de Liyu Eso se puede pillar en... En cofres de Liyu también Vale Oye, a ver, me vale No ha sido una borla Pero esto me confirma que va a haber borlas en esta zona O sea, eso me vale como... Como justificación Vale Vamos a coger esto Por aquí abajo Bien, he venido al sitio bueno, sí A ver, va por altura esto Hay que destruirla, venga Esta puede ser la del derrumbamiento Pero no estoy muy convencido de ello Están todos a la misma altura, ¿verdad? Parece que están todos a la misma altura Vale Vale Una fuera Dos fuera Y tercero Sé que puedo matar a los enemigos, ¿vale? Soy consciente de ello Ahí está Tercero Vale Y nos queda el que está escondido, supongo Ah, es que eliminamos de dos en dos el cosa este Vale Ahí está Me ha desblocado un silly Pero bueno Vamos a opiar todo esto por ahora, ¿vale? Ya me pondría a explorar por mi cuenta Venimos para acá Vale, por ahora vamos bien O sea Vamos a tardar bastante Por cómo está estructurada la misión Vale Está pensada para que tengas que hacer cosas Que serían de explorar y tal Así que no está muy pensado para Gente como yo Que quiere Hacer la historia Primero Y luego ponerse a explorar tranquilamente Mientras veo un vídeo Lo que sea No está para mí Pero está también bien O sea, no pasa nada Me ha dicho ¿Por qué tengo otra? Infiltrado Infiltrado No detectado Será la otra Puede ser Puede ser la otra Ya estamos de vuelta Las tres llaves rocosas quedaron destruidas Shhh ¿Qué se ocurre de repente? ¿Hay enemigos cerca? ¿Hay enemigos cerca? ¿Dónde? ¿Qué se sorprenden tanto? Solo es un pequeño terremoto Nada fuera de lo común Quizá en las montañas rocosas Se han desestabilizado Al aflojar el sello ¿Lo sientes? Al menos no siente nada Porque tú flotas No tiene sentido Yo tampoco he notado nada O sea Cuando he golpeado las piedras Supongo Será instinto de mineros Al parecer En una mina Desde Desde que tienes Sentido de la razón Al crecer en una mina Desde que tienes sentido de la razón Aprendes un par de cosas Sobre el lenguaje de las rocas Madre mía Mi cerebro ¿Cómo está hoy? Esperen Cuidado Debe estar temblando Hasta para mí no le cuesta Mantenerse en pie Pero si tú no enrazas el suelo A ver Me imagino que está estable Según la órbita El terremoto paró Parece que se acabó Por suerte estábamos En la superficie Cuando pasó Si hubiéramos estado En las minas Espero que Muni Y los demás No nos culpen Por el terremoto Pero la energía del sello Se debilitó considerablemente Solo queda Encargarnos de la última Llave rocosa En marcha Venga No sabemos cómo llegar ¿No? ¿O sí? Sí sabemos cómo llegar Por algún motivo Ahora sabemos cómo llegar Hasta la última Llave rocosa Vale A ver Yo ningún problema Supongo Está bajo tierra Me he dejado aquí Cosas de los Fatui Esto Una de cosas Que voy a tener Para coger luego ¿Qué onda? Tengo curiosidad Bastante alto Sí Bueno Podrían haber bajado El daño por caída Ahora que han puesto Esta cosa Vale Parece que hay que entrar Por aquí Solo hay uno Estás tú solo Estás tú solo Colega No te preocupes Yo me encargo Ahora estás con tus seres Querido Venga Bueno Oh Oh Uh Fue el antiguo rey Que gobernó el valle Trianchu El rey dragón De las montañas Según cuenta la leyenda Rex Lapis Lo selló en las profundidades Del desfiladero Yueyung Hoy día Continúa sumido En el sueño Uh No querrás decir Adala Perdón Que no sé hablar Tal vez Los que contaron La historia del rey dragón Eran señores ya mayores La mayoría de ellos Pasaron la No sé No me deja leerlo todo No es la mayor pretensión De todo aventurero Acercarse a la verdad A través de historias Como estas Vale Puedo romperlo con Geo Explotan Está bien Más cosas Que explotan Estoy en la última llave Me han puesto Aquí ya Esto Voy a cogerlo Uh Si que está Bajo tierra Está bajo tierra Pero sigue Flotando Vale Una ¿Dónde está la Demá? Ya sabía Que hay que ir Por la altura Siempre Ah Pues No hay No hay más Solo hay dos En esta Viajero cuidado Parece que Un monstruo Vino a hacernos compañía Los Geo Bishop Dios mío Que puto asco ¿Dónde? ¿Dónde? What? ¿Dónde he puesto el? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde he puesto el? Bueno vale Yo que sé Ven así me han puesto Agua y todo Para que me encargue de ello Me han puesto Agua y todo Para que venga con ellos A reventarles de un golpe Y ya está Parecieron más monstruos Sí, sí Ningún problema Han venido aquí a por esto Vale Esto es lo que querían En su momento Me lo han aguado todo Para que les pueda meter Electro Para que les pueda meter Fuego Vaporizado Todo guay Vale Aquí está Por algún motivo He lanzado la ulti De 20 Pues detrás de las piedras Supongo Ahí está El sello está roto Bien Impresionante Como eres Desesperado de ti Viajero Esta debió ser La última Esta debió ser La última El sello que cerraba Sima Ya no tendrá utilidad Ya podemos bajar A explorar el área Pero antes de eso Deberíamos ir a saludar A Moaning Aunque Él no hará más Que recañarnos Sí, bueno A ver Es su obligación No Me obligan a volver Miren quién viene por aquí No te olvides de vigilar No te Ocupaste de vigilar El almacén en absoluto Esta vez sí que te pasaste ¿Cómo piensas resolver esto? ¿Vas a hacerte responsable Tú solita De haber eliminado El sello? Estás aquí ¿Vas a explicar Cómo pudiste destruir La HBR Cosas? Estéticamente El lugar está mucho mejor Sin ellas Eso es verdad Tú Estás responsable De esto Dejemos que las siete estrellas Juzguen el resto Sí, venga No pasa nada No tengo ningún problema O sea Soy básicamente Estoy básicamente Por encima de las siete estrellas Yo ahora mismo No sé si lo sabes No te preocupes Moaning solo se enfada Con los que No se preocupan por nada No es que No es más que un perro Ladrador Poco mordedor Dejemos de lado Su mal temperamento por ahora Cuando estés listo Convocar a los demás Para que bajen a las minas Contigo Nuestro principal objetivo Es llegar a la parte más profunda De la cima Crear un mapa del área Y encontrar el origen De las anomalías Que han ocurrido aquí Ah sí Por poco se me olvida Bienvenido al equipo De espirología de Sima Soy del equipo De espirología Guay Si me prestas un poco De tu tiempo Te presentaré al equipo Vale Esta es Kediv Un investigador Enviado especialmente De Sumero Por algún motivo Había un par de mensajes Estaban como bloqueados No se borra hoyo De Sumeru Sus especialidades son Los minerales y la biología Es el líder del equipo De espirología Al menos en asuntos Científicos y financieros Esta es Jinwu Jinwu Está a cargo de la seguridad Ella se encarga de la reparación Y mantenimiento De las instalaciones Que utilizamos Y este es Taliesin Él es Un bardo de monstras Los ancortes Saben por qué Solo los ancortes Saben por qué Insistió tanto En venir con nosotros Quizá conozcas Nuevos aliados abajo En las minas ¿Te imaginas? Nunca se sabe Joder el foreshadowing ¿No? Pónmelo más en la cara Que voy a ver a gente Que conozco abajo Pero bueno Y por último No menos importante Me tienen a mí La investigadora de campo Mi trabajo es dibujar mapas Con los caminos Que recorremos Bueno Dirígete hacia la grúa Junto a las minas Cuando estés listo Cuando estés listo Antes servía para transportar Mescancías Pero ahora también se utiliza Para que varias personas Suben y bajen No me digas que voy a hacer Esto una misión de escolta Para siempre Dicho esto Tú tienes un plenador Así que supongo Que no necesitas utilizar La grúa ¿Cierto? No Vale Ok Nueva misión Espero luego se la cima Vale Pero un momento Me interesa otra cosa Tú Rocosas Así de estrellas No Me dice lo de las rocosas llaves Todavía sí que tengo que Seguir haciendo esto Deja el centro de cima Al romper las rocosas llaves Me encuentro inesperado De hecho no De hecho espérate No, no me lo marca Vale Vamos a ver con Muning Rocas ancestrales En todos los años Que he trabajado en cima Apenas las he visto Una vez Que se han creído Los peces de corto Del salón de Huishan Que ellos hagan el trabajo Para que sepan Lo difícil que es Muning Ah, son ustedes Porque siguen merodeando Por la superficie de la cima No me malinterpreten No es que me alegre de verlos Solo me pregunto No tienen otros asuntos Importantes que atender Solo pasábamos a soldar ¿Te preocupa algo? Ay, has oído hablar De las rocas ancestrales Son un mineral tan raro Vale, esto es lo que Esto es lo que hemos pillado antes No tiene nada que ver Tengo que entrar Tengo que entrar No sé Si es que lo he leído mal O lo pone de forma diferente Pero ya me está diciendo Que baje abajo Ay, su belleza Va más allá de la imaginación Dice que si miro Que si Se mira dentro De las mejores rocas ancestrales Encuentran Brillantes rayos de luz Tan finos como un cabello ¿Te refieres a una roca como esta? ¡Qué sorpresa que tengas una! Y es de la más alta calidad que he visto ¿Qué tal si me vendes esta roca? Ni lo sueñas Sí, es un regalo de un amigo Vale, esta es la de la misión de la... Ay, de la misión de Adala Además, Paimon duda seriamente Que tu billetera sea lo suficientemente gorda Como para comprarla Bueno, tengo compradores Que me apoyan Así que las finanzas No son exactamente un problema ¿Compradores? Sí, de alguna manera Estas rocas han despertado el interés De algunos peces gordos Del Salón Huizan Así que Quieren que saque Algunas de la cima Y se las lleve Para investigarlas Pero estoy ocupando Estoy ocupado lidiando con Cumpliendo con mi deber ¿Qué tal si hacemos un trato? Si me encuentras Alguna roca ancestral Tráemela Y te daré una recompensa En el Salón Huizan Vale Necesario que sean de la misma calidad Que la tuya Siempre que sean rocas ancestrales Vale Recompensa Parece una misión secundaria Normal y corriente No tiene nada que ver Con la misión principal Pero últimamente Tengo las manos atadas Por varios asuntos Aquí en la cima Por favor Ayúdenme con eso No dice nada importante Nada Está bien, entendido Básicamente que le traiga piedras Le traigo piedras Y tal A ver cuánto me dan por ella ¿Te puedo dar las que tengo? Aquí están Uh, me dan de tres en tres De tres en tres Vale Vamos a continuar con lo otro Es espeleólogos Ahí está Me he equivocado de misión Y ya Como lo he visto ahí al lado Hay que entrar Vale, lo he pensado bien Hay que entrar Es que la cosa es que tenemos La linterna y tal Pero no tenemos forma de usarla No me han explicado Cómo usarla ni nada Así que no creo que me lleven A la misión principal aún Por eso creo que tenía Que seguir con esta Está bien Es normal Me meten una mecánica nueva Es normal Que me la tengan que explicar Ahora bien Yo quería hacer la misión principal No esto Vale, vamos para allá A ver, al final del camino Nos vamos a encontrar A un A un viejo amigo Bueno, ya un boss también Pero bueno, eso es otro rollo Vale, se supone que esto es un teletransporte Como el de Encanomilla Vale, vamos a ir a otra A otra zona diferente Igual en la zona de aquí dentro Los cofres que haya No van a tener borlas Vale Igual Porque no creo que formen parte De Liyue Como tal Parece una zona diferente Uf, hay tiempo que no bajaba aquí El aire de estas minas Me resulta muy familiar No te descuides Tichón Huelo que algo Huelo algo que no me resulta familiar Después de todo No podemos asaltar directamente hacia abajo Una grúa Desvencijada Resulta muy distractiva Mírate Ya tengo demasiado tiempo en la superficie Yo no huelo nada De verdad Los mineros tienen tan buen olfato Un mal sentido del olfato Puede ser tu fin aquí abajo Pero no creo que deberíamos tener ningún problema Después de todo Los canarios siguen vivos Mira El espato lumínico Ha empezado a aparecer aquí abajo Es distinto de la última vez que vinimos Tienes razón Vayamos a ver Madre mía Están súper interesadas Estas en la geología Dejando De un lado Que se conocen Las siete estrellas ¿Tendrán miedo a Eder? Probablemente A ver ¿Puedo yo solo Tirar la ¿Cómo se llama? Tirar la torre de Jade O sea La cámara de Jade La puedo tirar abajo Yo solo Aún con lo grande Que es ahora O sea Yo tendría miedo De a Eder Si fuera Si fuera A siete estrellas O sea Si en algún momento Se ponen contra mí Lo van a pasar Peor ellos ¿Vale? Paimon siente que le están robando El protagonismo Las piedras Le están robando el protagonismo A las piedras Tiene sentido Ahora luego confirmamos Que Quiero eso Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero esto ¿Dónde está? Aquí Que mono Es una mosca Lol Que chule Que guay Perdón Es una mosca ¿Vale? No pasa nada O sea Ya Igual no sabéis Por Por como funcionan Estas cosas ¿Vale? Pero las moscas Son algo muy común No pasa nada Vale Parece que han metido Un sistema similar En cuanto a Pillarlos Como el de Spindragon ¿No? Lo que pasa es que No sé si habrá algún tipo Sé que hay un árbol ¿Vale? He visto el trailer Pero no sé si Ese árbol será para Upgradear con esto O esto será para la linterna ¿Quién diría que el espato Lumínico aparecería Tan cerca de la superficie? Yo pensaba que algo así Solo no podría Aborotar en lugares Con estructuras tan frágiles Son fragmentos de Eso Que recorren Por las vetas de minerales Por aquí debajo de la superficie Vale Te voy a decir tonterías Son rocas de la De la región Que pasaron por algún Proceso de transformación Y se convirtieron en cristales Nada más Madre mía Los geólogos Tienen ciertos problemas Para estar de acuerdo ¿No? Según los análisis Que nos encargaron Las siete estrellas La mayoría de los compuestos Son minerales de la cima Es solo que Una fuerza externa Los ha afectado Y ha reconstruido Sus estructuras Y los ha transformado En estos cristales tan extraños Mira ese cristal Se parece a la roca lumínica Que llevas contigo Echemos un vistazo A la roca lumínica En realidad la roca lumínica Y estos cristales Están hechos del mismo material Sus componentes Son los mismos Así que es natural Que haya consonancia Entre ellos Sorprendente Esto es todo lo que Tienes que decir Oigan Paren de pelear Pero si no estamos peleando Exacto No estamos ¿Qué? No sé qué está pasando ¿Por qué pas? ¿Por qué hablan así? Estén peleando Sinchón y yo Tenemos que instalar Un campamento Más adelante Así que No anden correteando Por ahí Los cristales que descubrimos Pueden ser de utilidad Para exploraciones futuras Si encuentran algo más Avísenme Vale Mis habilidades No han perdido su toque Así que Puedo ayudarles a procesar El mineral en bruto Sumo que les será útil En futuras aventuras Solo No discutan ¿Estamos discutiendo? No sabía que estábamos discutiendo Entendido Entendido Así me gusta Le daría unos caramelos Para llevarse bien LOL ¿Qué cojones? Vale Muy bueno Así me gusta Venga Por cierto Si encuentran algo extraño En los alrededores Díganmelo Lo antes posible Por cierto La última vez Jingwu Mencionó algo Sobre el tío G Y no lo he olvidado Ya que estás aquí Tendré que contar Con tu ayuda de nuevo Vale El tío G Es nuestro superior En las minas Unos años atrás Cuando evacuaron la mina Él fue Uno de los que Desapareció Sin dejar rastro Nunca hubo buen oído Nunca tuvo buen oído Así que quizás No escuchó la alarma Ahí ladran entre tesoros Por aquí abajo Ya tan rápido El salió El salón Huizang El salón Senglu Pagaron sus debidas Compensaciones E incluso la familia Llevó a cabo un funeral Pero yo me niego a creerlo Estoy convencida De que debe seguir vivo En algún lugar Debajo de estas minas No creo que haya tenido Mucha agua El tío G Es un minero experimentado Él sabe Todo lo que hay que saber Sobre evacuación Supervivencia O primeros auxilios Aprende tantas cosas de él Así que estoy seguro De que a pesar de todo este tiempo Debe estar vivo En algún lugar Acabaremos encontrándolo Si no abandonamos Su búsqueda A ver O eso O su cadáver Una de esas dos Tampoco Deje que marque Unas ubicaciones En su mapa Son los sitios En los que el tío G Solía trabajar Después Antes de la evacuación Vale En cuanto a mí Me adelantaré A explorar las profundidades Vale Ella me tiene que hacer El mapa Supongo No olviden sus caramelos ¿No vienes con nosotros? ¿Me han dado caramelos de verdad? Espero que me haya dado caramelos De verdad Y no sea solo una frase De la misión Tionchun está Aún tiene que dibujarnos Un mapa La estructura De la cima Es muy complicada Así que No sé que haríamos sin uno Vale Aliquiar el catadozador Proporcionará luz Vale Solo funcionan las minas Uterianas de esta región Algunos mecanismos Y criaturas Como las estas Pueden regenerar Esto está Es que está copiado De Inazú O sea De Encanomilla Está copiado De Encanomilla Vale Vamos a equiparlo Es nivel 0 Así que necesitaré Precisamente Las piedras De antes Para poder Para poder Usarlo Supongo Si me pongo Aquí al lado Se me recarga De alguna forma No he desbloqueado Todo el potencial De la roca lumínica Hágase la luz Ah Voy encendiendo Estas cosas No puedo matar esto Supongo ¿No? Menuda peste Lo hueles Sé lo que sea Es caca de dragón Vale Si vengo aquí Con la luz No No me deja Me la apaga Me la apaga Pero no me deja Cogerla Vale Aún no podemos matar A eso Tenemos que subir De nivel La roca lumínica Me gusta mucho La música de aquí Es más Menos relajada Que Encanomilla Pero me gusta mucho También A ver Vamos a hablar Con esta Vale 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 Aún no podemos Subgradear La roca Es lo que me está diciendo Aún no se puede Subgradear Me ha marcado Las ubicaciones Pero quiero Comprobar Sí Me deja ya continuar Con esto Vale Vamos a continuar Con la misión principal Es que es lo que más me interesa Está bastante lejos Pero Está bastante lejos La zona es muy grande También Es grandecilla Vale Vamos a hacer Esperólogo Esperólogo Sí A mí lo que O sea Yo lo que yo quiero Es hacer la misión principal Vale No voy a engañar Yo lo que quiero Es ver la misión principal Ver a mi coleguilla Que hace tiempo Que no lo veamos también Y continuar con eso El problema es que Parece ser que Hay que llegar Bastante profundo Y creo que sin mapa Va a ser una mierda Así que vamos a seguir con esto Que creo que va a ser más útil Jade nocticuloso Jade Ah brillaba por la energía Esa de la luz Me dice que investigue ahí Tengo que matar a este Vamos a matar a este Venga Es que nos dice que tenemos Que matarlo Básicamente A ver No creo que podamos Matarlo ahí dentro ¿Vale? Porque está la piedra esa A ver Resistencia afuera Venga Si sabes que quieres morirte Venga Ahí está Si es que quería morirse Él también A ver ¿Me dejas hacer algo contigo? No me dejas hacer nada con esto Pistas sobre el tío G Me quita vida esto Parece ¿No? No parece que Geo les afecte Y la luz Se apaga inmediatamente ¿Verdad? Si se apaga inmediatamente Cuando entro en contacto con esto Es como que me quedo sin energía de luz Esto Vale Por ahora me dice que explore Vamos a venir por aquí Sigue habiendo las dones de las ruinas Por aquí Oh No Ay no he llegado a cogerlo Me he soltado Por algún motivo Ah mira Estoy viendo un momento Acabo de pensar una cosa No es el jefe Me está diciendo que venga por aquí Básicamente Un cofre nomás No encuentro Un sitio como vistoso Como que diga Por aquí Vale Aquí si puede haber pistas No tengo todo el potencial De la piedra Pero bueno Eso no pasa nada Es que lo otro Para investigar De arriba del todo Parece que primero Tengo que Que hacer otra cosa Y no dice exactamente Que es Vale Aquí está Una extraña Lava negra Purpura De las profundidades Aquí me cuentan justamente Purpura De las profundidades de la tierra No sé si es correcto llamarla lava De todas formas No transmite mucha confianza Es mejor no acercarse Fui a explorar más profundamente Y recogí unos hongos extraños No sé con certeza Si son comestibles La lava atrajo ciertas formas De vida elemental Si ellos pueden comérselos Quizás yo también pueda No algo no está bien Hay algo extraño con esos hongos Será mejor que me marche Está claro que no son comestibles Una vez te acostumbras Los hongos no saben tan mal Vale Se ha comido los hongos ¿No? Será mejor que busque un lugar Donde haya más hongos Para acampar allí Vale Este es el tío G ¿No? El de ahí arriba Es el que aún no podemos desbloquear Pero sí Aún no puedo hacer Tengamos que buscar hongos Básicamente Hay que buscar setitas Vale Necesitaría de llevar a un healer En el equipo Igual No Ay Que guay Está picando No me lo esperaba eso A ver Cuando me cerqué a la lava negra Mis pensamientos se agitaron Mis sentidos se estremecieron Pero cuando permanezco cerca De estos cristales El efecto Los efectos nocivos desaparecen Una vez escuché A la pequeña Jin Wu Decir una especie de Decir que una especie de Canalizador Podría usarse para absorber Energía de estos cristales Le pregunté sobre Le preguntaré sobre esto Cuando regresa a la superficie Me pican las orejas Oigo Que alguien me está llamando Diciendo que hay agua En las profundidades Y hongos Por los siete Creo que me estoy volviendo loco ¿Qué le pasa con los hongos? Son alucinógenos o algo Vale Pero básicamente me está diciendo Que vaya para abajo ¿No? ¿Tú qué estás buscando? ¿Qué hay por aquí? No me deja acceder Voy a intentar juntarlos A todos ¿Vale? Están muy tranquilitos Todos estos ladrones La verdad Están muy muy tranquilos Aquí dentro Y por cierto Estoy viendo que son Todos nivel 93 93 Que es bastante ¿Vale? No Todo esto es Haden Opticuloso Que simplemente Brilla aquí debajo Sí Simplemente brilla Aquí debajo Vale Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar A Traveler Por Kokomi Kokomi no Oh sí No Kokomi sí Sí Porque necesito reacciones Igualmente Con Diluc Si no No quito una mierda Y venme Vale que sea eso Vale Me está diciendo Que hay un Una cosa por ahí Y me está diciendo La nota que baje Que debería bajar Aún no puedo hacerle Nada Al A los De esto ¿Cómo se llama? A los A la lava esa De la que hablaba El señor Así que no sé Muy bien Por dónde Podría ir Pero para Seguir hacia abajo Tengo que ir Por la puerta Aquella Y parece que estaba Cerrada Así que tengo que Buscar algún otro sitio Por ahí Por ahí no ¿Qué hago? Voy para arriba Vamos para arriba Hemos encontrado Un par de pistas Igual con eso Ya me dice algo Igual con la de la lava Simplemente me hubiese Dicho algo A ver Pero bueno Hemos encontrado Dos pistas De tres Me dices Alguna cosilla Que no lo he mirado Igual puede que haya Igual puede que haya Algo Para leer En la zona aquella Debe haber terminado De dibujar el mapa La otra Vale la otra dice Que ya he terminado De dibujar el mapa Vale Voy a venir por aquí Un momento Porque puede que me haya Saltado algo Que leer Porque he ido solo A por los mierdas Esto Mira que Me lo he saltado Página del diario Me lo he saltado Pero por completo Claro como me marcaba Allí dentro La luz comienza a atenuarse Deben quedarse Deben quedarle Cuatro horas de uso A mi lámpara mineral No queda mucha comida Si la memoria no me falla Debería ser capaz De encontrar un dispositivo De filtración de agua Pero no debo encontrar Una nueva fuente Pero debo encontrar Una nueva fuente De luz Esas luces que veo Están flotando O están caminando Tal vez la falta De oxígeno Me esté haciendo alucinar Son las lucianas Lo que dice Estos deben ser Los lugares que menciono Jingung Vamos a buscarla Vale Vamos para allá Os he dicho Que me gusta planear Más que caminar Creo que sí Lo he dicho Lo he mencionado En algún momento Ay perdón Que estaba Con esto aquí en medio Tengo cosas en la G Extraño fragmento oscuro Vale Vietas fangosas Vale Eso Ahora no lo van a dejar Esta no había traído Aún sus herramientas Pero ahora ya hemos hecho La misión Así que me imagino Que ya sí Ah ya volvieron El tío G Dejó estas notas Así que dejó algo Después de todo Vamos cuéntame Qué es Lava negra Roca lumínica Hongos O no Es una mala señal Una mala señal Una mala señal Que me es muy familiar No podemos quedarnos aquí Vayamos al campamento Vale La otra me dará también El mapa Supongo No había visto No había visto esta puerta Siquiera Dígete al campamento Despeleólogos Joder Cómo mierdas Han bajado por aquí Está muy oscuro Se puede escuchar Los sonidos Extraños Cómo mierdas Han bajado ellos Ellos no tienen Planeador A ver Si me dice Que vaya por aquí Yo vengo Pero Joder No Qué hardcore La chavala Hay piedras Por ahí Pero están En el lado Vale Si Me has convencido Benty Me has convencido Solo eso Gliding Be faster Siempre Puedo golpear Estas piedras Que creo que esto Es lo que Resuena Luego No No es lo que resuena Para ver Cómo subo Parte importante ¿Hay algún ascensor? No parece haber ascensor Parece que tengo que Escalar un poco Vamos a curarnos Por cierto Ya que estoy Que es que me han dejado Tiritando Los señores esos Uf Esto no está muy pensado Para que se transite Igual es porque es una mina No No creo Cuatro Vale Ahora sí Que es que Me ponía un poco nervioso No poder Volar Ah Y TP Vale Voy a coger primero El TP Porque antes me han Teletransportado A otra zona O algo así Cuando Lo he cogido Lo de abajo Del todo Aquí estamos Aquí estamos Es aquí Qué extraño ¿Dónde está Sinchón Esa jovencita Sinchón Sinchón Bueno Debe estar por aquí Dibujando mapas Sinchón está en peligro Aún no Pero estará en peligro La próxima vez que Se vaya por ahí Sin avisarme Justo cuando fueron Se fueron Terminados de dibujar Este mapa Es probable que Haya ido a explorar Las profundidades De este lugar Vale Entonces ya tengo mapa Pero no de las profundidades Supongo Díganle que Debería abandonarlo A los Que no debería Díganle que Debería dejar De abandonar A los demás Para irse por ahí A sola Ahora Que no sé leer A ver Si vuelve a causarle Problemas a alguien Yo sí le daré Motivos para que se preocupe Qué miedo Sí Qué miedo Y bien ¿Qué hacen ahí parados? O me ayudan a instalar El campamento Van a explorar Una de esas dos Lo siento Pero no soy Muy buena con las palabras Al menos puedo Ser de utilidad Por cierto Si el camino Se encuentra en rocas lumínicas En bruto Traiganmelas Pensaré alguna forma De transformarlas En un canalizador Más eficiente De acuerdo a mi experiencia Le será de gran ayuda Aquí abajo He pillado un par No muchas Muy pocas Vale Solo me desbloquea Este área de aquí Tenemos que buscar La chinchón Y me desbloquea También el canalizador Este chachi pistachi Vale Quiero comprobar Una cosa A mí Mi objetivo final Es esto ¿Vale? Está a tomar por culo Sí Está a tomar por culo Hay que hacer primero esto Espelólogo de la cima Venga Vamos a ver No me has vuelto ¿Qué pasa? ¿Quieres que refine el catalizador? Refinar No sé cuánto cuesta Así que Cuatro de ocho Ay, gracias Pulse Coronas Pulse Pulse Tengo uno ya Pero bueno Hay un Bueno Está bien Ok Básicamente spine dragon Sí Está bien que lo refine ella Y que me dé premios Por refinarlo Parece que también da Claro Eso es otra Según creo Me tiene que dar habilidades La cosa esta ¿No? No me da habilidades O sea Por lo menos no me lo dice Ah Coño Sí Aquí Perdón Habilidades Máximo de energía Aumenta esto Destruir portuberancias Fangosas De nivel uno Vale De nivel dos Recupera guante Al activar la iluminación Esta Vale Qué guay Eso está bien Vale Pues es básicamente Obligatorio El mejorarlo Para lo de las portuberancias Hay que mejorar eso Vale Me dice que vaya hacia allí Me tienta a ir para allá Antes que nada Pero es que está Es un desvío muy grande Para lo que va a ser ahí Prefiero explorarlo Por mi cuenta después Vale Las portuberancias Sumo que es que también Están afectando A cosas como retos Y tal ¿Esto qué es? Aún no puedo He encendido la luz Pero he gastado la mía Esto es otra cosa También Me da luz Y ya Vale Estoy mirando por ahí Por si hay alguna Roca de esas Pero igual es que la tiene Algún cofre Hay muchas cosas Que hacer Muchas muchas cosas Que hacer No me esperaba tantas Sinceramente Ahí está Shin Chong ¿Qué tal? Ah Net y compañía Han vuelto Tiene Jin Wu Tiene un mensaje para ti Otra vez ese sermón De andarse con cuidado Lo he escuchado Hasta la saciedad Yo crecí en las minas ¿Crees que hay algún peligro Que no conozca? Y para cosas que no conozca Mis superhéroes Siempre se basan Siempre basan su experiencia Para determinar Si era peligroso o no Si obteniera algún resultado Era prueba de su experiencia Estoy harto de su arrogancia Tú eres un aventurero Así que también debes estar molesto ¿Cierto? A mí me da un poco igual No me lo ha dicho nada a mí Imagina que la señorita Iris Se advirtiera sobre los peligros De Spindragon Y todos los superhéroes Le hicieran caso Entonces nadie se atrevería De entrarse en la montaña Y habrían perdido Muchas aventuras Sí Probablemente también Se habrían perdido Muchas menos vidas Si lo hiciesen caso Pero bueno Sí, es cierto Pero lo que pasa Es que la gente No suele conocer sus límites ¿Vale? Así que si bien Tú me estás diciendo Todo esto De que hay que ir a la aventura Y tal Puedes conocer los riesgos Pero puedes no conocer El límite De tus habilidades Con los cuales Los riesgos Son realmente un problema Entonces nadie Se debería de entrarse Venga Sí, ¿Por qué no? Está bien No hace falta que me lo repitas No pienso discutir Con mis superiores Por algo insignificante Mejor cambiamos de tema Mira, he estado explorando La topografía Para dibujar un mapa Es solo que Antes al explorar Los túneles Noté que algunas áreas Estaban bloqueadas Por algo extraño Si pudieras obtener Una muestra O capturar una imagen El ministerio de asuntos civiles Y el gremio Te lo agradecerían Me da vergüenza Me da vergüenza decirlo Pero mientras bajaba La mina Dejé caer mi daguerotipo Por accidente Así que confío En tu buen ojo Hay otros lugares aquí Y aquí Encontré estos rastros De la dona de tesoros En estos lugares ¿En dónde? ¿Qué? Pembro no entiende nada Solo son unas cruces Y unas líneas Lo siento Es la costumbre Olvidé que no todos Tienen la intuición De un cartógrafo En fin No importa Los acompañaré Para indicarles el camino Seguro que eso es Una buena idea Podemos comenzar Por cualquier de las ubicaciones En ese caso vamos Venga Si le digo Ten cuidado Igual se cabrea Hacer las misiones Primero Contacto miasmático Está bien Que me Diga Que me indique Lo que hacer ¿Vale? Está bien que me indique Lo que hacer Pero me molesta Que haya Tanta misión Por separado Cuando al final Es un pasillo ¿Vale? Al final es todo Parte de que Necesito hacer esto Para seguir con esto ¿Vale? No es necesario De ninguna forma Que sea todo Cuatro misiones Por ejemplo A ver Vamos a Volver bien No es necesario De ninguna forma Que esto ¿Vale? Que el viaje al centro de cima Este separado de esto ¿Vale? Porque es obligatorio Hacer Esto Para poder continuar Con esto No es necesario Para nada Pero aún así Me lo ponen Estas por ejemplo Estas ya no Estas lo entiendo No tienen nada que ver Son misiones secundarias Estas pequeñitas Que no tienen nada Nada ahí Pero eso No le veo sentido Sinceramente Solo la expectativa Cambia Vale Ahí está Voy haciendo zigzagueos Para ir pillando todo Ahora voy para el lado contrario Que es que Voy a necesitar Subir la roca Así que tengo que Pillarlo Sí o también Que esta no es De esas cosas Que puedo decir Lo dejo para luego Cuando me haga Contacto con el miasma Me imagino que me dedicarán Que lo quite Es más fácil Simplemente Ir Y luego Cogerlo Por el otro lado Me quedo sin estamina Vale Tengo la costumbre De ir corriendo Para todos lados No sé si lo notáis ¿Qué os he dicho? En las corrientes de aire Recuperas estamina Así que puedo aprovechar Venti Para hacer Dos cosas Al mismo tiempo Uh En cuanto lo he cogido Se ha ido a la mierda Uh Y una megaflora Con cosa negra Ni de coña Vámonos Megaflora Y con cosa negra No, 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 no Ay, está practicando tiros Míralo Joder, me he caído Son ladrones de tesoros Joder Buenas pistas, eh Está practicando tiros Se ha puesto unos Unos tubitos de esos Unos toneles Para practicar tiritos Qué guay Vamos Hola, buenas Uh Esto lo queremos Desde el otro lado, ¿no? Pues otra zona Parece otra zona Vale Vamos a juntarlos, ¿vale? Va a ser más sencillo Mejor así, ¿verdad? Ayuda, ayúdame Ah Este es uno de los Que se han disfrazado Como ladrón de tesora Uh Clitofo se llama Joder, vaya nombre Eh Gracias por salvarme la vida Un momento Yo te recuerdo Eres Esa persona de la mina Que se llamaba Tuclifo Eh, no Ese no soy yo Yo vendo medicamentos falsos Yo no vendo medicamentos falsos Soy clitofo Sí No es que venda medicinas falsas No, señorita Así que los medicamentos que vendía Los medicamentos que vendía Serán falsos, ¿eh? ¿Qué? No, imposible Los medicamentos que vendo Son 100% auténticos Miren los lumineros Los tomaron el remedio milagroso de clitofo Y están estupendamente ¿No acabas de decir que eres clitofo Que vende medicamentos falsos? Eh Eso fue cuando Cuando dejé de dedicarme A la venta de medicamentos Y sucedió cuando Cuando Tuclifo o ese Vendió medicinas falsas Suplantando mi identidad Vendía medicamentos falsos Usando un nombre falso Y arruinó mi reputación Eso es Pero juré Juré venderla Juré que vendería Los mejores medicamentos Durante el resto de mi vida Son Está hecho con setas ¿No? O algo Y justo cuando cambié de rumbo Me capturó una banda De ladrones de tesoros Madre mía Pues sí Ese farsante Ese farsante No sé hablar ¿Me calmo? A ver Ese farsante Es despreciable Gracias Cerebro Por hacer tu trabajo Joder, ¿eh? No me aguanto Ese individuo Solo quería engañar A los que estaban En el mismo negocio Que él Entonces su nombre falso Era Tuclifo ¡Clitofo! Aclárate, colega Ah, no, no Clitofo es el nombre real No el falso Colega Estás bien Llevas mucho tiempo Aquí abajo, creo, ¿eh? Entonces Tuclifo Es el nombre falso ¿Cierto? No, espera Sí, se apropió de mi nombre Así que ahora Clitofo es un nombre falso ¿Ya quedó claro? Ah, así que Tuclifo Se convirtió en un nombre real Qué pena ¿Qué? ¿Qué cosa? Confesaste sin que tuvieras Sin que tuviéramos Que insistir demasiado Llevámoslo a la Geo Armada La Geo Armada Tendrá muchas preguntas Que hacerle También podríamos Encargarnos de él Aquí y ahora ¿Qué? Estamos diciendo De deshacernos De un cadáver Aquí en la mina ¿Sabes? Y dice que No es el momento De bromitas Paimon le hizo Mucha gracia Joder Paimon Pero si no te estás riendo Y no tiene nada de gracioso Tienes razón Hay que ponerse serios Espera Tampoco es un momento De interrogatorios No era un interrogatorio No me parece buena idea Llevar esto de un lado Para otro A un ladrón No me parece buena idea Esto de llevar De un lado para otro A un ladrón de tesoros Al que diste un susto De muerte Mejor llévemoslo De vuelta al campamento Oiga Llevenme con ustedes Seguro que les soy muy útil Al fin y al cabo Me echaron De los ladrones de tesoros Ahora solo soy alguien Que aprendió la lección Un ciudadano respetable Ah ¿Es eso? ¿Es ser un ciudadano respetable Para ti? ¿Y qué se te da bien Entonces? Por ejemplo Hacer explosivos ¿No quisiste decir Medicamentos falsos? Ay Se me ha puesto en automático Por algún motivo Se ha pasado automáticamente No le he dado ¿No serán también Explosivos falsos? No Esta vez son auténticos No tengo autoridad Para dejarte entrar el equipo Jim Woo Tiene que decidir Qué hacer contigo Pero supongo que te Entregará la jeva armada Sin embargo No te quitaremos el ojo de encima No puedes confiar En los ladrones de tesoros Mucho menos en uno Que vende medicamentos falsos Y la verdad es que Es bastante despreciable Eso Así en general Ah vamos Dije que no lo haría más A nosotros ¿No? Quiero decir Ya nos hemos enterado Andando Venga Tendré que volver No me dice que sigamos No me dice que sigamos Uh Ese critofo no es de fiar Primero dejé tirados Dejó tirados a los muchachos Para robar comida Luego liberó a todos los hurones Ladrones de tesoros Bien hecho Bien hecho Me cae bien critofo ahora Lo hemos encerrado Quedamos a la espera De las instrucciones de Erge Por cierto Antes hubo un terremoto Y algunas personas Descendieron hacia aquí Todo el mundo Debe mantenerse alerta Vale Paimon estaba diciendo algo Pero como me he puesto A leer el cosa ese Pues se ha cortado Hay fatuis también Igual son estos Los que han desprendido Uh Un cofre Me lo imaginaba Me lo imaginaba Con bastantes fuerzas Eso estoy haciendo yo Perdón Quiero pillar el cofre Vale Todos los que sean sofisticados Me tientan muchísimo Vale Aún no hay Aún no hay borla Estamos trabajando en ello Vale Yo confío Tiene que haber borla Sería muy raro Que no hubiera borla Como para que pones Una zona nueva Si no vas a poner una borla Eso lo voy a dejar Vale Que es que la de agua Me toca bastante la moral Vamos para allá Ay Bueno si el señor Critofo Ha dejado huir A todos los lados De tesoro Aquí habrá Bastante cosilla ¿No? Uh Eh Abismo Abismo Señores del abismo Abismo Derota las campañas Más ladrones Haciendo amigos Haciendo amigos se llama Y burlando bandidos Hay un cañón aquí Este es el explotamontañas Que usamos los mineros A ver Puedo usarlo El mecanismo El mecanismo de bloqueo Todavía no se ha oxidado Tiene restos de aceite Engrasador Parece que alguien Lo cuidó Después de que Cerrasen las minas La culata también Permanece intacta Pero el seguro Está bloqueado ¿De qué está hablando Este tipo? Parece que hay Ser un experto En explosivos ¿No? Los túneles de adelante Se sellaron con grandes rocas Cuando los mineros Se dispersaron Me temo que tendremos Que volver a utilizar Este cañón Pero sin munición Los cañones solo sirven De adorno Sean lo grandes que sean Tenemos que encontrar munición Para poder arreglarlo No hables como si Yo no lo supiera Señor sabelo todo Hay un almacén por aquí cerca Donde podría haber munición Para el cañón Con suerte los mineros Dejarían algo Antes de marcharse En marcha Se van a hacer Super amigos estos dos Estoy convencido de ellos Vámonos Los dos saben de cañones Y minería ¿No? Con explosivos la minería Pero con minería Es minería Vale Uh, esta es una zona Sin explorar Aquí ya no tengo mapa ¿Me lo va a ir abriendo Según ando por aquí? ¿O? No tiene pinta La verdad Es aquí La puerta está bloqueada Tenemos que utilizar Las dos Llaves para poder Abrir la puerta Para que ¿Por qué la gente de Riyui Se toman a dar en serio Estas cosas tan insignificantes? Deja de decir tonterías A veces he visto Ese aviso pegado en la puerta Al menos no significa Eso significa que podremos Encontrar balas de cañón Adentro Sí, bueno Si no hubiera estado Esto aquí Supongo que los ladrones De tesoro Ya se habrían llevado Los S Y ya habrían abierto El camino por nosotros Así que no sé Bien, ¿y cómo podemos saber Si aún están en buen estado? Mejor no nos hagamos ilusiones Genial Tenemos un optimista Con nosotros Ya que no haces nada Al menos cierra el pico En serio ¿Qué hago escuchando Las cajas de un lado De un suelo? En realidad Lo que dice Quintofo Tiene sentido Sí No se pongan a pelearse ahora ¿De acuerdo? Ya sabéis No os peleéis Parece que Hay un rollo en la mina Con esto de pelearse No tenemos caramelos Nosotros Igual tenemos un problemilla Bueno, continuemos Quizá Jibu sepa Cómo abrir esta puerta Además Una vez estemos dentro Tendremos mucho que hacer Tendremos que activar Un dispositivo de señalización Para poder abrir la culata Jibu dijo Que el escuadón de demoliciones Debería tener un punto De observación Desde que Desde que podemos ver El cañón Para ajustar la señal Así podemos desbloquear El cañón Desde una distancia segura ¿Cuántas cosas, no? ¿Qué puto agobio? Haciendo amigos Venga Vale, me dice que vaya A investigar A los diferentes sitios Tengo que escalar Es que está El punto de teletransporte Y si tengo que volver Aquí más tarde Definitivamente Debería hacerlo ahora Voy a esperar Esperar es una mejor opción Creo que ya tengo suficiente Para poder Al menos Eliminar Anomalías De nivel 1 O sea Suficientes cristales Vale, me manda para allá Vamos a coger ese Ya que estoy Que creo que me voy a tener Me voy a tener que Teletransportar Ahí está Vale Sí, me tenía que Teletransportar Voy a comprobar En las misiones Si tengo alguna otra Que esté cerca Espeliólogos Tengo que hacer primero Lo otro Vamos para acá Vale, voy a hablar Con Siwu Ahí está A ver si puedo mejorar La linterna Siwu, no Siwu Perdón Tengo 11 Sí, podía mejorarlo una vez Vale, pero esto es más energía Sin más Esto es más energía Vale Bueno A ver, me sirve Pero es solo más energía No tiene nada Por aquí Creo que me deja Adentrarme igualmente Por las zonas Que están en negro Vale Simplemente es que No están Marcadas No sé si me explico No están Hechas No puedo subir por ahí Por aquí sí Lo bueno es que Lo bueno es que la estructura De las mías Es bastante simple O sea Es bastante fácil Seguirlas Simplemente mirando cosas Así que no debería Tener tantos problemas El único Obstáculo aquí Es que parece que Venti es como Súper obligatorio ¿Vale? Que sé que lo ponen En el banner Ahora mismo ¿No? Pero es como Stop ¿No? Vale Investiga donde Hemos anomalías Me irán a Actualizando El este Seguramente Uy Uh Un super huevo Es aquí Toma un par de imágenes Con el daguerotipo Con el daguerotipo Podemos hacerlo también ¿Puedo equipármelo? Puedo equipármelo Vale Esto Cuenta Capturar imagen No cuenta Vale Esto se parece A cierta cosa oscura Que vimos antes ¿Eh? ¿Vieron esto antes? Claro Además Yigu nos pidió Que te advirtiéramos De ir con cuidado ¿No nos escuchaste? Claramente no Vienen monstruos Ah Oh Vale Nos han presentado ya Con esto a los A los magos del abismo De esta zona Uy Uy eso es No se si en esto Ya están los nuevos Magos del abismo Los Los que parecen Sacados de Anor Londo Vale Investiga Mira la de piedras Que voy a sacar de aquí Este es Segundo lugar Pues nada No me deja No me da tiempo A leer lo que dice Paimon ¿Esa es Ganju? No Esa es la nueva Esa es la nueva Que se ha anunciado Esa es la nueva Que se ha anunciado La G1 Era Gishan No me acuerdo Como se llamaba Era con Y Esa es la nueva Que se ha anunciado La que tenía el brazo Así para arriba Bueno No me acuerdo del nombre Me lo dirán ahora Igual me la presentan Supongo Vale Estamos muy cerca Del boss Muy muy cerca Del boss Estamos muy muy cerca Del boss Que me dice Esta Que vuelva a mi sitio Si que vuelva a mi sitio Quiero matarlo Quiero matarlo Quiero matar al boss Quiero matar al boss Quiero matar al boss Quiero matar al boss Vamos a matar al boss Quiero matar al boss Esa cosa de aquí abajo Tiene que ser esto ¿Verdad? Excavadora SLGLP Monstruo nuevo A ver que me dice Una máquina de las ruedas De forma extraña Durante el combate Crea Portuberancias Fangosas De las que En ciertas situaciones Absorbe energía Para liberar un ataque Destructivo No podemos romperlas No tenemos forma De romperla Usa la habilidad Iluminación del catalizador Lumínico Para destruir Las portuberancias Interrumpir este ataque Hacer que los núcleos De su cuervo Pierdan energía Cuando los cuatro núcleos Hayan perdido toda la energía La serpiente de la ruina Entrará en estado De debilitamiento No No podemos hacerlo Literalmente No podemos matar A esta cosa Sin que Sin que mejoremos Al menos Un nivel más El El cosa este No está Esto aquí No tengo No tengo Nada Para poder hacerlo A ver O sea que me imagino Que podemos quitarle vida Pero no creo que podamos Matarlo Me gusta la música Por cierto Vale Vale He quitado resistencia Con Venti Y me he puesto El escudo de Zongli Para hacer lo mismo No parece que tenga Mucha vida En comparación Con otros jefes Pero si no entra En estado de debilitamiento Creo que no vamos a poder Matarlo nunca O sea eso es lo que Estoy intentando comprobar Vale Destruye Si No me deja No me deja No podemos matarlo No podemos salir De esta zona Vamos a ver que hace A ver si simplemente Carga un ataque O Se revive Porque si solo carga Un ataque No pasa nada Si solo carga Un ataque No pasa nada Si es que se revive Es que todos los jefes Suelen tener una fase De recuperamiento Bueno los hipostasis Estoy pensando ahora mismo Suelen tener una fase De recuperamiento Si no la tiene Podemos matarlo Ese es el Ese es el rollo Si no tiene fase De De recuperación Podemos matarlo Si no no Ah me he esquivado Vale Podemos quitarle Podemos quitarle LOL Como Como lo hemos roto Es por pegarle Mientras estaba en En la animación Que ha pasado No No podemos romper esto No podemos romperlo Hay que hacerlo con la Con la luz Y no tenemos Vale Por ahora vamos bien No se que material da Ah no quiero gastar Resina ahora Cuanto tengo 64 No quiero gastar Resina Quiero ver lo que ta Pero no quiero gastar Resina Voy a aguantarme Voy a aguantarme Mira lo miro en Paimon Vale Uff Vale Destruye Ahora mismo No podemos hacer nada Vamos a tanquear Con Zongli Esto solo me Me hace daño Ahí está Me lanza Me lanza esas piedrecitas Y me las puedo tanquear Todas Así que tienen Muy poquito daño Lo que hacen Estoy tardando Más de la cuenta Obviamente Por esto Pero Vale Y está muerto Se puede matar Sin tener que mejorar Nada Vale No se que personaje Usa esto No tengo ni idea De que personaje Usa esto Voy a mirar en Paimon.moe A ver Paimon.moe Porque yo me imagino Que va a ser Ayato Vale Si va a ser Ayato Voy a tener que Farmear mucho A este enemigo Así que me interesa Subir Vale La cosa aquella Pero no Ah no Perdón Honei Estoy pensando en Honei 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 Ahora os digo Que da Y que es Vale A ver si veo A Ayato 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 Eh Release Characters No se ha actualizado Aún quizá Creo que no se ha actualizado Aún Honei Parece que no se ha actualizado Aquí Ayato Si se ha actualizado Vale No 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 Ayato es con el del cubo de agua Pues no es eso Vale Entonces el boss este Tiene que ser para Para la La chavala La arquera Que hemos visto antes Que se parecía muchísimo a Ganju Que la he confundido De hecho Vale Y a ver Que es que no se Que ponen Index 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 Enemies Index Es un jefe Serpiente Supongo que es ¿No? Ruin Serpent No pone el drop No pone el drop Voy a cogerlo Voy a cogerlo Es que ni siquiera pone el drop En Honei Tengo muchísima curiosidad Luego gastaré resina Colmillo Colmillo rúnico Vale Vale Colmillo rúnico No se que es Un poco de inutilidad Vale Pero bueno No se para que vale Se puede matar Vale Parte importante Me imagino que será para la Arquera nueva Es lo único que se me ocurre Vale Ya podemos salir de aquí A ver Hay que ir Para acá Necesito Ahí Gracias por ayudarme Toma esto Uh se me ha puesto aquí Una Una de esto entera Vamos no seas tan modesto Después de todo Es que Diz Quien paga Pero baja la voz No dejes que Ese tacaño de Sumero No se escuche En fin Deberíamos buscar a Jingwu Deberíamos buscar a Jingwu Esta por aquí Podemos aprovechar Su vasta experiencia Para encontrar respuesta A las dudas Que surgieron en el camino A Jingwu no le gusta Mencionarlo Pero igual Que tú eres famoso Por tus hazañas En Spindragon En sus años de juventud Ella también era una leyenda Aquí en las minas Uh parece que se han intoxicado De lo que sea Que haya Ahí abajo Escuché que ella Guió al equipo de rescate De la geoarmada Y juntos salvaron A la vida Salvaron la vida De muchos mineros Mejor no hablaré De cosas del pasado Al final se enfadará conmigo Está bien No te reentendré más aquí Espero algo de la cima Es la hora Me dejas ya Vale De lugar designado Vale Vamos a Vamos a Vamos a ver Un momento Es que todo depende De si me han puesto O no Aquí algo No me han puesto nada Es el momento ¿Vale? Es el momento Tenemos que continuar Con la historia Hay que continuar ya Con la historia Quiero ver Qué pasa Sinceramente Es lo que más Me preocupa ahora mismo Lo único que me Da cosilla Es que no sé Si va a haber Forma de destruir esto No, ¿verdad? No me deja ponerlo No Tenemos que hacerlo Vale Tenemos que Aparte de mejorar La mierda esto El El cosa este ¿Cómo se llama? La No me sale el nombre La linterna Vale Aparte de mejorar La linterna Tenemos que hacer Explosivos Que me ha puesto Una mesa De sintetizar aquí Vale Y tenemos Que encontrar El sitio Desde el que Mirar El El ¿Ves? El cañón Be careful Me ha dicho Me ha dicho Una frase Be careful Not to Algo Oh, ya están De vuelta Me han escrito ¿Qué haces tú aquí? ¿Se conocen? ¿No es este tipo Jingwu? Sí, solía vender Medicamentos falsos En las minas Iba por ahí Pregonando La milagrosa medicina De los hombres De verdad Que era solo Mermelada de Balvallas Pero al menos No era nocivo Y no estaba mal De sabor También ponía hielo Así que era una opción Mucho mejor Que comprar bebidas A lo lejos de la ciudad ¿Así que te convestiste El ladrón de tesoros? Puede decirse que sí Vamos Que vendía zumitos ¿No? Ok Me cae mejor ahora Cada vez me cae mejor Este hombre Cada vez me cae mejor Libera a los A los animalitos Vende zumitos No sé Es como muy buena onda ¿No? Todo lo que hace Me cae muy bien ¿Qué quieres que le haga? A ver Venga Eh Todavía tienes mucho que aprender Pequeña Esos 20 años de mi vida Que pasé en las minas Sirvieron para algo ¿Sabes? Puedes limpiarte El carbón El carbón de la gara Pero el hollín de tus manos No se limpiará jamás Eh no Eso funciona así Bueno dime ¿Qué sabes hacer? ¿No aceptamos holcazones En el equipo de espeleología? ¿Qué sabes hacer explosivos? Parece que ahora Te resultan útiles Tus conocimientos En alquimia Está bien Necesitaremos un escuadrón De demoliciones Pero no habíamos contactado Ya con una experta En demoliciones De monstats ¿Para qué lo necesitamos a él? Hay expertos En demoliciones En monstats Ah Te refieres a ella Mooning recibió Una nota de disculpa Esta mañana Al parecer Esa niña Voló por los aires Un sitio llamado El buen cazador Esa niña Ah vale Iba a venir Klee La experta En explosivos De monstats Es Klee Sí Así que está Castigada Y no puede venir Lol ¿Qué cojones? La experta Gracias por el follower En esto La experta En explosivos De monstats Es Klee Me cago en mi puta vida Bueno vale Ok Incluso su Guardián Es el que llaman Capitán de la caballería También recibió Su castigo Se suponía que Él vendría con la niña Vale Se supone que No sé que significa Todo eso Debe ser algún tipo De código Que solo se entiende En monstats De cualquier forma Ella no puede venir Ah ¿Quién podría ser? No tengo Claro Si con eso tuvimos Buena o mala suerte Con Klee Dofus Estaremos mucho más seguros No La verdad es que no O sea Klee puede Romper muchas cosas ¿Vale? Por su fama De explosivos Y tal Pero es básicamente Un trébol De siete hojas O algo así No sé muy bien Qué le pasa Pero siempre que vas Al lado de Klee Por algún motivo Tienes muchísima suerte ¿Vale? Así que Pues eso Igual no se iba a ir Muy bien ¿Eso crees? Es tu día de suerte Klee Tofo John Deja de refunfuñar Klee Tofo es de monsta No es tan diferente De lo que estábamos buscando Nos servirá Gracias por esta oportunidad Jiju Entonces Ahora soy parte del equipo Primero tendrías que mostrarnos Lo que vales No me fío de este tipo El escuadrón de demoliciones Es vital Es de vital importancia Nuestras vidas dependen de él Y nosotros nos la jugamos Con este lado de un suelo de tesoros Madre mía Que racista eres Eres muy clasista Cinchón Ya es suficiente Yo conozco a este chico Desde hace mucho más tiempo que tú No es una mala persona Nunca quiso serlo Solo dale tiempo De verdad Es que no le dan oportunidades al chaval Bueno Además de para hacer amigos Vinieron por algún otro motivo La situación es esta El camino para descender Al nivel inferior de las minas Está bloqueado por rocas Así que necesitaremos El explotamontañas Para facilitar el acceso Con que explotamontañas Que te hace tanta gracia Es muy gracioso Explotamontañas Así se llama No me toman el pelo Para ya Disculpen Quizás yo soy muy antiguada Pero en el equipo de ingenieros Siempre lo llamamos Mecanismo explosivo De distancia de seguridad Modelo 2156 No me entiendas mal Explotamontañas Es un nombre Mucho más gracioso Pero explotamontañas Tiene su gracia también Si quieren utilizar este cañón Qué pena que yo no estoy En el escuadrón de demoliciones Tengo que encargarme De unos asuntos En el campamento Pero creo que encontraron Un manual de uso por ahí Ay mira el canario Ah sí Me parece Que las llaves De instalación Están escondidas Por separado En dos dispositivos De filtración de agua Se los marcaré en el mapa ¿Qué? Eso es casi a la vista Es como poner Las llaves de Bajo de casa Bajo la alfombra Pero ¿Qué tipo de Las llaves bajo de casa? Las llaves de casa Bajo la alfombra Pero ¿Qué tipo de medida De seguridad es esa? Las mejores cosas Se esconden a plena vista Así funciona Puede parecer eso Pero recuerda que No hay mucha gente Que tenga acceso a la sima Ni siquiera Aquellos con malas intenciones Es poco probable Que lo primero Que piensen en buscar las llaves Sean en unos sitios Tan obvios como esos ¿No es así? Amigo de los ladrones tesoros La verdad es que Erguen no fue capaz De encontrar las llaves Del almacén Ay los tontos no cuentan De todas formas Tenemos que continuar Trabajando en esos mapas Así que Tendrán que vigilar Ustedes a Glitofo ¿No te preocupes Glitofo? Tendré mucho cuidado con él ¿Quién sabe cuándo Podría traicionarnos? ¿Cuándo? ¡Oh! ¡Insanity se ha suscrito! Venga, venga Que queda poco Poco para el año Ocho meses ya Gracias por el sub Aunque Jigwoo confíe en él No pienso bajar la guardia Si no entrego a la Si no lo entregan A la geoarmada No me quedaré tranquila Así que por favor No le quites un ojo de encima A este tipo Que no tenga Ni la menor oportunidad De hacerte las suyas Ay pobrecillo Glitofo me cae bien Yo que sé Libera a los hurones Se come Hace explosivos No sé Buena onda ¿No? Y hace zumitos también Alto spoiler Sí, alto spoiler Ahora mismo está Comiéndote un par de spoilers Pero esto no es la misión principal Técnicamente Esto es misión secundaria Que te da acceso a la principal Ya sabes donde están Las llaves del almacén Creo que no me necesitan Por cierto Por el camino viste Algunas rocas luminosas en bruto ¿Cierto? Si necesitas pulirlas Puedes venir a verme Cuando quieras Son muy útiles para usar El canalizador aquí abajo Sí, lo he notado Parece que contienen el poder De frenar el incremento De esa sustancia Fangosa Negra Como si De sus Enemigas Se tratasen Lo que no entiendo Todavía es su funcionamiento Tengo Tengo 270 tiradas Para hallato Tengo Más o menos Las mismas Creo Más o menos Lo que no entiendo Todavía es su funcionamiento Al fin y al cabo Lo bueno es que Yo lo pillo en 20 pools Así que tampoco es para tanto Al fin y al cabo Está fuera de mi especialidad Pero cuando hayas visto Esa cosa Lo comprenderás Ya me he cargado A esa cosa Así que no sé Pues tira en directo Sí, luego más tarde Es que quiero probarlo primero Y ahora mismo Con la misión esta Pues es un poco Me saca un poco Encuentra las llaves Del polvorín Vale Para allá y para allá Pero a ver Tengo Voy a contarlas Es que no lo sé Tengo Dos 20.700 En primos Luego tengo 19 pools aquí Lo pillo en 20 pools Y tengo Por comprar En la tienda Otras 20 más Así que son 20 Más 129 Más Las 19 Que tengo En el inventario Más Bueno eso Que es que como lo tengo En 20 pools Pues estoy contando De esa parte Como que ya las he tirado Que no es que tenga El pity en cero De hecho es que es el 100% Lo que tengo ahora mismo No, no, no No me puede salir Diluc Es el 100% Me salen 20 pools Por eso no me No me preocupa tirar Ahora Me preocupa tirar Después Es que ya lo tengo Es como ya tener Al personaje Pero sin tenerlo Vale Hay que matar cosas Por aquí O es abajo Es más abajo Vamos a coger La piedrecita Esto Ah Que esta no es Una piedra de esa Vale Espero que me salga A mi Con 270 tiradas No sé Igual no A ver Hay que ir para abajo Aprovechamos Vale Uh Ah, Loli Vuelve a ir para arriba No me lo esperaba Eso la verdad Uh, sofisticado A ver la borla A ver la borla A ver la borla Hoja de gira Igual no había borla A ver Es que es literalmente Imposible que no te salga No sé Tampoco Tampoco podría darte Mala suerte Dispositivo de filtración De agua Se supone que por aquí Tiene que estar El El señor aquel También El Bueno, por lo menos Alguna nota suya Igual me obliga Encuentra la llave Investigar Me da Me da Me da Me da Que tengo que subir De nivel esto ¿Puedo matarlo Cuando tienen El miasma este? Puedo matarlo Cuando tienen El miasma Vale Voy a Voy a ver Si las encuentro Pero creo Que voy a tener Que subir De nivel el este Si sale Después de Allado Si sale Después de Allado Me asegurarán El siguiente Si me sale Antes Pueblo Castro Vaya por Dios Ah, claro Que tú no tienes El 100% Si, si, si Vale, entiendo Entiendo, entiendo Dispositivo de infiltración ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? ¿Me lo puedo cargar? Igual está dentro Del dispositivo O algo Es que va a estar Va a estar donde Donde el tubérculo ese Va a estar donde El tubérculo Vale Vamos a encender El El teletransporte Si lo veo Porque es que no sé Donde está Debería estar Por arriba Supongo Es que está a tomar Por culo Arriba ¿Verdad? Creo que me interesa Más caerme ¿Algún ítem nuevo o algo? A ver Hay un nuevo sistema Entero Hay un sistema De cuevas ahora Y necesitamos luz Es básicamente El sistema Del evento De Encanomilla Pero ahora Se llama refinador Lumínico Lo que sea Vale Necesito O sea Necesito Tres Tres más De las pequeñas Tres más De las pequeñas Vale Pues creo que voy a ir A por el teletransporte De allí Que había un par También Uy Dime que puedo andar Por la cuerda Dime que puedo andar Por la cuerda Puedo andar por la cuerda No Bueno Da igual Puedo intentar Andar por la cuerda ¿Vale? Hacerlo es otra cosa Puedo intentarlo Lo he intentado ¿Verdad? Que lo he intentado Me ha salido bien Intentarlo ¿A que sí? No me supongo Que técnicamente No Pero Me ha salido bien A ver Quiero llegar Hasta arriba Del todo Que estará El teletransporte Espero Porque todos Los teletransportes Por ahora Se han puesto Muy arriba Para poder tirarme ¿Has matado Algún Yipi Yaya O mao Un Yipi Yaya No sé Necesito saber Que es un Yipi Yaya O sea Un poco de contexto Porfa ¿Algún mago? Sí Lo dices por si Me han dado El nuevo ítem No me han dado Ningún nuevo ítem Creo En cuanto a A eso Sí No me han dado Ningún nuevo ítem A ver He batado al jefe Nuevo ¿Vale? Que da esto de aquí Que no vale para nada Vale Dice Yipi Yaya Vale Ok Creo que Creo que nunca Había escuchado decir Bueno había escuchado Escribir Yipi Yaya Por ningún lado Pero sí Es cierto Técnicamente Dicen Yipi Yaya Vale Eso son explosiones De geo Ahora hay barriles Que contienen Explosivos de geo Eso Eso sí que es Curioso Creo que curioso Es la palabra Si no dan siempre Yo es que creo Que lo de Honey Estaba mal y ya No sé si es que Es para algún arma O algo No me acuerdo Para nada Sinceramente Ay se me subió bien Joder Pero Me daré transporte Si para la de Yato A ver Es posible que estén Más en la profundidad La cosa es que Durante La misión esta Va a haber Magos del abismo O sea va a haber Va a haber abismo Por simplemente Como es la ¿Por qué? Por simplemente Por como es la La misión Vamos a Vamos a ver de nuevo A Dying Slave ¿Vale? Y como vamos a ver De nuevo a Dying Slave Van a ser abismo Me imagino que ahí Presentarán A los nuevos enemigos Con 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 O que tengan Nuevo loot Ay Pero por ahora No lo han hecho Poderé entrar En tu mundo Si consigo Si la consigo A matar Yviyaya Si pero Vamos que No se si Va a influir En algo No se si lo van a dar Todos los magos Del abismo Ahora Vamos que mi mundo Esta abierto Muchas veces me quedo En AFK O sea Ni preguntes Vale Si le das a entrar Y puedes entrar Es que no estoy Que he dejado El ordenador Encendido Y Está abierto el mundo O sea Lo ponen a Esto If you can enter You can take what you want Necesitaba Once A ver cuantos tengo A ver Tengo 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 Misiones Donde No se donde se Vale Aquí Ocho No No si 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 creo que si Creo que si Creo que ya tengo suficiente Con esto Eran 8 Verdad Me suena a 8 Me suena a 8 Y uno de los otros Es que si no eran 11 Por algún motivo Tengo el número 11 En la cabeza Me he equivocado Me he equivocado De forma buena Vale Me he equivocado Pero bien O sea De que me alegro De haberme equivocado Y dos pools Vale Las del permanente Si vamos a gastarlas Ahora La del permanente Es una tontería El permanente Que le den por culo Ahí está Vamos la guía mágica Bueno dragones Bueno también vale Supongo Vale Ya puedo quitar Los Los tubérculos Esos Ahora si Creo que podemos Poner Que podemos Poner Lo otro Es que tienen que estar Las llaves Bajo ese tubérculo Me niego A pensar que no Ya tenemos El pulso Electromagnético Este Del De De la luz Vale Ahí está O igual O igual no O igual no Tiene nada que ver Y he hecho esto Para nada Que también podría ser Vale No me entendáis mal Si es que está Mucho más abajo Es que está Mucho más abajo Vamos a ir Vamos a ir Para allá No me esperaba eso ¿Y qué te parece Sima? A ver Está bien El Problema que le veo Es que no está Estructurado de forma Que sea Útil para mí Vale A mí me gusta Hacer la historia Y luego ponerme a explorar Tranquilamente Pero la forma en la que Está estructurado Sima Tal como está ahora Está pensado para Explorar Mientras Haces la historia Y a mí esa parte No me gusta Vale No me gusta nada De nada De nada Hacerlo así Así que Bueno Me lo tengo que comer Básicamente Me lo tengo que comer Tengo que Explorar ciertas cosas Voy a tardar más tiempo En hacer Lo que quiero Porque a mí me gusta Fósiles Qué guay Porque a mí me gusta Eso Tomarme mi tiempo En explorar Después de hacer la misión Y aquí me están obligando A hacerlo al mismo tiempo Obligándome a hacerlo Más rápido ¿Borla? ¿Borla? No hay borla Necesito más nivel Quizá ¿Verdad? Sí Creo que necesito más nivel ¿Cómo ha explorado La tonta Aquella Esto Si no podía pasar Por ahí Bueno En fin Más para abajo Yupi Uy Un pez Hola buenas ¿Qué tal estáis? Vale Joder Hemos visto a la arquera Hemos visto a la arquera Tiene que Tiene que salir Me imagino No sé si es que nos está Intentando derivar Hacia el boss Porque creo que la misión De Sí, ir al desafío Ya está desbloqueado No La misión del boss Ya está Ya está hecha Este es lo del agua No veo que haya Llaves Las llaves del polvorín Amigo Le he dado con la Z Le he dado con la Z Ay Qué lugar más raro Para encontrar una llave Ya está Cago en la leche Vale Pues entonces Al otro le pasa lo mismo No he visto No he visto algo No sé qué no he visto Pero no lo he visto Claro que es que Como no lo he visto Pues no sé qué es lo que no he visto Tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que tiene sentido Podría ser que No sé muy bien Bueno, vale No puedo Ok Me ha quedado claro, creo Ay, es que quieren morir No es culpa mía Vale Que los veo aquí Vete a dormir Nope Nope Yo no duermo hasta las 2 De la tarde, digo Que si no, es que ya estaría Estaba jugando y me perdí No sé cómo bajar Eh, si no te lo dice la misión Vete al centro A tirarte Oh, teletransportate A ver esa borla No hay borla ¿Te imaginas que hay una borla En alguna de estas? Me voy a cabrear Porque cuando me queden Eh ¿Cómo se llama? Cuando me queden Dos En vez de que me queden tres Me voy a cabrear más todavía Amigo Soy gilipollas De eso es lo que estábamos hablando No sé cómo bajar más Eh La misión te lo decía Es que te tenías que Bueno, tenías que buscar a la Tía aquella ¿Vale? Y mejorar un poco la La Bueno, el artefacto Bueno, te lo tiene que desbloquear De hecho Hay que conseguir unos tres papelitos Creo que era Unos tres Eh Sí, unas tres cartitas Del Del señor este Que se quedó atrapado aquí Que creo que te lo desglosa Lo de la misión ¡Anda! Estos son los que ha liberado Mi coleguilla Que están encima de un Encima de un papelito Siempre O sea, encima de un papelito Encima de unas cajas Siempre Los papelitos Eso No había estado en el polvorín Todavía O sea, no he visto Ni la puerta O sí No sé si he visto Igual si he visto la puerta Sí, la puerta Sí la he visto Vamos a quitar esto Mmm Ese no puedo Ese es de nivel 2 Vale Dos llaves Gracias Uh Justamente Madre mía Que vaya forma Cuidado con esa cosa negra Ahí está Vale Vale Uff Cofre Bien Ya tenemos las balas de cañón Y podremos reventar el suelo ¿Por aquí una misión? What? ¿Por aquí una misión? ¿Para qué lado es eso? Es para allá Simplemente me la pone Pero no es que pueda ir por aquí ¿No? No, no, no Me la pone porque hay alguna persona Ahí cerca Hay algún tío ahí cerca Vale Vamos a mejorar Bueno, vamos a mejorar Vamos a hablar con la tonta de esto Mejorar ya no puedo Y hacer balitas de cañón Hola, buenas Encontramos las balas de cañón Están en perfecto estado ¿Qué hay de los detonadores? No tienen buena pinta Creo que no No creo que puedan utilizarse ¿Cómo es posible? Los detonadores almacenados aquí Reciben activarse con una reacción Catalizadora de elementos geo Pero es independiente Que se han visto afectados Por los cambios sucedidos En las profundidades de las minas Los elementos geocatalizadores Dentro de los detonadores Se convirtieron en este cristal azul inútil Así que no se puede usar Lo siento Pero no estamos preparados Para esta situación tan extraña como esta A ver ¿Puedo detonarlo a mano? ¿Entonces qué sucede Con las bolas de cañón Sin los detonadores? Esa pregunta No es muy inteligente ¿Qué dijiste? Pero no te escucho Ah, decía que sin los detonadores Ninguna de esas balas de cañón explotará Ni aunque las patearan como pelotas Porque, bueno El detonador es lo que hace estallar el explosivo ¿Comprenden? El detonador reacciona al elemento geo Y después con el contenido de las balas de cañón Y luego, en fin Sí ¡Bum! ¿Sabes? ¿No? Si lo he pillado ¿Qué hace es que a pum? Sí, pum Pero sin sus detonadores Las bolas de cañón no podrán explotar Esto es complicado, ¿eh? Las reacciones geo No son inertes en sí Sí, ese es un conocimiento fundamental de alquimia Pero el potencial de la energía elemental Es difícil de predecir Por ejemplo Si se comprimieran partículas elementales geo De alguna De manera Que estuvieran densamente apretadas Dentro de un pequeño recipiente Anda Creo que lo he visto hace un poco momento Al activar una reacción elemental Generaría una considerable fuerza explosiva Mmm Es como Esa extraña Es como esa energía extraña Que poseen De aquellos que poseen visiones geo No sé de qué me está hablando Entonces ¿Dónde se esconde? ¿Dónde esconden el elemento geo que utilizan? Los principios funcionan de forma diferente Para todo aquel que los use El totalmente diferente Es totalmente diferente A cómo los mineros de la IUE Fabrican detonadores temporales ¿Cómo es que un ladrón de tesoros de monstras Conoce esto mejor que alguien de la IUE? Adivina ¿Podemos dar la turno allá? Tranquila Paen Buena chica Tranquila Ay Podemos no es tu mascota A ver un poquito Sí Bueno Si confían en mí Podrán fabricar un detonador sencillo En la mesa de fabricación No es que no confiamos en ti Pero eres un ladrón de tesoros Ni siquiera eres un minero ¿Cómo podemos garantizar Que no nos vas a volar por los aires? Además incluso Si Paen confiar en ti No significa que Ned también confíe ¿Cuándo vamos contigo? ¿Eh? ¿No dijo Chinchun qué? Es que me da igual Es buena onda No sé Tampoco es para tanto No creo que fuera capaz de volarse a sí mismo por los aires Por los aires Vale Si le preguntan a Paimon Que sepan Que es así como piensan los malos de las películas Pero si ustedes lo quieren así Paimon escuchará su opinión Adelante Critofo En realidad es más fácil de lo que parece Pero si tanto les preocupa La verdad Es que existe un pequeño riesgo Solo necesitamos conseguir una botella de aceite Litosencial de densidad doble ¿Eso es algún tipo de poción? Sí Como dije antes Una poción de densidad doble Puede servir para catalizar Una explosión elemental Utilice este método Para demoler algunos túneres Cuando aún era un ladrón de No he dicho nada Está bien No nos importa tu pasado ladrón ¿Un suelo de tesoros? ¿Cuán pequeño es ese riesgo? Si ocurre una explosión por accidente Lo más probable Lo cual es probable Si consideramos la naturaleza inestable De los aceites esenciales Concentrados El impacto de la explosión No debería afectar A las formaciones geológicas Ah, entonces solo es una pequeña explosión A Paimon no le preocupa Pero cualquier materia orgánica Que se haya dentro del radio de la explosión Podría sufrir desintegraciones Roturas, fugas, separaciones Sí Sí Suena bastante engorroso Sí, ya te he entendido La hermana no termina de entenderlo Suena aterrador Sí Lo ha hecho de forma que no se entere ella Pero yo me he enterado Que muere ¿Vale? Desintegración Ha dicho Es que me cago en mi puta vida Desintegración Que Diff instaló una mesa de fabricación En el campamento Pero podamos intentar Lavolar el aceite esencial aquí Siguiendo la fórmula Si no dispones de suficientes maderales a mano Puedes obtener el aceite esencial De otra manera Y seguir con el plan Tan solo guarda bien la fórmula Sigue sus pasos y estará listo En cualquier caso Ten especial cuidado Cuando Te muevas Llevando el aceite Si lo agitas demasiado O lo derramas en un descuido Podría suceder algo muy peligroso Vale He aprendido aceite Crea tres Ah Lol Son gilipolleces Vale Ya está Son ranas Hay por todos lados ranas Hace mucho tiempo que no cojo alguna La verdad Pero bueno En En agua clara Hay un montón de ranas En agua clara Voy a poner el mapa interactivo Porque no estoy muy seguro de esto ¿Vale? Y sé Que más de uno Me va a dejar un comentario Diciendo Oye ¿Dónde está? No sé qué Papa interactivo Sé que más de uno Me va a hacer Me va a dejar las preguntas En el En el vídeo Cuando esto lo resuba Así que prefiero Cubrirme el culo ¿Vale? Froj Hay 49 ranas He acertado Agua clara Es que lo sabía A ver un momento Si es que yo las he pillado Con la clara principalmente Ahí está ¿Vale? Aquí hay ranas ¿Vale? Estos son los puntos que hay ranas También hay ranas Por aquí ¿Vale? Por aquí Por aquí también he pillado un par Creo Por aquí Más ranas Y Por todo el estanque Qué guay No me lo esperaba Está por todo el estanque ¿Vale? Ya está Tres aceites esenciales El cor lápiz Perdón Sí Sí, el cor lápiz Sí que está Por todos lados De verdad Por aquí mismo Había bastante Pero también Quitofo ¿Cómo ha ido? ¿Ya tiene el aceite Elito esencial? Sí Y bien guardado Aquí tienes Pilla Oh, muy bien Eso es No lo agites Manténlo recto Así Parece que el aceite va bien Ahora solo tenemos que introducir el detonador en la bola del cañón ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué lo digo así también? Bien, debería bastar Tengan cuidado No le den golpes O las cosas se pondrían que arden Uf, regresé Aquí tienen el nuevo mapa Échenle un vistazo Gracias Chinchón Qué bien Y qué buen momento Por cierto No fue nada Es un placer poder ayudar ¿Cómo van por aquí? ¿Encontrar una munición para el cañón? Eh, cuidado Esta ya contiene un detonador Si la mueves demasiado Estamos perdidos ¿Desde cuándo se volvió tan arrogante este tipo? Eh, si fueras tú quien sostiene la bomba Seguro también te enojaría ¿Me estás desafiando? ¿Ya has acabado de fingir que no eres un ladrón Suelo de tesoro? Si bien, ahora planeas volarnos por los aires Madre mía, eh ¿Un caramelo? ¿Quieres un caramelo? Venga, un caramelito Ya lo dije antes Las bombas explotan para dos por igual Si sigues subiendo el volumen de esa forma El problema será que tú nos harán volar por los aires Yo no puedo leerles Reírte el pensamiento A saber lo que piensas en esa cabeza de chorlito Los ladrones de tesoro son todos iguales Mentes criminales con pensamientos criminales No tenemos No tenemos No tenemos nada, ¿verdad? No tenemos unos zumitos o algo que sean dulces ¿Y qué pasa con eso? Si la bomba estuviera en tus manos Ya habría explotado 30 veces ¿Le recuerdo que soy yo quien está sosteniendo la bomba? Lo siento, no confío en este tipo No me había dado cuenta Menos mal que me lo han mencionado Para mí también es difícil respetar a alguien Que me atosiga con cada movimiento que hago ¿Me van a escuchar o no? Está bien De acuerdo, adelante ¿No les pido que confíen el uno o el otro? Lo sé, pero este... No, no lo sabes Es cierto Ella ni siquiera estaba aquí para ver cuánto esfuerzo pusimos en hacer esta bomba Tú también, calla ¿Me van a dejar hablar? Me van a dejar hablar Creo que es la mejor frase que puede decir No dice nunca nada Y cuando tiene algo que decir No le dejan Si no colaboran No llegaremos a ninguna parte No tengo nada más que decir Voy a hacer una captura a esto Perdón Sé que este es un momento muy serio ¿Vale? Hay mucha tensión en las minas ¿Vale? Hay mucha tensión en las minas Me voy a quedar con la foto esta Es maravillosa No tengo nada más que decir Wow Net se enfadó de verdad A lo mejor que no discutan más Antes de comenzar la conversación Ustedes dos ya construyeron Un muro entre ambos Así que es imposible hablar de las cosas A fin de cuentas Todos estamos en el mismo equipo ¿O no? Dejemos de peleas Aunque sea por esta vez ¿De acuerdo? Ay, me voy a activar el explotamontañas ¿Quién viene conmigo? Yo te acompaño Ay, yo me quedaré En el campamento entonces No me malinterpreten Es solo que Jin Wu Debe de necesitar Más mi ayuda Ahora mismo Y también quiero darles Las gracias por haberme aceptado Oh, no hay problema Yo, como dijo Net Confiaré en ti No es Que antes no lo haya hecho Pero Que te calles la boca Que es que me da igual tu excusa Bien, que no se entre Paimon de que estéis discutiendo de nuevo Vámonos Venga Más mapa Vale Vamos a comprobar Ahí está Uy, investigar Uy, pluma Hay que explotar montañas Venga Es que no podemos avanzar Si no hacemos esto Espero no encontrarme Con la misión Con la misión principal A media Si que se triggeré La verdad Porque va a ser bastante cacao mental Para mí Este es el lugar Altura baja Frecuencia de parpadeo alta Altura intermedia Frecuencia de parpadeo baja Altura alta Frecuencia de parpadeo baja Paimon no entiende nada Yo tampoco Soy Paimon Observar Retira el seguro De la culata Ups Es por aquí, ¿no? Me ha marcado allí Pero Me dice Retira el seguro De la culata Pero es que yo ahí No veo ninguna Creo que no, ¿eh? Creo que no Creo que lo estoy haciendo mal Creo que lo estoy haciendo mal Algo No he hecho Retira el seguro De la culata No, sí Es que me marca allí Vale Bueno, vamos a ir Se me hace raro Pero es que no No veo otra forma Es que me marca allí Tengo que ir para allá Claro, es que yo ni veo el Yo ni veo Yo ni veo el cañón Desde aquí Así que no sé Me está marcando Aquí Concretamente Pero ese es Ah, es que está allá abajo Es súper pequeñito Supongo, ¿no? Voy a coger esto Ya que estoy Es esta cosa Cambiar frecuencia Me dice cambiar frecuencia Pero es que no sé En qué frecuencia está Ni nada Así que tampoco Vale Hay tres formas De disparo Frecuencia baja Siempre, ¿no? Algo de la sierra No quito ya el seguro No entiendo He vuelto a ponerla Como estaba La he activado Y la he desactivado De nuevo Ha sido eso No me jodas, ¿eh? Por favor, ¿eh? Quita el seguro Por cierto Sí Sí, literalmente Ha sido eso Lo he activado Y lo he desactivado Me cago en mi vida Vale, venga Yo, pues sí ¿What? Ah, es que hay más Por allí Hay más al fondo Vale Vale, por lo menos Es en línea recta Ese está activado Vale, vamos a dejarlo activado Igualmente lo había dejado Desactivado, ¿eh? Lo único que me hubiese ahorrado Un viaje hacia atrás Ya tenemos que buscar otro Que está como en línea Que está allí Está justo en línea Es que es planeando Vale O no Es que igual ese no es Claro, igual ese no es Veo cosas por todos lados Pero claro Aquí está Vale Yo creo que ya no, ¿no? O sea, ya esto es todo Va a faltar uno más, ¿verdad? Y voy a tener que volver de nuevo A ver, venga No pasa nada, ¿eh? Tampoco es una molestia Pero eso Mira, ahí está Este está más cerca No, pero este está activo Ya sé lo que ha pasado Vale Frecuencia baja Buah, pues lo he hecho mal Lo he hecho mal Claro, es que no sé cuál No sabía cuál es cuál tampoco Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho súper mal A ver si ha colado A ver Voy a leerlo de nuevo Altura baja Parpadeo alta Esa la he hecho bien Altura intermedia Baja Vale, pues solo hay que cambiarla de en medio De hecho, no De hecho, no, 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 no Hay que cambiarse también Esta está en baja también Esta en alta, perdón Esta y la de en medio Que es la primera que he cambiado Hay que ponerla en baja, ¿vale? Hay que tenerla desactivada Ah, no Vale Esa está Baja Esa está baja Bien, esa está bien En bajo está bien Es baja Baja Esta está en alta ¿Vale? Ahora mismo por eso Esta hay que cambiarla Vale Ahora está en baja 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 Y la última Tiene que estar en alta Vamos a comprobar Que está en alta Que yo la veo Como que está Parpadeando mucho Pero Igual me confundo Ahora lo comprobamos Y ya está O sea, quiero decir Que antes parpadeaba menos Sí, yo diría Que está en alta ahora Vamos a comprobarlo O sea, con la Con la culata Y eso Pero por fin lo he entendido He tardado un ratito ¿Vale? Pero mi cerebro Por fin ha hecho el click ¿No? Lo he leído mal Es baja Baja Alta Sí Baja Baja Alta Se supone Que ya debería estar La de allá abajo Tiene que ser Voy a darle Igual es que hay una Que es más alta Que la que está ahora mismo Pero es que la he visto Parpadeando como súper rápido En comparación con Estas otras dos A ver A ver No sé Es lo único que queda Las otras están en baja En comparación a como deberían estar ¿O no? Sí, mira Es que esto Ah, pues entonces Aquella no es tan alta Aquella no es tan alta Está en baja Vale La he visto parpadeando Medio rápido Pero se ve que no Parece que eso es lento O sea, eso es Eso es bajo Vale ¿Dónde está? Que no lo vean Ahí está Ya está Ah, y me puedo ir Directamente al cañón Sin tener que Mirarlo más Pues ya está perfecto Tenía que volver para acá Así que todo guay Ahora vamos a cargar Las balas del cañón Con cuidado Tiene el detonador ya instalado No Sí Si hubiéramos sabido Que teníamos que hacer esto Habríamos instalado el detonador Aquí Y cargado el cañón En una sola vez Échame una mano Por favor Venga, va Cargar el cañón Ay A ver Rompe montañas Haz lo tuyo Fire in the hole Ups Again Last chance All clear Ya está Es importante, vale Decir todo esto, vale Lo conseguimos Está súper contenta O sea O sea Para ser operario De cañón Vale Hay que decir estas frases Lo entenderéis Si hacéis el Título de Manipulador de cañones De montaña O sea Es estas frases Las que hay que decir Vale Pero luego cuando Tengas que hacerlo vosotros Es importante O si no No funciona bien Justo en el clavo Todo va sobre las ruedas Por ahora Al final resulta que Critofo tiene talento Fuimos injustos con él Fuiste injustos con él Deberías pedirle disculpas Es cierto Me precipité demasiado Oh, qué bonito Van a ser súper coleguisas estos Vamos a preguntar ¿Qué nos espera a continuación? Da un poco de miedo Pero Paimon lo espera con ganas ¿Seguimos hacia adelante? Sí, vamos Quiero comprobar Dónde Es esto Vale Aún no lo tengo desbloqueado Por ahora estamos safe Vale Es que no quiero que se me triggeré La misión principal A ver Quiero hacer la misión principal Vale, entiendes Pero no quiero que se triggeré Mientras estoy haciendo esta otra ¿Vale? Guarda designado ¡Oh! ¡Cofre! ¡Borla blanca! ¡Venga esa borla! Surcacielos Surcacielos está bien también La surcacielos mola La tengo también al máximo La surcacielos, pero No, de hecho no tengo ninguno Tampoco Pensaba que la tenía Estaré pensando en la secundaria Quizá Vale Sí, no No la tengo Vale Todo esto son exclusivas De Liyu Creo Vale Un momento Geo Bishops No me interesa Hay un señor ahí Bueno, un señor Hay una misión aquí Este es de nivel 2 Mira tú ¿Por dónde? Uh, son nuevos enemigos esto ¡Qué monos! Son hongos estos, ¿no? Son hongos Sí, sí Y quedan Espora fúngica Vale Polvo brillante Vale, dan esporas estos Ok Se supone que aquí Hay algún NPC Pero no lo veo Bueno Bueno, un NPC O alguna cosa Que triggerea una misión Pero normalmente es un NPC Cuando lo ponen así Vale, vamos a continuar Vamos a avanzar Vamos a pasar de estos Este es interminable ¿Acaso lo han hecho los mineros? Sí, se ven los raíles Por aquí, ¿no? Uh, cosas Este tipo de minas Suelen tener un refugio O zona de descanso Pero se ve que no Este parece que no lo tiene Uh, aquí hay un Gracias Uh, qué chulo Me gusta Aquí es donde se enterraron El cristal El que tengo yo Como ese, ¿no? Las rocas lumínicas Comenzaron a aparecer Sin motivo en la siva Después de que La descubrieron los mineros No puede ser una coincidencia Al ver la forma En la que flotan Y en su estado demacrado Me recuerdan mucho Los fragmentos de Spindragon Que Iris mencionó Sí, la verdad Es que muchísimo, de hecho Los fragmentos Que desbloquean La parte de arriba Que quitan la tormenta Sí, me refiero A esos fragmentos flotantes Que encontraron antes A lo mejor También son atraídos Por otro fragmento Más grande Para adherirse a él Quizás sea una Exista una civilización Cuyo nombre Desconocemos Bajo nuestros pies Como Las antiguas catacumbas De Spindragon ¿Qué piensas tú? Puede ser La verdad es que Es bastante probable Pero No sé Un poco Ha precipitado Que lo sugieras aquí Los cambios En la estructura geológica De la cima Suceden cada Suceden cada vez Más rápido Esta sustancia oscura Que viste Cubriendo las rocas Últimamente Ahí cada vez más No puedo garantizarlo Pero creo que está relacionado Con los flujos de luz Que hay ahí Con ese fragmento De cristal flotante ¿Por qué lo crees? Porque todos ellos Me hacen sentir Un tanto Incómoda Como cuando Alguien se monta En un carruaje Y al marear Se tiene ganas de vomitar O como cuando Se pierde el sentido De la orientación Al permanecer en un barco Durante una tormenta Así Pues no tiene problema Con esos casos Si no te sientes bien Deberíamos regresar rápido Al cada momento Gracias Pero estoy bien No es que haya tenido Que enfrentarme al vértigo En altas montañas Ni al mareo Ni al bajar el barco No hay que preocuparse No te esfuerces demasiado ¿De acuerdo? Sí, gracias Por cierto ¿Te diste cuenta? Hay tres dispositivos extraños Alrededor de esa especie De cristal Deberíamos investigarlos ¿Te parece? Vale Son de nivel 1 Así que he hecho bien En... Desactivar aquello ¡Uh! Esta es la zona Esta es la zona Esta es la zona Vale Me dice que complete esto Vale Porque como estamos En la misma zona Me dice que lo complete Vale, vale, vale Vale Ok Por aquí hay más cristales Quiero decir más que En los anteriores sitios Vale ¿Ves? Esto sí me ha gustado Hacer que me espere Que vaya a empezar aquí La misión Pero en realidad sea Esto Vale Iluminación Se lo puede tocar Esa cosa Me quedo sin energía Vale Ahí está No tengo suficiente energía ¿Se ha recargado ya El nodo este? No Necesito que se carguen Los nodos estos Para poder activarlo He cogido los dos Cuando ya tenía El lleno El este Y ahora pues no puedo Mientras tanto ¡Eh! Magos del abismo Vale Quiero comprobar Quiero comprobarle el loot A ver si dan el nuevo loot Estamos muy cerca De donde se supone Que empieza la misión Línea ley Ahora siguen dando Línea ley Vale Ya tenemos El de arriba Por lo menos No Necesito algo Para recargar Voy a seguir buscando Mira aquí hay uno Vale Ahí está Uno hecho Mira apareció Un flujo de luz Si apareció Un flujo de luz Aquí hay otro Este no sé Si debería quitarlo Bueno Un cofre Había que quitarlo En fin Pero Eso Creo que no hacía falta Que lo quitase Para lo otro Es que antes He pegado dos pulsos Pensando que había que darle Al este Pero había que darle al Al muñón De allí Que calor hace Porque la temperatura Está subiendo Estaremos cerca De algo que Que quema Uy 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 Que se me ha abierto El shadow play Vale Se ha quitado todo Se ha quitado todo Hasta allí Vale Está aumentando La temperatura En esta zona No me he enterado bien Si le han respondido A Paimon Por lo que ha pasado No tengo suficiente Energía Me encanta Lo de los saltitos De verdad Es lo mejor Es lo mejor De la versión Creo Un poco triste Un poco triste Oh Los bichos Aquí están No había visto Este enemigo antes Si que lo habíamos visto Vale Estos han aparecido Enkanomilla No se si es que Lo obvia El evento De Enkanomilla Entiendo porque Lo puede obviar Vale Pero es que El problema es que Los eventos De este juego Dan información Relevante Son del abismo Y No ha dado nada Vale No ha dado nada Me voy a dar primero Un ciclo Rompiendo las cosas Estos Y ahora doy otra vuelta Activando lo otro Me encanta Lo de los saltos Es lo mejor De verdad De la versión Lo mejor Lo mejor Lo mejor Un poco triste Si Pero es lo mejor Ah mira Voy a coger todos Ah claro No porque es con pulso No Bueno Se han recuperado Esos Así que por lo menos Tengo suficiente Vale Hay que activar Todos estos No se cuantos eran En total Pero me gasta Las tres cargas La temperatura Ha vuelto A la normalidad Vale ¿Notas ningún Cambio de temperatura? Parece que Solo ha notado Paimon A mi me ha preguntado Pero no me ha dicho Si No me ha dicho nada No he notado El cambio de temperatura Yo O sea Por lo menos Eso creo Vale Ahí está Ahí está Derrota al monstruo Que ha aparecido Anda ¿Es este el monstruo? Es el de agua Bueno a ver Con fuego también Puedo hacerlo Pero es el de agua Vamos a ponernos A ver No es especialmente Complicable Lo único que cuando Se ponga el escudo Pues me voy a querer Pegar un tiro Un poco más Vale Venga Puedo Si puedo A ver El vapor Le quita un poco Pero es que El hielo Es lo que más Útil Es además Lo deja paralizado Vale Aún se puede matar Pero es eso Es un coñazo Esto ahora es Aburridísimo O sea Soy básicamente Inmortal Llevando a Zongli Y a Kokomi No pero eso Vale Sabiendo que esta va a ser La estructura Debería cambiar a 20 Porque ahora son abismo Y la mitad de elementos De abismo Son bastante débiles Contra hielo En general Que no voy mal Con esto tampoco No se Les puede matar Pero eso La mitad Son débiles Contra hielo Vale Esta música Si está bastante mejor Por cierto Joder No le he dado Hasta luego Uff La energía fluye El cristal está muy raro Uff Está haciendo cositas A los del abismo No les gusta Que estemos aquí Uff Ha pasado algo Estoy mucho mejor De repente el aire Se nota más limpio Esa cosa salió Violando Y abrió un camino Para nosotros Que susto Es como si hubiese tenido Esos episodios De estupidez terminal Lucidez terminal Deberías hacer un repaso De fonética Si yo también Debería Otra vez te estás poniendo Quisquilloso Esa expresión no se usa así Está bien Me parece Está bien Mejor preocupémonos Por Tinchón ahora Parece ser Que nosotros también Nos estamos viendo alterados Por lo que sea Que pase En este sitio Estamos como más Cronky Bueno ya A Edel se ha enfadado Antes Lo cual es raro Estoy perfectamente bien Solo fue un pequeño Desajuste del cuerpo Seguro que se asustaron mucho Pero ya estoy bien No se preocupen Es como cuando alguien Sube por primera vez Una montaña Con la falta de aire Se sentirá mareado Cuando se desciende A las profundidades del mar Es más complicado Respirar en aguas profundas Solo son los pequeños problemas A los que todo aventurero Debe sentarse Nada No es nada De verdad ¿Cómo que pequeños problemas? Un aterrador Será mejor que no te acerques Al cristal Tampoco te acerques A nosotros en pleno combate Mira como estás No pasa nada Soy más fuerte de lo que creen No, no lo eres Para nada Ni de coña Así son los aventureros Amantes del peligro Compañeros de la muerte Sin miedo a hablar de la muerte Sin miedo a correr peligro Así que Esto no es nada ¿De qué locura se estás hablando? Sí, se le está yendo Un poco a la cabeza No, no es nada No te preocupes por mí Estoy bien Escupe sangre ahora No ha dado ni dos pasos Y estás delirando Claro, estamos hablando De cosas totalmente diferentes Deja de ser tan testaruda Y ve a la superficie A descansar Hazme caso No son cosas distintas Estamos hablando del mismo tema No es más que un simple Contratemple Lo superaré Estoy segura El ambiente de este lugar Es igual de pesado Que el Mare Yivari No te ríes de mí Pero estoy segura De que Estoy a la altura De Stanley Eso no Es algo bueno Estar a la altura De Stanley No es algo bueno La gente como yo También podemos Conseguir los mismos resultados Que los aventureros Experimentados Este monstruo De esta aventurera ¿Por qué conoces Stanley en general? Es muy famoso Creo firmemente en ello Y persistiré Sea como sea Me esforzaré Por no ser una carga Para ustedes Falmón Tiene que haber algo Que preguntarte ¿Cuánto Cuando Antes entraste En contacto Con esa cosa negra Fangosa y apestosa ¿También te sentiste tan mal? Más o menos No fue muy grave No nos mientas Vamos Dile la verdad Sí, pero Al igual que ahora Puedo soportarlo No es tan importante Wow Esta chica parece ser La reina de quitarle Importante las cosas ¿Cómo podemos asegurarnos De que Exponerte a esa cosa Durante demasiado tiempo No suponga un peligro mortal? O sea Mejor que vuelvas Al campamento Y descanses un rato No puedo Estas exploraciones Estas exploraciones Tan interesantes No puedo parar Por mi culpa Voy al campamento A contarles A todos Lo que hemos visto Es cierto Jingwu Que DIV Y los demás Te necesitan Para que los guíes Y aventuras tú Sola en las profundidades ¿Quién sabe Quién va a mostrarles El camino? Dirés con qué peligro Se podrán encontrar Guíalos Y que se mantén Los alejados De zonas más peligrosas Pero Pero No te preocupes No nos pasará nada Nos reuniremos más adelante Entendido ¿De verdad lo entendiste? Bueno Volveré al campamento Y ayudaré a los demás A sortear el fango oscuro Seguiré buscando Un camino seguro Hacia las profundidades De la cima Siento haber sido Tanta esta duda Tú lo has dicho No vuelvas a meterte En lugares peligrosos ¿Eh? Este fango Me recuerda Demasiado A lo que usó Escaramusha En Bueno Junto Cuando la pelea Con la Con la Shogun Y tal Me recuerda muchísimo A aquello Porque parece que sí Que los pone Bastante Mal En general No solo Físicamente No sé Que les altera Mentalmente Está bien Haré como dices Claro que sí Vamos Marchando Venga Nos toca Hemos completado Fragmentos De rocas celestiales No sé cuál De las dos Peligros que cesan En la oscuridad No sé cuál De las dos Ah Mierda La que se tiquere Primero Venga Entra el pasadizo Vamos a coger el cristal Aquí también hay minerales Muy brillantes Vamos a cogerlo Aquí está el bruto Como el que encontró La otra Sí Me gusta mucho esta zona Ha desaparecido la bola ¿No? Sí Ha desaparecido la bola Ha cambiado la música Investiga la niebla oscura Enfrente de ti Me va a tricarear algo ¿No? ¡Uh! Vale Continuamos con la Misión principal Parece ser Parece ser que Continuamos con la Misión principal Después de todo este trozo Pero que es una ciudad Que vista tan impresionante Esto es Esta es La ciudad ¿No? La La ciudad Es que no me acuerdo Cómo se llamaba exactamente Pero es La ciudad ¿No? Que vista tan impresionante Que chachi Sí es Me recuerda A la estructura De Debaling La estatua Profanada También A la estatua De aquella Sí, sí Hemos visto a Dos De esto del abismo Justo antes de entrar Sí que está relacionado Literalmente ¿Eh? ¡Uh! Mira quién está Por aquí ¿No? ¿Dane Slave? Esto no me lo esperaba Yo sí ¿Ha caído alguna borla? No ha caído ninguna borla Han caído otras armas Un arco Y un mandoble Que también son Exclusivos De Liyui Pero poco más ¿Qué haces aquí encima? Tengo muchas cosas Que preguntarte Sí Es una buena Forma de decirlo Dime primero ¿Por qué apareciste aquí De repente? ¿Qué fue ese portal? Eso mucho Debe ser Self-explanatory Vengo a la carretera De otro herald de Abyss Herald Y empecé a buscarlo O sea que él usa El mismo portal Que los heraldos Del abismo O sea el mismo portal Eso quiere decir Que no alcanzaste a mi hermana La última vez Me tengo que ir Oh Vale ¿Y por qué puedes acceder A esa red? ¿Me lo explica? No me parece que lo usen De forma tan Poco sofisticada Parece que Llegan a los sitios Bastante Al antojo De los del abismo O sea en cuanto a Los que vienen A atacarnos Y demás Parece que vienen Al sitio Cuando es necesario Y también Había un portal En los Fatui Por ejemplo O sea no sé No va a mencionar Nada sobre eso No va a mencionar Es hora de que te presentes De nuevo No En mi memoria No vale Por eso no lo he dicho Pero bueno Que en mi memoria No se ha quedado No vale nada Supongo Señora de Canria Esa era la que pensaba Mi cursa Si bueno Que es inmortal Si bueno que es inmortal Pero que sucedió Entre mi hermana y tu Como nosotros Como nosotros Como nosotros Al destino No se ha quedado No se si has usado Tú el portal Y has entrado En la red Esta Porque puedes usarlo Pero ellos Son quien controla Donde van a aparecer Los portales Claro Los hemos visto No hace falta sospecharlo De Paimon Vayamos primero a investigar Venga Me parece correcto Y Tres transporte para mi Ya podemos continuar Con la misión principal Luego voy a tener Un cacao Para editar esto Porque voy a Voy a hacer por separado Las dos cosas Y voy a subir uno Con todo completo Obviamente Vale Pero Quiero Que la historia Este condensada Si Los que entraban Pero no salían Llama Paimon Rosquilla O algo No se merece Que pronuncie su nombre Ya Basura Cállate Razón El que sea La misma cima Es lo que nos da Razón Para investigar la cima Han muerto Han muerto Se los ha cargado a él Tiene algo que ver Tiene algo que ver Con la ciudad invertida Es Es Entendible Que no Percibiste Algo Unusual Lo que hace Este lugar Tan extraño Es que El ambiente Aquí Los puede convertir en humanos De nuevo Los puede convertir en humanos de nuevo a los gilitrulls Bueno humanos o caen rianos No se si son exactamente humanos Los deja morir Puedes morir aquí Y justo aquí Ahora Puedo sentir mi cuerpo Sendo un mensaje fuerte A mí Me dice Que no Quédate ¿Entonces ¿Este lugar Recona la cursa? Es bastante increíble Pero ¿Cómo? ¿No es eso Lo mismo Que hace a Eder Con su propio cuerpo? ¿No hace El mismo efecto? Eso Necesito Investigar Pero Para el mejor De mi conocimiento El orden de abismo No tiene Los gilitrulls Que vinieron También ¿Sabes Por qué Helichurros Pueden Masques? Creo tener una idea Envejecen Pero No pueden Terminar De envejecer O algo así O al contrario Que no envejecen Y se avergüencian De ello Entonces Los gilitrulls También son Los gilitrulls Y se han Y se han No significa Que nunca Miren Que nunca ¿Entonces Miren ¿Hay Una manera Para No No Miren Miren Que el cuerpo viviendo significa que siguen vivos, si dejan de ser ellos mismos. Eso es muy triste. La conversación está terminada, arreglándose. ¿Qué es eso? Estamos bajo ataque. ¡Anda! ¡Mira quienes son! Son los Caballeros Serpiente Negra. Serpiente Negra se llaman. Ok. Son unos Mindundis estos ahora mismo. No pueden contra... Nada. En su momento eran un coñazo porque eran básicamente inmortales, pero... Ahora mismo... Son caballeros vacíos o algo. Se quedaba al pila. En fin. Ahí está, me lo he imaginado. Espera un segundo. ¿Royal Guard? ¿Entonces... ¿Eres tus tropas? Sí, eran. Pero ahora... La cursa los engulfa. Y ellos luchan con ninguno de los honros que antes tuvieron. ¿Y... ¿Los conocías personalmente o...? Ahora... Vamos a continuar. ¡Uh! 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 Ese es diferente. Ese no lo he visto. Es el de la espada. Ese no estaba en... En Calomilla, eh. Parece que hemos perdido uno. Ese te recuerda, parece, eh. Espera, estén. Hay algo diferente en este. Este te recuerda. Este es el de la espada que se alarga. El de la espada de serpiente, sí. Ha desaparecido. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando con ese? ¿Estaba tratando de decir algo? ¿Cómo era posible? ¿Cómo hubiera mantenido la autoconocimiento de la autoconocimiento por 500 años sin... ...lo? Dineslaive ha conseguido mantener la cordura de alguna forma. Y ya acaba de decir ahora mismo que ha sido con... Algo. No dice el qué, pero ha sido con... Algo. Tal vez te reconoció. Por algún motivo sabemos lo que está pensando. Porque esto lo estamos diciendo nosotros. Y esto lo está pensando en las paréntesis. No hay coincidencias en este juego. Apréndetelo ya. Deberíamos presionar hacia adelante a la ciudad. Esto es una ciudad entera invertida, por cierto. Ya no estamos hablando de que sea un... Una estatua. Es una ciudad entera. Parece que hay una energía extraña alrededor de la ciudad. No podemos ir más allá. ¿Te encargas tú de ello, Dine? Creo que debería haber un mecanismo o algo alrededor aquí. ¿Verdad? ¿Rosquilla? Parece que es hora de entrar en el modo de exploración. ¡Rosquilla, cállate! Parece que quiere resolver un acertijo. No pierdas tu tiempo. Ahí. Gracias. Me lo imaginaba. En cuanto lo he visto delante, he sabido que iba a ser eso. Con la tecnología de la Canria... El poder abismo... Dos cosas con las que no podía ser más conocido. Son truques para mí. Ok. Entonces el orden abismo realmente está intentando esconder algo aquí, ¿no? ¿Verdad? Hmm. Dine parece que realmente entiende lo que está pasando aquí. No es por qué el orden abismo no quiere él alrededor. La ciudad invertida tiene algo que ver con Canria. A ver, tiene pinta de que sí. Pero con la orden del abismo... Tiene... Parece que tiene... De esto... ¿Cómo se llama? Eh... Más importancia con... Eh... ¿Cómo se llama? El que se ha invertido. Más que el que sea la ciudad entera. O sea, el rollo. Parece que tienen algo con lo de invertir cosas. Por... Yo qué sé. Por estar en... En conflicto con el... Con el cielo. Por alguna forma. Algo que ver con la orden del abismo. No necesariamente. The closer we draw... The more I am inclined to conclude... That these ruins belong to a more ancient civilization still. Oh... Más de quinientas, dice. ¿Y aún más vieja que Canria? Pfff... Pyron no se puede ni imaginar que se vuelva así. Por eso dicho... La arquitectura aquí... Es algo que se refiere a la de Canria. Al menos... Lo haría si fuera de la otra manera. Ah... Sí, bueno. A ver... Esa parte es importante en cuanto a la estructura, sí. Mmm... Sí. Me he dado cuenta. Y creo que si me caigo voy a trigerear otra misión diferente. Así que mejor no me caigo, ¿vale? Voy a intentar no caerme. Ah... Laxerber Knights. Estos me recuerda... Bueno, estos le recuerdan a Dane, ¿no? ¿Es donde se basa? O, espera... ¿Están guardados de aquí? Probablemente nos traemos cerca a lo que el Abyss Order está intentando esconder. Vamos a sacarlos primero. Mmm... No, son Arquero y Lanzaro. Bueno. Lo he hecho mal. Y va a ponerme el escudo, ¿vale? ¿Los puedo petrificar? Sí. Vale. Esto está en un momento. ¡Uf! No le he dado. Ahora. No se puede morir. ¿Qué pasa? A ver, Cocomi, encárgate tú. Enredadera. Ah, por qué. Eh... He visto esta estructura muchas veces, eh. En cuanto a la estética, esto... Es todo muy similar a las ruinas de... 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 No. No, 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 no. Esta estructura es la de Encanomilla. Esta estética es la de Encanomilla. Están intentando hablar. Es la de Encanomilla. Es la de Encanomilla. Lo cual... explica bastante el por qué puede estar invertida, por cierto. Siendo Encanomilla, concretamente. Siendo la misma... civilización like. No tanto que esté bajo tierra, pero sin... o sea... eso. Sí, invertida. Porque está en el lado contrario. Mira, Paimon. No me gusta... eso de que Paimon grite diciendo... vamos a darle lo que sea, porque... evita por completo que... de tiempo a... intentar razonar con ellos. Porque estaban intentando hablar. Y puedo intentar hablar... mientras esquivo, de alguna forma, ¿verdad? Pero Paimon se asusta... y entonces ya es una... hay que matarlos. Evita que haya oportunidad para ello. Hay gilitrus por ahí intentando morirse o algo. Fapsi te viene. ¿Qué tal estáis, coleguillas? ¿Estáis bien? ¿Qué es esto? Este es tu pueblo, coleguilla. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? No sé, están descansando. Están... ahí tranquilos. Como dije... para estos hilichurros... el final es no. Son sus últimos momentos. Se han crecido viejos... y miedo de la luz... incluso se han convertido... con la oscuridad... y aún así... la cursa continúa... a corrodurirlos. Pero... ¿Por qué los... 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 se lo merecen... pobrecillos, ¿no? No tiene sentido pelear. No sabe lo que dicen de ahí, ¿no? ¡Es él! Los chicos que vienen de nuevo... y desaparecen de nuevo. Me imagino que aunque nos los carguemos... son inmortales. O sea, no podemos matarlos. Simplemente como que se deshacen... y vuelven a aparecer... en el mismo sitio o algo así. Jugablemente sí que... desaparecen, pero eso... ellos no. Nada, sí que lo conoce. Es el único con espada, Paimon. Por favor, te puedes callar y dejarle hablar. ¿Puedes explicarlo? ¿Quieres saber por qué... se reunieron aquí... guardando los... los... ¿No? Es porque... por tanto que... los... 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 Simplemente porque es su pueblo. El... quien... les... les reconoció a él. Le conocí como... un... un... elito... en el... el nombre... es... Hablan de Hafdan. ¿Entonces él también hace 500 años? A este día, aún recuerdo las oraciones finales que yo, la espada de la twilight, me dieron a Hafdan en el día de desastre en Kanria. Antes de hacer la haste de volver al palacio. Informe a todos los serpente negros de proteger a la gente de Kanria a todos los costos. Porque nosotros, por supuesto, éramos guardas royales. Pero esto significaría nada en los eventos que seguían. Royales, gentrías, comunes. Estas identidades no hacen diferencia. Contra la fuerza de los dios, la única identidad que importaba era la vida de Kanria. Estos serpente negros han perdido su intelecto. Pero, tal vez, en lo que permanece de sus mentes, todavía están protegiendo la gente de Kanria. Si ves estas ruines, como Kanria en los desastres de desastre, y estos hilichurros como la gente que lloran por ayuda, y, de repente, puedo hacer sentido de lo que escucho. Suas ruines son menos de una amenaza, y más de una alerta. ¿Entonces, qué dicen? Lo decían a los hilichurros de detrás que huyeran. A ver, ya me lo imaginaba. Pero, como siempre, Paimon jodiendo todo el puto juego. Even I have to admit. The fact that their will is strong enough to survive 500 years of erosion. No es nada menos de un milagro, born from hopelessness. Si, ya te puedes callar la puta boca durante un rato. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Todos los magos del abismo van a pasar del tema, ¿no? O sea, no van a... No van a intentar... No van a intentar hacernos nada, supongo. ¿Puedo subir por aquí? Y hay que seguir matándolos en todo el juego. A ver, no los matamos. Ya sabemos que son inmortales a efectos prácticos. Literalmente no pueden morir. Solo eso. Seguir torturándoles un ratito más, ¿no? Estoy pensando que eso es peor. Bueno, eh... Sí. Sí. Encanomilla. Por algún motivo la gente de hace más de 500 años tienen mucho dinero y los guardan en mierdas de piedra. Vale. Son las cajas de encanomilla que dan dinero. Fantástico. Gracias. Fue probablemente lo que más me gustó de Encanomilla. No, a ver. No, pero... Estaba por ahí, por ahí, eh. A ver. No sé si hay que venir por aquí, sinceramente, pero... No sé. Te deja venir por aquí. Sí. Sí. Invertido también. Tengo bastante curiosidad en cómo funciona toda esta cosa. Me molesta que Paimon me represente. ¿Y si bebes de agua de esa que va a ocurrir? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es de… No sé. No sé. Decidido estar sin decir eso, ¿no? Que seas el mejor que conoce algo no significa que sepas todo sobre algo, ¿sabes? O sea, puedes conocer muchas cosas sobre lo que sabes. Eso no significa que sepas todo sobre ello. Es una manera de llamarnos al nivel de la fecha del mundo en sí mismo. Cuando un dios aplica una cursa, toma efecto en un nivel más alto de la realidad que la persona de ellos mismos. Hasta ahora, puedo sentir la cursa lentamente permeando mi vida. Beando parte de mí. Lleguamente, pero seguramente, me reemplazando. Quizás sea posible que supresa el efecto corrosivo de la cursa por un tiempo, pero la pulvera completamente. Uno difícilmente puede salir vivo de ello. ¿Significa que puede salir vivo de ello? ¿Qué? ¿La cursa de la cursa costó a ti tu vida? ¿Aww? ¿Era una cursa irreversible? ¿Puha no se puede imaginar? En cualquier caso, puedo sentir que la cursa de la cursa no es muy potente. En la mayoría, puede supresar la cursa, pero un poco. Quizás sea el secreto de la Orden del Abismo, un artefacto. Yo no creo que lo sea, yo creo que es parte del estanque. A mí me parece que es parte de la estructura también. ¿Pum pum? ¿What? Pum pum. Me han abierto dos puertas, parece. Pum pum, con comillas y eso, con asteriscos. Uh, mi colega. ¿Halfdan, ¿no es de nuevo? ¿Halfdan? ¿Tienes algo que decirme? Parece que no. ¡Ese se salió! Pero no desapareció como la última vez. Él está indicando que deberíamos seguirlo. ¿Estás llegando? Quizás no conduzca una nueva pisma. Sí, 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 venga. Venga, vamos, dale duro. La bella y la maldita. ¿Halfdan jumped down over there? Let's follow him. ¿Quién? Creo que es un buen momento para usar a Zong, la verdad. Hay muchísimo miasma por aquí, ¿eh? Voy al siguiente camino. Esto ya es inexplorado, ¿eh? Hay más signos de actividad de Hilly Churl aquí. Por aquí. ¿Es la forma de ir al camp de Hilly Churl? Todo esto se ve igual que la estructura de Hilly Churl. Pero están dormidos, no sé. Algunos de ellos parecen que ya han tomado su final prensa. ¿Es esto lo que Haftan quería nos mostrar? ¿Qué? O sea, sea o no. Todo esto aquí es worth investigar en detalle. Inspecate la área. No hay piedra no volviendo. No hay piedra no volviendo. Creo que es su frase. He escuchado esa frase. Me siento un poco mal de hacer esto, sinceramente. Me siento que les estoy molestando. Había misero del abismo en alguna que otra tumba de los hijos del sol. Live Nostra Rental es de Noel. No sé si en general los lechos de muerte no son especialmente agradables. Live Nostra Rental es de Noel. Y es probablemente por lo que la haya escuchado. Le quedan igual de bien a este. Muchas asociaciones está haciendo tú, ¿no? El calor no les hace nada tampoco. No están súper lejos, así que... Quizá no del calor, por eso están tan lejos, supongo. A lo mejor era al revés. Todo esto estaría muchísimo mejor si simplemente me pusieran el texto. Me pusieran el texto de lo que piensa Eder, ¿vale? Me pusieran el texto de lo que piensa Eder. Con eso estaría muchísimo mejor todo esto. Son las ocho y dieciséis ya. Es la de la hermana. Reconozco esta flor. La he visto antes. Ahora, ahora que la mencionaste, Piñón 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 piñón. Es la flor nacional de Chandra. La Intervat. Joder, la tierra de Caenria, ¿no? ¡Qué magia tiene! Es la flor que lleva mi hermana en el pelo. ¡Ah! Entonces, para esta flor que llegue aquí, debe haber sido traído de... Puedo ver los recuerdos de la... ¿Nuestro hogar? ¿Nuestro hogar? ¿Estás segura de que tú puedes decir eso? No debería haber sido tan indecisivo. El dispositivo está casi listo. ¡Nuestro hogar! 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 Tengo que ser engendrada con tu decisión. ¿Qué decir? Eso de poder ver los recuerdos de las putas flores no sé yo si lo han dicho en algún momento o mencionado siquiera Porque se sabe uno de las piedras, uno que puede ver recuerdos de las piedras pero de las flores Y librarse de la maldición implica matarlos, así que genocidio a tope Dijo que era su misión En la misión anterior de David también veías el recuerdo de una flor Pensaba que simplemente era un flashback suyo, no el recuerdo de la flor Que lo veíamos nosotros pero no que lo veía a Eder Ahora mismo que lo ha visto a Eder estaba él en el plano existencial y lo ha explicado por encima Noto bastante diferencia en cuanto a la ejecución de ver un recuerdo Cuando fue lo del recuerdo de la piedra también se veía desde la piedra, por ejemplo ¿Existe alguna posibilidad? ¿Es que es que una piedra de la piedra? Es el 9 de la piedra de la piedra, no hay oportunidad de sern λosión No hay ganaderidad, no hay que ciclo de 1% No hay que capirse Yo te he dicho ya que nadie sabe como un recuerdo, que nadie sabe de la cruz de la tierra Mejor a vivir con ellas por 500 años No hay que desluta, no hay que hacer el recuerdo Me parece que estás proyectando bastante, coleguilla Que yo entiendo que ya has asumido que no puedes hacer nada, ¿vale? Yo lo entiendo No están hundidos en hipocresía No existen ya como personas ¿Por qué debería confiar en ti? Mola porque está diciendo todo esto Cuando él a quien quiere salvar es también a Lumine Que es la que está Eso, la que está intentando hacer todo esto La que es la culmen de la hipocresía de la que habla Porque debería confiar en ti Pero, por supuesto Soy solo una persona que has contratado para una tarea Y ella es tu hermana Es solo natural para que decidas con ella Pero cualquier decisión que haces No puede determinarme de mí Mi camino elegido Es para parar el abismo Si hemos llegado a un impasto Entonces quizás esto es donde deberíamos estar Confiar en ti esta vez Pero eso no significa que confíe en ti plenamente Solo lo hago porque no estoy de acuerdo con los métodos de mi hermana 1% de probabilidad es salvarse 99% de probabilidad de una muerte dolorosa Por fin estamos hablando en el mismo idioma Nadie tiene derecho a tomar una decisión en nombre de otros Además los gilitrules ya tomaron la decisión Sobre su propio destino Bueno, parece que las tres preguntas que le puse a ti en la primera reunión Están valiosos Están desarrollados tus propios individuales sobre este mundo Muy bien Desde que has voluntariado tus pensamientos en este tema No voy a esconderar mi de ti Ahora mismo Tengo una agenda más rápida De que parar el abismo Entiendo Me parece bien Vale Estamos más o menos en la misma página, sí Quiero decir, a Eder y yo, no a Dinesley Fiel Ya lo he dicho antes con lo del 1% No me parece que sea O sea que está bien mantener una esperanza Pero no cuando va a imponer sufrimiento Letal Al resto Bueno, bueno Supongo que desde su punto de vista Están literalmente muertos Antes lo ha dicho lo de la erosión Si es así tampoco es que vea mucho motivo en salvar nada Desde aquí también se puede ver la ciudad invertida Wow No tenían No, 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 no Rosquilla, no Te está equivocando Esto es lo que pasa Cuando enciendes la pantera del móvil muy tarde Venga va ¿Verdad? Sí, literal. Eso me incluye a mí. Le acaban de pagar un flash de luz cuando tienen miedo a la luz. No hay nada más que la cursa. Diga lo que deseas. No voy a ir de dónde, Danzlip. Entonces te darás tu vida solo para detener lo inevitable. ¡Qué absurdo! Pero, ya que deseas persistir, así sea. ¿Crees que podrías usar ese dispositivo debajo del pool para limpar esta cursa? No desesperes los caminos del abismo. Este dispositivo puede amplificar los efectos de la agua. No en ningún pool, sino en 100 pools. 100. 100 está bien. 100 está guay. 100 no está bien. Parece que 100 no es suficiente. Parece que 100 no está bien, vaya. Así no se puede. Esta música está muy bien. Venga. Pensaba que no iban a llegar a Enkanomilla con la música, pero está bien. Está guay. Que solo teníamos que ir más profundo. Ya lo siento yo por ti. Es que soy inmortal yo también técnicamente ahora. Venga. Uno, dos. Uno, dos. Ahí está. ¡Uf! Has estado cagando a este heredero de Abyss por años. ¡Ahora lo has finalmente conseguido! ¿Derrotado? ¿No, matado? Ok. No hay tiempo para celebrar. El dispositivo de Abyss se activa, pero todavía hay tiempo para destruirlo. Ya. Venga. Sinceramente ya tengo curiosidad por intentar, o sea, porque lo intenten. O sea, que puede ser cruel, ¿vale? Por mi parte el hacerlo. O sea, el quererlo, perdón. Pero es que, no sé, parece un plan interesante, aunque sepa que va a fallar. No sé. Soy mala persona por querer que básicamente los maten. ¿Cómo mierda subo? Esa es la pregunta. ¿Cómo cojones subo? No, no. En serio. ¿Cómo subo? Necesito subir y no sé cómo subir. ¿Para cuándo Dineslave junto a él a más? Me imagino que en la 2.8. Necesito subir. Vale, había una... Vale, sí, 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 sí. Había una antorcha, ¿verdad? Sí, había una antorcha. Había una antorcha y por ahí se podía subir. Me he acordado, me he acordado, me he acordado. Vamos para allá, cojones. Que de verdad. Qué difícil lo ponen todo. Hasta tomar por culo. Por favor, ¿eh? Eso es lo mejor de esta versión también. ¿No? Venga. Ahora sí. Voy a guardar esta mira que luego me conozco. ¡Uf! Lo ha dicho bien antes con lo de It's a long way down, sí. Vale. Estoy aquí promocionando a ver qué. Sí. Está en el banner, está en el banner. Es para que no tiréis por Ayato, ¿vale? No cometáis el error, no sé qué. Aún no he tirado por él. Debería hacerlo, la verdad. Pero después de la misión, ¿vale? ¿Por dónde? Oh, no es por aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Yo ya casi a ascensor. Uf. Qué putada. Oh, sí, eso clip. Oh. What? Esto... ¿Han sellado el portal? ¿Qué? ¡Lol! ¡Ah! ¿Eso está mejor? ¡Uh! ¡Lol! ¡El dispositivo amplificado! Pues hemos llegado tarde. Claro, claro, también le está afectando a él, ¿no? ¿Estoy demasiado tarde? Están en la agencia. No hay manera de encontrar su fin. ¿El coleguilla se va a sacar la polla? ¡El coleguilla se va a sacar la polla! ¡Venga! ¡Vaya! No hay manera! ¡No lo lo haces! ¡Vaya! El colegias ha sacado la polla. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Parece que le odian bastante a este hombre. Venga. Hay que ayudar a Hafdan. El coleguilla ahí aguantando y ahora el tonto lava este. Joder. Venga. Vale. Ah, mierda. Vale. A veces pasa, ¿vale? Ahora Fuego me funciona bien con este, así que todo guay. Bueno, de hecho mira. ¿Tú por qué? Así está bien también, ¿no? A ver. Es que además no puedo usar las ultis con este. Se me... No, me las quita. Vale, venga. Están muertico, colega. Venga. Ahora con Dyslake, venga. ¿Qué haces ahora? El abismo está muerto, pero el dispositivo no va a parar. Y... ...Hafdan... La purificación de la maldición no tiene efecto en mí. No. No. Mientras que el dispositivo esté activo, la cursa se ha rendido sin poder. Solo tú puedes tomar el abismo. ¿Pero hay más? Si te vayas a su sacrificio, entonces no pierdas más tiempo aquí. Vea todos estos rayos de luz y portales. Deben haber instalado varios de estos dispositivos de energía en diferentes lugares. ¡Claro! 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 Vale. ¿Entonces... ¿Tenemos que... ... pasar por estos portales abiertos? ¡Ey! ¡Lleguen por Paimon! Ya lo hemos hecho. Para venir hasta aquí. Yo estaba tranquilo y de pronto me desconectó ese vídeo y me dejó con pinta de 289. Tiene pinta que se te ha ido el internet. Suena rude, ¿vale? Pero es que tiene toda la pinta. Vale, vamos a cambiar... Vamos a cambiar a Venti. No está haciendo nada aquí. Toma. He hecho bien. He obrado bien. O sea, que sé que estos se hubiesen matado entre sí un poco, ¿vale? Pero... Mirad que rápido. Me han puesto amaguitos de mierda para hacer esto. Venga, desactiva. Oh. No me ha dado tiempo a escuchar lo que ha dicho. Pero bueno, es Paimon que lo ha dicho. ¿Puedo ver qué es lo que les pasa? No están realmente sufriendo. No se les puede hacer nada. No parece que sea una cuestión de que tenga que pasar más tiempo para que esto surja efecto, ¿eh? O sea... ¿Cuánto tiempo se supone que tienen que estar así? Sufriendo para convertirse en humanos de nuevo. Humanos, lo que fuese antes. Es orden. Haciendo de ice y frost. Haciendo de frío. Vale. Parece que si me hubiese venido bien, Venti, ¿ves? Por culo Ya que estoy, cojo unos cristales, ¿no? Es un mal momento, vale, perdón Sí, es cierto, vale Es cierto, es un mal momento, vale, lo entiendo Me he puesto a coger un cristal Soy mala onda Vale, al menos podemos ver de dónde salen los rayitos Con los punticos esos de en medio Quedan dos ¡Anda, mira! Vale Ya está Uno más Hay que hacerlo rápido No hay contador de tiempo ni nada Pero yo qué sé, como que pega más, ¿no? Hay que hacerlo rápido Hay uno que viene desde arriba, por cierto Ese no sé cómo se supone que lo voy a quitar O ese es el que está lanzando el rayo a la... Dol, what the... What the fuck? Perdón, es que esto está muy chulo, vale ¡Qué guay! Han puesto teletransporte invertido también Su puta madre, qué chuli Perdón, 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 perdón Es que... Entenderme, vale No me lo esperaba, así inesperado, y claro Cuando las cosas te pillan de improvisto Pues a veces pasan estas cosas Venga A por culo No puedo... No puedo No me deja No es un teletransporte de verdad o algo, quizá Bueno A ver cómo vuelvo Ah, por aquí Haftan, colega, sigue vivo O lo que sea que estés Así que, eso es todo, ¿verdad? ¿El dispositivo está completamente cerrado ahora? La sensación de burning se ha dejado en verdad Así que, ¿hemos conseguido parar el plan de orden de abierta? Lo hemos hecho Déjame ver Dane debe ser realmente obsesionado Está brillando, eh Está brillando con verdor Lo va a dejar ahí ¿Luva? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Apologías, Capitán Danesliff, Twilight Sword ¿Por qué? En aquel momento, te falleció Y te falleció a proteger a nuestra gente No, por 500 años Has hecho tu truco A este día Estoy orgulloso de todos Está bien Conry, no te falleció, ¿verdad? ¿Por qué? Desde que aún estás aquí Correct So No need to revive the homeland Pero si se ha ido Sí que han liberado A Halfdan de la maldición Bueno, al ponerse encima de la cosa esa ¿No? Del dispositivo ¿Para de la maldición? Está bien Y aún así tienes que preguntar eso ¡Una vacación! Madre mía, pareces Jean Es una mezcla de Jean y Diluc al mismo tiempo, el señor Dane Tener los ojos abiertos Solo espero que la próxima vez que nos encontramos Sabes a su lado que estás en ¡Gracias! Él seguro que sabe cómo mantener la gruta ¡Seguando esa palabra snide hasta el final! Bueno... Es malo que no llegamos a ver a tu hermana Pero al menos aprendimos una información útil, ¿eh? ¿Por qué ha dicho eso? Si yo no le he dicho nada De hecho he estado de su lado todo este rato Ahora me dice que espero que estemos del mismo... Pero... ¡Colega! No he hecho nada No he hecho nada Sí, técnicamente ya lo hemos descubierto Probablemente hemos visto suficiente para reportar A la minera ahora Pero... ¿Cómo vamos a explicarlo a él? Pues que han venido a que a morirse, supongo Bro... 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 Gracias, supongo Ok... Vale, hemos terminado la misión Vale... Ahora tocaría... Completar... Esta... Tengo curiosidad de ver que hay más abajo, ¿vale? Por ahora voy a cortar aquí el vídeo, ¿vale? Eh... Voy a subir seguramente con ese trozo en medio cortado El trozo que hemos estado explorando y tal Lo voy a cortar, ¿vale? Porque... No guarda tanta relevancia el estar explorando y tal Voy a subir el otro por separado, ¿vale? Y ahora continuamos con el... Con el... Con el... Con el suyo, ¿vale? Vale, chao Vamos a seguir, ¿vale? Eh... Nos toca ir abajo del todo, según creo Hay que investigar la niebla Es que no sé cuánto... Cuánto tiempo es... Lo que no quiero es subir un vídeo de cuatro horas y pico Así sin más, ¿vale? Así que subiré el vídeo por separado y tal Es fin... Que no quiero que esté todo... Todo junto cuando no todo es lo mismo, ¿vale? Es que esta versión me está trascodocando un poco las cosas ¿Vale? ¿Puedo pegarle un pulso? Sí... Diario de los Fatui ¿De los Fatui? ¿Aquí ahora? ¿Qué cojón? En fin... El Sargento Mayor de Antón descubrió una gran campana al sureste en el muro? Bueno, esperar otro año para volver a la niebla... Sí, básicamente Si es que... Nos están dando una región al año y una misión de Dain al año Básicamente, sí El Sargento Mayor de Antón en el muro... Descubrió una gran campana al sureste En el muro de roca se leía la palabra Ellios Es muy similar a la que vi... A la que el Capitán vio en las ruedas del noroeste Quizá... En Viena... Es... 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 Y aún nos queda trozo Este trozo de aquí también es grande De cualquier forma esto no tiene buena pinta Hay que averiguar que está pasando aquí ¿Puedo entrar en el miasma? Como si estuviera repeliendonos Vale, hay que eliminar el miasma Después de hacer sonar las dos campanas ¿No? Vale La... El teletransporte ese es un teletransporte falso O sea, no aparece ni en negro Ni nada Vale Se puede avanzar Merodeando por el lado, supongo ¡Ay! Por cierto Por cierto, que se me ha olvidado por completo He dicho que al finalizarla esta Íbamos a hacer tiradas Vamos a hacer tiradas Nos toca ir a por el coleguilla este Tampoco tengo a Junjin Así que si me toca pues Chachi Pistachi Vamos a tirar de 10 en 10, ¿vale? O no O no tiramos de 10 en 10 O tiramos 10 y ya ¡Lol! ¡Lol! ¡No tenía el 100%! ¡Lol! ¡Vale! Pues es la que me falta Ya tengo todos los 5 estrellas permanentes con Mona ¡Ya está! ¡Perfecto! A ver Gracias Voy a hacer una foto, ¿vale? Tengo que pasárselo a alguien ¡Perfecto! A ver Pues me ha tocado a Mona Ya está Es la que me faltaba Tengo ya su set y todo Conseguido Así que Todo guay Pensaba que era el 100% A ver Estuve aprendiendo durante la semana pasada A usar a Mona Así que todo perfecto Vamos a tirar más Ya veis que tengo Pulse, ¿no? O sea Tengo 20.000 y pico primos ahí arriba Así que bueno Vamos a tirarle Yo el que quería era el otro Más Xiangling Más Xiangling Ya no me salen más Xianglines Pero bueno Más Xiangling Dos Xianglines llevamos Bueno, tres técnicamente Me ha tocado otra junto con Mona Vale Arma Uy Joder Con las putas Xiangling La única que no tengo del banner es Junjin Y me están tocando Xianglines a saco Venga ¡Otra Xiangling! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Team Xiangling! ¡Vamos! ¿Otra? Bueno Algo Joder, ¿no? ¡Qué mala suerte! Con las Xiangling Venga, ya va siendo hora De que me toque algo Bueno, a ver Esa caros Bueno, claro También la tengo al máximo Joder Así no se puede, ¿eh? Venga, ya No sé cuántas llevo No tengo ni idea de cuántas llevo Pero bueno Parece que Casi 90 Bien Me ha toque Ayato No he esperado a que me tocase Para nada Porque tengo Demasiadas pulls Ahorradas A ver Pierdo un poco la emoción ¿Vale? No pueda engañar Vale Y otra sacarosa No me ha tocado Junjin Pero bueno Me ha tocado a Mona Y el Ayato Al mismo tiempo Así que esto está Eso está guay Excepto porque Mona usa Megafloras Y estoy muy cansado De farmearlas Pero por lo demás Está guay Me han sobrado Qué buena suerte ¿Verdad que sí? Gracias Henry Gracias Henry Estoy de acuerdo Tengo muy buena suerte Me han sobrado 60 Tenía 120 Bueno, tenía más de 120 Claro Si es que tenía 20 También por el otro lado Vale Bueno, ha estado bien Ha estado bien Tenía Me he gastado 11.000 11.000 Sí 11.000 Primos Básicamente Más las 20 De antes Ha estado bien Ha estado bien Vale Vamos a continuar Ya está Solo era eso No vamos a usarlo ahora Va a ser nivel 1 Así que No, de hecho no No va a ser nivel 1 No, que no, que no No va a ser nivel 1 No va a ser nivel 1 Vamos a por el speedrun Se está tomando un batidito Yo saqué también Y mi hermana tiró Una multisagó La espada Ah La espada de él Dice De Ayoto Vale Yoko ¿Alguien me puede indicar Sobre la copa del festín De la cima? La copa del festín Eh, ¿qué? Creo que Creo que aquí no Por lo menos Yo por mi parte No sé de qué estás hablando Necesito un poco más De indicación E igual se me viene a la cabeza Pero es que yo así Con el nombre no O sea, ya lo siento Pero no me At the end of the day No me va No me va a dar la cabeza Ya lo siento, eh O sea, de verdad Lo siento Lo lamento Vale O sea, es que he estado Farmeando pa'l chaval, ¿vale? Lo peor Es que ni siquiera Me acordaba De que había estado Farmeando pa'l chaval Lo cual es un poder Intiste también Por su parte Pero bueno, venga Uy, no, esto no Que luego me dicen cosas Porque gasto mucha experiencia No sé si la has hecho Es que no sé De Qué es O sea, si es una de las misiones secundarias Estoy todavía con la Bueno, acabo de terminar La misión principal La de Dying, ¿vale? Así que estoy por esa zona Vale ¡Oh! ¿En serio? ¿Guarda vanos me quedan? Bueno, pues no Bueno, lo que sí Tengo el set ya de Voy a ponerle set de hidro Por ahora Porque es que no he farmeado el suyo Voy a ponerle set de hidro A ver cómo se queda, eh Que eso es otro Igual no tengo set de hidro completo Set de dos Es lo que le vendrá bien En verdad, ¿no? Set de hidro de dos Y luego el resto Pues lo que pille Set de hidro de dos Ahí está ¿Guarda el vaso en su...? Sí, sí Lo guarda ahí En su... En su... En su ropaje Que estar ahí atento Tengo solo de ataque Ay, qué putada Tengo solo de ataque No sé qué usa este chaval, eh O sea, no tengo ni puñetera idea No tengo ni idea de qué usa O sea, es que ni... No sé qué hace Yo lo digo O sea... Vamos a recoger esto No tengo ni idea de qué hace Pero... Ya lo averiguaré, ¿no? O sea, cuando... Cuando llegas al momento en el que tienes un stats... Potable, ¿vale? Ahora mismo 600 de ataque yo creo que no es un stat potable Soy consciente de ello, ¿vale? Pero yo qué sé Está bien, ¿no? De probabilidad y tal Para lo que le he invertido de tiempo yo creo que está guay A ver... ¿Por dónde iba yo? Ah, sí, me has dicho lo de la copa ¿Qué es lo de la copa? Pues voy por aquí Voy ahora mismo por las ruinas estas Y tengo que ir a las dos campanas, básicamente Pero no sé si es de alguna misión que tengo por... Bueno, de alguna misión que hay que pillar por aquí O de otra que había oculta por ahí y tal Literalmente el stream es más un derrater que he conocido ¿Cómo que un derrater? Si soy el mejor, me ratean como el mejor, ¿no? Funciona así, creo Voy a ponerlo, por cierto Voy a poner al Ayato en el grupo La misión de Wang, el minero No, no la he empezado No la he empezado Creo La he empezado A ver, es que no sé Si Wang es el de arriba, sí la he empezado Si Wang es uno que hay aquí No la he empezado Hay cierto problemilla con que me acuerde de cosas, ¿vale? Tengo el cerebro un poco... Un poco trastocado Entiéndeme Me he levantado a las cuatro para esto El de arriba Vamos a comprobarlo, venga A ver Li Yue No Creo que no Ayato va muy bien con Val Vale A ver Es que algo que viene muy bien de ahorrar durante mucho tiempo Es que los reruns te los puedes evitar todos Y tienes de todo, básicamente ¿Vale? Así que Puedo hacer así ¿Qué es la situación? Hielo, no Zongli, venga, ¿por qué no? No está ya tú Ay, eso es que no le he puesto arma Claro, coño Por eso no pegaba Por eso tenía 600 de ataque No le he puesto arma ¿Qué te gusta a ti? A ver, ¿qué te gusta? Recupera energía Acumulaciones Vamos por acumulaciones ¿Con qué escala este señor? Ataca con agua y ya está De ataque normal Vale Si es con Si es con eso Si es con eso Tengo que buscar un arma de ataque Base Baja frío Pasarme un poco Este va a ser La flauta Yo creo que la flauta Le viene bien ¿No? También hace Los ataques cargados Es que claro No sé si eso es Efecto de la E Lo que tiene allá Es que no sé cómo funciona ¿Vale? Lo he probado Relativamente poco Nada Quiere decir Sé que tiene esto Pero es que no sé Si esto cuenta como ataque de la E O cuenta como ataque básico ¿Vale? A lo que me refiero No sé de qué va eso Vale Hay que ir para allá Hola buenas Uh La música mejor No sé si voy a poder quitar Esos Esos Cristales No sé si eso Cuenta como cristal De nivel 2 Ah, porque soy poco conocido Vale, entonces sí Si es eso, sí ¿Ves? Eso te lo compro Me gustan mucho los sillies estos De que está como con hielito No sé si estoy seguro De cuál es la misión Es que no me conozco El nombre de los NPCs Hola buenas Vamos a confirmar Lo que me habéis dicho Vale Con el equipo que le he puesto ahora Está quitando bien Sinceramente No está quitando mal Tener los talentos al cero también Creo que debería pasarle a recarga Pero Porque me interesa su ulti con Diluc Uy No lo he tirado Me parece que con la habilidad de este Le puedo dar en el ojete Con Con básicos No salen borlas No salen borlas Vale que subir al campanario No sé cuánto tiempo tengo Entre una campanada y la otra Y no sé cómo subir también Esa parte importante Ah este este Por ahí Vale mecanismo Bichito Oh Estos son letras de los del abismo ¿No? Creo ¿Puedo tocarlas o algo? Vale Las toco y se quitan No puedo hacerle nada Ah no tengo energía Eh ¿Me deja? Si Tengo que pillar energía A ver creo que puedo aprovechar Y quitar todo esto del suelo Ah no Este es de nivel 2 No puedo quitarlo del suelo Vale nada No vamos a aprovechar nada Vale Me interesa saber si te levantas No se levanta Y acabo de gastar Las 3 cargas Vale Vamos a dejarlos por ahí Es que me han dado mucha penica ¿Sabes? O sea justo después de hablar con Dain Slave Ahora nos ponemos a pegarle a este Y claro así no se puede Uff Vale Estoy recuperando esta mina ¿Vale? No se porque Subo Arriba del todo ¿Vale? O sea se que esto es más abajo Se supone que esto es nada más que darle y darle ¿No? Hay que darle con velocidad eso o algo Que si hay que pillar Mayor nivel del cosa este Es una M Esto no Había un dispositivo por aquí abajo Que hacía como una onda expansiva De alguna forma A ver si la veo Aquí No van por orden Simplemente es que se quita Por tiempo ¿No? Silly Vas a ser tú ¿Verdad? Tú me vas a llevar hasta el camino prometido Tú me vas a llevar hasta el camino prometido No me... Por aquí Me encanta No lo digo de coña Gracias Yo tampoco lo digo de coña O sea que Igual suena raro que diga gracias así Pero Lo mantienen en... Te comprendo Vale Vale, 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 vale Hay que buscar otro Silly Allí hay otro Pero es que está súper lejos No creo que sea eso ¿No? Ah bueno Joder Podría haberlo hecho antes Sí Que está escalando Ya está Eso era Media hora aquí Bueno ¿Quieres bajar tú o algo? Venga, baja Para esto, ¿eh? Uh Uh Borla No hay borla Me siguen dando insignias Geo Solo puedo cambiarlas por mora Ahora mismo Ay, perdón La shogo Se sigue con la epuesta Cuando... No Ah, no tenía la ulti todavía Es la primera vez que la vemos ¿Puedo Stakearla de... Sí Sí Yo creo que esto funciona ¿No? Esto funciona ¿Cuánto dura cada una? Parece que... Duran... Parece que lo mismo, ¿eh? Parece que duran lo mismo Vale, tenemos la campana Ahí está Hay que ir para el otro lado ahora No ha pasado nada Me están enseñando esto para enseñarme que no ha pasado nada Porque sería bastante bonito, la verdad No, hazla sonar y ya Vale Hay que ir al lado contrario Creo que tengo que ir desde aquí Creo que tengo que ir sin teletransportarme desde aquí O sea, hay un caminito Para allá Para allá está, sí Vale Ay, no, perdón Hay que... Ay ¿Qué costa? Da dinero Necesito dinero Que acabo de gastar muchísimo dinero De hecho Acabo de gastar más dinero del que... Ah, porque ha terminado el evento No sé por qué me lo dice ahora Eh... He gastado muchísimo dinero en subir al... Tío este Y aún me quedan los talentos y demás Así que voy a gastar más todavía ¿Qué es esto? Hongo estelar Ah, estos son los hongos de los que hablaba el minero ¿Qué dice? Personajes No Madre minera Tiene que ser Estoy un poco ciego Vale, no lo veo Es que no ha puesto La virgulilla esta De que es como de misión Así que aquí no se ha metido Se ha tenido que meter aquí Pero con tanto nuevo Nuevo, nuevo, nuevo No lo veo Lo he perdido de vista O sea Ha desaparecido ¿Hongo estelar, eh? No sé No Es que yo me esperaría Que si esto estuviera Aquí Estaría justo después de hongo ¿Vale? O sea, si esto va H, I, J, K L, M, N, O, P Sí No, porque aquí pone hongo Fluorescente Así que no tiene nada que ver No va por orden alfabético ¿Vale? A ver, igual va por orden alfabético Pero en... En inglés Y a mí me lo traducen Pero después de hacer el orden ¿No? No lo veo En mi cabeza Es indistinguible Del resto de cosas ¿Has pensado en cambiarte a Twitch? Estoy ahora mismo en Twitch O sea, al mismo tiempo De esto O sea, solo hago Twitch por sí solo Cuando es algo rollo Hacer cosas en la cuenta secundaria Que es como muy Redundante Con lo que hago En el... En los vídeos y tal A ver qué pasa contigo, tío No voy a poder romper eso Igual con los hongos estelares Me dejan hacer algo Pero... No puedo ir desde aquí Vale, voy a teletransportarme Sí, porque estoy perdiendo Sí, porque estoy perdiendo un poco el tiempo Y creo que hay un camino también Por esta zona de aquí Creo que va a haber un camino también O incluso por aquí No, por aquí creo que sería demasiado Me pone canal subterráneo Subterráneo Ahora pensado Es que como... El mapa está puesto de una forma En la que se ven las piedras Que están por encima Pero no se sabe Si hay un canal por debajo Así que por aquí se puede pasar Vale, si veis está abierto Pero en el mapa Hay un trozo cerrado Vale Por eso no sé cuándo hay una de esas Y cuándo está realmente cerrado Que sigue siendo bastante útil ¿Vale? Aún se ven las cosas ¿Vale? Pero eso Es complicado verlo Hola Creo que sí Voy a llegar por este camino Al canal Este Al riachuelo Este que hay A ver si indica Dónde se ha metido No, pone obtenido Sin más Tengo que tenerlo en el En el inventario normal Con un buen asterisco Que no he visto De nuevo No será comida Ay, Dios mío Es un ingrediente Me cago en la leche Joder Vale Aquí está Esto es lo que yo buscaba Vamos a ir cogiendo Me darán comida Nueva Supongo Uh Oh No te la esperabas Yo no me esperaba verte Pero tú no te esperabas Que te disparase En la cara ¿Verdad que no? Venga Se supone que Los nuevos magos del abismo Tendrían que dar Ay, teletransporte Tendrían que dar un ¿Cómo se llama? Un Ítem nuevo Se supone Según Honey Por lo menos Pero bueno Honey se puede equivocar Ha estado equivocándose Bastante tiempo Así que no creo Que los vayan a dar A mí por lo menos Los que he matado No me han dado ninguno ¿En serio? ¿Has quedado tú vivo? Venga, ya está A ver Esa borla Pluma No hay borla No hay borla blanca Vale Por ahí arriba está Vale Pues sabiendo que tenemos que Hacer que los siris Lleguen hasta Los postes Vamos a ponerlos ya Se ha quedado como pilladísimo ¿No? ¿Lo habéis visto que se ha quedado Parado el juego? Bueno Perdón Ya te quito Con satis media Es que Esto es un azorro Desde hace mucho tiempo No lo limpia nadie Claro Ah Esto no era lo que yo Bueno No era lo que yo esperaba La verdad Todo esto es que Es igual a las ruinas De Encanomilla Estoy escuchando Un mago del abismo Por cierto Haciendo Probablemente por ese Mago del abismo Estaba escuchando Un mago del abismo Vale La secuencia de esto Me está diciendo Que lo Que lo mate No sé por qué Le he dado A la En fin Venga Muérete un poquito Ahí está Vale Fíjate en el fango Vale Ah no tengo No tengo energía Mierda Voy a encender la luz Pero no tengo energía ¿Dónde pillo yo energía? Que claro Si además Toco Cosa de esta Del suelo Me Me quita Hay energía Por algún sitio Uy Estos son los cofres Que me gustan Ah no No son los cofres Que me gustan Bueno No por lo menos Va a haber muchos sitios Por los que farmear Artefactos De estos de nivel 1 Creo que una vez Que active Esas cosas De antes Me van a dar más O sea Esos me van a regenerar Energía Por sí Uh Gira Esclavo de la De la crítica Uh Está hablando Oh No estaba congelado Cuando lo he hecho ¿Dónde estás metido colega? ¿Sigues vivo? Oh Es verdad que funciona Muy bien con la Shogun Bueno y viceversa Me imagino Porque cuando esté el otro Con la ulti La Shogun también va a hacer O sea Puede estar con Con la print O sea Con su ulti Si os molestan mucho Los rayos Decidme Que sé que hay gente Fotosensible y tal Que Como que se marean Al ver la raya Oh Las estatuillas Aquí están Estos son los ítems nuevos De los que decía Y también me ha dado Un orbe abisal Vale No me ha dado tiempo A leer lo que me ha dicho Pero ha dicho Rompe O destruye El recuerdo No sé muy bien Que ha dicho La verdad No estoy No me he puesto muy bien Vale Si pongo Esos on Me carga Mi Mi cosa Vale Un momento Voy a ir para atrás de nuevo Ahí está Vale pues tengo que poner Uno de estos arriba Voy a ver Que pasa Si hago así No ocurre nada Se han puesto más Quizá Que no sé Que no he visto No parece que haya más Vale Voy a Voy a coger Otras tres cargas Y pongo Abro un cosa De estos arriba Me suena haberlo visto Pero claro Igual me equivoco Como las estructuras estas Se parecen las mismas Las que hay que activar Y las que hay que tocar Con Con lucecita Pero debería haber alguno O sea Si la estructura está Pensada Para que alguien haga un puzzle Aquí Debería haber alguno Ay Dinero Ah lol Si es que ya había uno activado Lol Vale A ver No lo he visto Vale No os he dicho Que estoy un poco ciego Pues eso No hay que tomarse la broma La ceguera es real Vale Eh Vale Vale Hay que pulsar eso Esto me da Esto me da Esto me da No tengo que bajar abajo Vale Ya está No tengo que bajar del todo No tengo que bajar abajo Lo importante Chit Hay otro silly por allí Vale A ver Si puedo activar el cosa ese Luego necesitaré otras tres cargas Para quitar los Postes Eso Nada Vamos a tirar de De Chit and Jain Vale Allá todo Fuera Nada nada Si quieres Chit and Jain Pues Chit and Jain Ya he subido antes sin él O sea He demostrado que puedo Pero Vale Han aparecido Un montón Han aparecido un montonazo Vale En fin ¿Dónde está el coleguilla? Vale Es Allí Me encanta que hayan pensado esto Para que se pueda usar a A Venti Justo en esta zona De tal manera Vale Creo que voy a necesitar Bajar de nuevo Vale Por favor y gracias No me esperaba eso La verdad Pero para nada Ya está Ahí Vale Cooldown Vale Qué bonito Joder colega No puedo decir nada Qué bonito Venga la mierda Vale Ah se ha cerrado la Ay perfecto Me han cerrado esto Para que pueda combatir Con Con soltura Vale ¿Dónde está el que? ¿Había otro? Ah Lo había pegado Contra la pared Vale ya está Tiene más defensa Parece con él Parece que sí Tiene más defensa Cuando tiene eso Porque acabo de hacer Melt De solo 13.000 Ehi Vale Vale Voy a quitar a la Shogun Voy a poner a... Voy a poner a Yato Yo creo que a Yato y... Y Ganju congelando Van guay, ¿no? Tiene muy poca red garga mi Yato ahora mismo Que supongo que es normal Teniendo en cuenta que es nivel 60 Y lo he pillado hace como media hora Puedo entender que tiene sentido Pero eso De hecho debería poner un Healer Debería poner Healer Bueno He hecho bien en quitar a la Shogun Madre mía Los dos estos ahora Ahora tienen nombres los... Los bardos del abismo estos Vale Bueno, supongo que me hubiese valido para el de fuego, ¿no? Pero bueno, en fin Necesito a... Mierda Necesito Healer Bueno, voy a intentarlo, venga Es que no tengo tampoco a Zongli ahora mismo Vale Hay que ir a tope Si les mato antes de que me puedan matar Significa que no necesito Healer ¿No? Si funciona Vale 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 Venga Venga Vale Necesito que Hayato no se muera Vale Por hablar ¿Para qué dir nada? Bueno, venga Me lo estoy poniendo yo solo esto en modo difícil por algún motivo No poniendo un Healer Pero tengo varios, ¿sabes? Todos, de hecho Junjin no es Healer, ¿no? Creo que... No, creo que no Vale, venga Vamos a curarnos un poquito con hamburguesas, ¿vale? Sanota, sanota Ya veis que lleva lechuga Eso significa que la hamburguesa es sana Ah, ya ha muerto uno Bueno Ah, literalmente no hacía falta más que a Hayato para esto Ya está Pues todo perfecto Ay, ¿qué es el sello ese? Bueno, esa era una de las cargas esas de las que hablaban Vale Cubo extraño El campamento está listo Uy, está mi coleguilla Ha estado diciéndole a los demás que vayan viniendo Con seguridad y tal, ¿no? Ah, ahí tengo azon Ah, este muerto Vale 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 Bueno, por lo menos hemos confirmado que los nuevos ítems los dan los nuevos bichos De alguna forma Y ahora la otra está más cerca Supongo que me terminara de poner el mapa, ¿no? Hola Me alegra de saber que estás bien, pero... ¿Qué eran esas dos criaturas? Nunca había visto a alguien... Algo así ¿Por qué me miras así? Tranquilo, nunca me atrevería a provocarlos ¿Cómo se nos adelantaron? Pasamos por el túnel oculto que hay al oeste Al parecer se puede rodear las áreas infestadas por esa sustancia oscura Y sortear las criaturas extrañas aquí abajo ¿Estás bien? Estoy bien, no es nada Como decía, este camino no es fácil de encontrar Así que quizás sea una especie de túnel que los ladrones de tesoros cavaron para robar los minerales Pero no puedo imaginar por qué llegarían a tal profundidad Tiene más sentido que fuesen los Fatui quienes lo hicieran, ¿no? Antes, con la nota esa de que habían muerto como 10 soldados Fatui o algo así Buscándola esa Tiene más sentido que lo hubiesen perforado ellos Por lo menos en cuanto a nivel tecnológico ¿Podemos hablar mientras caminamos? Venga Tienes que te acampamento No sé si podré mejorar un poco la linterna Hablando de eso, poco después de que estamos en la mina Escuchamos sonidos de campanas Y de repente la mina comenzó a colapsar Algunos lograron escapar con vida Por suerte nadie resultó herido Colapsar ¿Sabes qué era el sonido de la campana? Deberíamos Vale, vamos a pasar del tema Mientras no haya muerto nadie, supongo que no pasa nada, ¿no? Así funciona eso también No hay que tomar responsabilidad si no muere nadie Bienvenidos Bien, ahora están todos por aquí El otro sigue poniendo la misma misión No solo que esta vez desde aquí abajo A ver ¿Hola? ¿Necesitas ayuda? No paras de toser, ¿estás bien? No es nada, es solo que me he acostumbrado al escasor de aire No me he acostumbrado al escasor de aire de aquí abajo Por cierto, este es el mapa que hice Me siento mejor Seré mejor que descansaran No puedes ir corriendo por ahí Hablando de mapas, tenemos uno para ti Es un mapa de las dos extrañas campanas Quizá sea de esos bribones de los Fatui Creo que, teniendo en cuenta que han muerto todos ellos No debería llamarlo bribones O sea, es un poco de mala onda, ¿sabes? Rosquilla Un momento, dijeron los Fatui ¿Han llegado hasta aquí? Es probable Parece que debemos andarnos con más cuidado Al explorar la cima Ahora que lo mencionas recogimos esto ¿Tú has recorrido más este lugar que nosotros? Seguro que sabes para qué es esto, ¿cierto? ¿Eh? Creo que haber visto una puerta con un patrón similar En un lugar más profundo Perdón si no me equivoco Parecía... Perdón, si no me equivoco Parecía como si el viento Hiciera eco detrás de esa puerta Debe haber un espacio muy grande ahí dentro Esperando que lo exploremos Pregunto si eso tendrá que ver con esa puerta Tal vez sea una especie de llave o algo ¿Se... Sinchón está en lo cierto Es un dispositivo para abrir la puerta ¡Ah! ¿Este de dónde sale? Es de buena educación saludar primero Ah, lo siento Es solo que no podía aguantar las ganas de decirles Este dispositivo extraño se utiliza para abrir puertas Una vez investigué objetos similares Y da la casualidad de que el objeto de tus manos Es idéntico al que tengo en mi laboratorio Es una pena que ni la alquimia Ni los fundamentos de mecánica Tengan explicación alguna Sobre la energía que contiene O la razón por la que es capaz de abrir puertas ¿Tienes un laboratorio? Tú eres paleontólogo, ¿cierto? Paleontólogo Entre nosotros los investigadores La autogénesis de la escuela Amurta No está bien visto enfocarse solamente en la teoría Es más de una ocasión En más de una ocasión nos hemos visto Nos hemos tenido que Joder, no sé hablar ni pensar ni nada Hemos tenido que colaborar con esos tercos Espantamad No sé qué es eso Ustedes son de fuera, no lo entenderían Esto es que Esto es lo que puedo decirles de la academia Ok Esto es algo rollo Los de la clase B, ¿no? Rollo los de la clase A con los de la clase B No tienen nada que ver Y luego los de la clase C O sea, están como Están como para afuera, ¿no? Están como Qué asco, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿De esos de la clase A? No, no Te miran con asco y te escupen No es más o menos lo mismo Pero entre escuelas Puedes seguir hablando Traje una almohada conmigo Basta, no hablaré más del tema No puse mi dinero en este equipo De espeleología Para andar divulgando nuestros secretos Por ahí con extraños No parece que sea un muy divulgativo Si no me entero de nada En fin Estoy seguro de que podemos utilizar Este extraño dispositivo Si logramos encontrar la puerta De la que habla Xinchong Entonces vamos juntos No he podido cartografiar esta región Desde que compartiste el nuevo mapa conmigo Pensé que podríamos aprovechar para Lo siento Podemos dejarlo del mapa de lado ¿Has recogido algún contacto? ¿Has tenido algún contacto cercano Con esa cosa negra? Estoy bien Es solo que No me he aclimatado Como dije Esto no es nada para una aventurera Va a morir, ¿no? O sea, ya lo siento Pero no tengo ningún tipo de ¿Cómo se llama? Unión Con este personaje Simplemente porque me cae mal ¿Vale? Porque le cae mal mi coleguilla El ladrón de tesoros El que vende zumitos ¿Vale? Como le cae mal Pues a mí me cae mal ella Así que si muere No voy a sentirme mal Por mí mismo, ¿no? Pero yo que sé Pobrecita No es nada Abro los ojos Desde De todo el equipo de espeleología Tú eres la única Que ha tenido una reacción Tan grave Debemos llevarte A la superficie Para que te recuperes Aún estamos a tiempo Me cae bien El que deble este ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué dice? Vamos, no me mires así Haz lo que quieras No soy tu madre Que va a decirte lo que hacer Pues En serio, estás bien Eso, eso Has estado tosiendo Durante todo este trayecto Estoy bien Puedo sobrellevarlo Vomita ahora sangre Me imagino No iré al equipo Por voluntad propia No cambiaré De parecer Por lo que digan los demás Lo sé, lo sé Supongo que Como aventurera No puedes dejar De pensar en la recompensa Si decides Irte de aquí Te daré La recompensa de vida Los representantes Del Iyue Son Muy comprensivos Así que sería Una suma considerable No es la recompensa Lo que buscas Es el problema Si fuese la recompensa Ya se habría ido Es que le gusta Explorar No, lo siento Tengo que irme Debo volver a cartografiar El área Que despejó No le quitaré más tiempo Se ha ofendido Por eso y todo Se ha ofendido Por lo que haya dicho Que solo es por el dinero Por cierto Ir a la puerta De la que te hablé antes Si te queda de paso Nos quedaremos allí Esta niña No se puede relacionar con ella Es muy terca Eres muy severo con ella Que vive Exacto No solo fuiste grosero Tampoco diste Ninguna explicación Con razón se conozco No pensé que tendría Tan poca estima Por su propia vida En fin Caga lo que le plazca Ya se arrepentirá Viniendo Y vendrá pidiendo ayuda Todos los jóvenes Son iguales Solo aprenden por las malas O eso O acaba muriendo Antes de poder recibir ayuda ¿No crees? Porque eso también pasa ¿Qué tiene Chinchón? Básicamente Nos encontramos Con una anomalía Similar a la de Spine Dragon Ninguna de las dos Provienen de este mundo Son un producto Son producto Del choque De dos fuerzas Y esa es la razón Por la que Estás en el equipo Ya que puedes controlar Los elementos Sin necesidad de una visión Para la gente Como nosotros Sin visión O sin poder manipular Los elementos Estas anomalías Son dañinas Incluso diría que letales La gente que se acerca Al origen de la anomalía Pierde poco a poco La noción de este mundo De este mundo Eso O de pronto Sin aviso ninguno Pues a morirse Está en problemas Esto es Lo mismo Que pasó Con las estrellas fugaces Del evento De Mona O de Fischeld Que queréis poner Como protagonista Es todo lo que puedo decir Parece ser que Todo lo que hay Fuera de este planeta Y en este planeta Es bastante letal ¿No? Más o menos ¿Qué debemos hacer? Vamos a buscarla No hay nada que podamos hacer Es su decisión Pero no podemos quedarnos De brazos cruzados Deberíamos intentarlo ¿Cierto? Está bien No les quitaré más De su tiempo Por favor Continúen con sus propios asuntos Aún hay muchos secretos Por descubrir Allí abajo Ya me pasé lo de Dane Yo igual Lo cual Viene bastante a contraste Con esto Porque Dice En lo de Dane Por lo menos El Traveler Se ve En la posición En la que Le parece Mejor Dejar Que los Hilly Trulls Perezcan Como que ellos quieran ¿No? Y sin embargo Ahora mismo Quiere ayudar A la otra Cuando también es También Es su decisión ¿No? El Seguir adelante Así que Es una Forma curiosa Que Con los Hilly Trulls No les importe Porque es su decisión Pero con esta Sí Cuiden de ella De parte de todo El campamento No sé si es porque Simplemente la necesitamos O porque No sé Es una tontería Y lo de los Hilly Trulls No es una tontería Odio lo de tener Que hacer Tres misiones De mundo Yo también Lo estoy odiando Bastante A ver Lo he odiado Bastante Mejor dicho ¿Dónde está Mi coleguilla? Aquí está Quiero Intentar Mejorar Esto Que a mí me gusta Hacer las misiones Y luego ponerme A explorar Con tranquilidad Cuando ya No tenga nada Que hacer Pero es que Cuando tengo Cosas pendientes Me pongo Muy nervioso Pero hoy Los Jaxan Han desaparecido Y Rex Lapis También se ha ido Debo admitir Que esta es la primera vez Que me preocupa tanto La seguridad De nosotros Los mortales Te retuve para decirte Todas estas tonterías Bueno Por eso está tan preocupado Por ella No me he enterado De lo que ha dicho Lo siento Es que he pensado Que ha dicho Lo del catalizador Y tal Pero no Si vosotros lo sabéis Pues Yo que sé De nada ¿Quieres que refine? Quiero refinar Vale Vale Tratan de aparecer El premio Vale Coronita Son bastantes niveles O sea Son 10 niveles Está bien No sé muy bien Por donde tendría Que ir Pero Hay túneles Ocultos Por aquí Pero donde parece Que esto va Es para allá Que es por donde He venido De hecho Vale Esto es una Sí Y Parece que estas Solo se pueden romper Con esto Antes de intentar darle Con un mandoble Y solo se puede romper Con las Con las bombitas El mandoble No hacía nada Uh Cuanta caída Eh Dinerito Mío Como haya Heal y Trulls Aquí abajo Me voy a Poner nervioso Ay sí Tengo que sacar A la Healer Vamos a ponerla Como mi Vale Que Probar a Yato Está bien Pero Esto de Estar a punto De morir Todo el rato Pues es un Problemilla Quieras que no Me sigue curando Si estoy en la misma Posición En el eje X e Y Funciona bien Es el Z El que El que puede cambiar O sea La vertical La vertical Es el En fin Vamos a ver Como que sí Vale Como que sé De lo que hablo Oh Está mirando La luciérnaga Que mono Muerte Como os has interponet Te purificaremos La inmundicia celestial Con sangre sagrada Con sangre sagrada La de Dineslaid ¿Habla? Este sí me ha dejado leerlo Vale Tiene pinta Que van a ser Tres Generales De estos ¿No? El juicio divino La espada de la justicia Nunca olvida Vale Debería marcar esto Debería marcar esto Cuando Tenga O sea Cuando tenga que venir A por las estatuillas Seguramente El libro No lo vaya a marcar Así que debería marcar Todos los que vea Oye Cosa de dos pies No pierdas el tiempo Deja de Mira ¿Serán los hongos Los que están hablando? ¿Sharman? Este con ¿What? ¿Este hongo está hablando? ¿Los hongos estos hablan? ¿Hay hongos parlantes? Cosa de dos pies Me ha llamado A ver Supongo que sí Tengo dos pies Como mínimo Se amarán Vaya que curioso Es este ser de dos pies Que no usa sus pies Ah Está hablando de Paimon Paimon no es un ser De dos pies Que no usa sus pies Paimon es Paimon Que rabia Paimon también Va a poner un apodo Desagradable Te llamaré Champi Champi es un hombre bonito ¿No? Parece haber un polvo Brillante flotando alrededor Se ve como esporas De hongos Paimon se pregunta Si el hecho de que podamos Oír los hongos Tiene algo que ver con eso Conozco A muchas Cosas de dos pies Que no usan los pies Pero no conozco A Paimon Eso es porque Paimon es especial Sí que lo es Sí que lo es De mucho sentido Conozco a ese ser De dos pies Que está ahí Curiosamente Tiene un olor familiar ¿Conoces a Champi? Quizá Pero no lo recuerdo Huele a arena caliente Y dorada Y a la selva profunda Es el olor del hogar Ah Porque he vivido Mucho tiempo en la playa ¿Arena caliente y selva? ¿Te refieres a Sumeru? Bueno Acabamos de Hablar con un investigador De Sumeru del campamento Ah puede ser Sí Llevo algún tiempo Fuera de mi tierra Pero nunca la confundiría Nereles El dos pies El destino nos ha unido Tengo que pedir algo Algo que pedirte He vivido aquí Durante mucho tiempo Y al principio Era un lugar agradable Pero últimamente La energía maligna Es cada vez más fuerte Y en Mi lucha contra ella He agotado mis fuerzas Ahora tengo que pedir ayuda A los seres de los pies Mira Champi Parece triste Habrá enfermado Oye Ned Deberíamos compartir La energía del catalizador Con Champi Quizás así se sienta mejor A ver No tengo suficiente energía No me deja No me deja continuar Porque no tengo suficiente energía Básicamente me está diciendo Que me ponga a explorar ¿No? Es el este Pero bueno Esto es una misión secundaria ¿Vale? Vamos a poner un teletransporte Aquí ya que estoy O sea que nos la ha triggereado Pero esto es una misión secundaria Al fin y al cabo Vamos a seguir Que es que me ha cambiado La misión Ahí está Soy consciente De que es una misión O sea una misión secundaria Que no es que me haya confundido Porque lo he escuchado hablar Y claro Si escuchas a un bicho De estos hablar Pues uno se pone a A decir cosas ¿No? Vale Esos bichos también dan Polvos nuevos También dan un material nuevo Pero es que no sé Para qué vale nada de esto Voy a acabar con la garganta Reventaica Pero venga Quiero acabar por lo menos esto Y luego tendría que hacer La misión de Ayato también Ayato Vale Ay mierda Esta mira claro Maga Zizin Electro Solitaria No me da penica Que han muerto Sus colegas No 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 voy a matarla Me da penica Es una guarra de esas de Electro Pero es que no No sé Tampoco soy tan mala onda Acaban de morir sus compañeros Déjame por lo menos Que pase un par de Un par de horas Entonces ya me la cargo Definitivamente no es Porque me den muchísima pereza Ni nada Te encontré Ay ¿Por qué tienes esa cara? ¿Acaso te hice enfadar? No sabía decirte Quién de los dos Tiene peor aspecto Camino que nos espera Es muy peligroso Todo el mundo está preocupado por ti Por favor Tienes que tener cuidado Sé que se preocupan por mí Pero como dije Esa es la vida de un aventurero La vida de un aventurero Es morirse De eso trata ¿Qué clase de aventurero en este mundo No se atreve a encarar el peligro? No me gustaría verme dentro de unas décadas Durmiendo todo el día en la cama Incapaz de comer por mí misma Siendo una carga para los demás Y hasta para ir al baño ¿De eso se trata la cosa? O sea ¿De verdad crees que morirte En unas putas catacumbas Va a cambiar el hecho De tener una muerte Poco digna O lo que se suponga que sea En lo que te estás imaginando? Tengo que elegir entre Seguridad y aburrimiento O el peligro Definitivamente preferiré el peligro En lugar de Agobiarme No, obligarme A morir en una cama Mejor déjenme hacerlo aquí Lo dice como si te estuvieses Muriendo de antes Por algún motivo Puedes tomarte las cosas Con más calma Y simplemente descansar un poco Y volver después Sé que este es mi lugar No soy el tipo de persona Que sería feliz Trabajando en el Ministerio De Asuntos Civiles Y tampoco envidio el dinero De que vive Además en comparación Con aquellos suertudos Que poseen una visión Aventuras, exploración Retos Son experiencias que Solo la gente común Y corriente como yo Sabemos apreciar Solo hablas de ti ¿Acaso te has puesto A pensar en los demás? Ya lo dije Es asunto mío Y solo mío Los demás no tienen nada que ver Lamento que pueda hacerle sentir mal Pero De verdad tienes que entrar Quieres dejar tu huella aquí ¿Cierto? Sí, bueno No, bueno Sí, eso es lo que No quiero que me olviden ¿Y de verdad crees Que morir aquí Va a hacer que no te olviden? Porque los únicos Que te van a recordar Serían Los que están ahí arriba Yo en el momento En el que termine esta misión No voy a recordar quién eres No sé ni cuál es tu nombre Y lo pones en la pantalla Cada vez que hablas Entiéndeme No me pareces importante En la historia de este juego En la historia de Cualquiera que he vivido Y lo mismo va a ser Para el resto de personas No porque mueras En unas catacumbas Vas a ser más importante Al menos así Dejaré mis mapas Y podré investigar Atestiguar La apertura del sello De Sima Al menos podré pisar Este área restringida Como una persona común y corriente Y cuando mueras Dejarás de poder Hacer todas esas cosas ¿No? Es lo que estás diciendo Si dices que quieres Dejar tu huella Y piensas que Una muerte temprana Va a dejar una huella Bastante más profunda Que el hecho de que Te tomes las cosas Con puta calma Y te vayas a tomarte Un zumito ¿Eso es así? De verdad no Pero bueno Sí Se llama chichón Chinchón Porque quizás Detrás de esta puerta Hay rasgos Del legendario Yashka Protector de Liyue Si tan solo pudiera Ampliar mi mapa Hasta este territorio No sé si podré Aguantar hasta entonces Pero solo espero Poder acercarme Un poco más A ese objetivo desconocido Tal vez así Sea descubierta La causa De las anomalías De Sima Todo el mundo Debe descansar De vez en cuando Exacto Nos preocupa Tu bienestar No puedes ser Tan descuidada Contigo misma Por favor Vuelo al campamento Necesitas un buen descanso El camino está lleno De peligros Podrías entrar En cuanto hayamos Despejado el camino Después de todo Aún necesitamos A alguien que tome nota De lo que veamos Si no hay ningún Si no hay registro alguno No habrá nadie Que lo recuerde ¿No crees? Real vez ocurre Pero Paimon tiene razón Oye ¿Qué quisiste decir con eso? Entendido Si tanto insiste Volver al campamento Pero vayan con cuidado Deberían volver arriba Donde no haya Miasma Ni mierda Pero bueno Venga Tú también Venga Paimon está segura De si de verdad No será caso Yo tampoco lo creo Va a volver En cuanto le pegue La morriña Esa de nuevo Abre la puerta Que lo entiendo O sea Quiere cumplir Sus sueños Y tal Pero es que Sus sueños Están basados En algo Que es Básicamente Falso Ese cristal Suena mucho A Baimon Voy a echar un vistazo Venga Ahí Bueno Registro de operaciones De los Fatui Han llegado hasta aquí Ha ocurrido una explosión Por causas desconocidas El dispositivo De Mokosh Que en teoría Podía eliminar La corrupción De este lugar Se sobrecargó Y se destruyó Esa sustancia oscura Del fragmento principal Comenzó a aparecer de nuevo Necesitamos recopilar Todo lo aprendido Hasta ahora Golpear una o varias veces Junto Justo en dos puntos precisos Del fragmento principal Puede hacer que La sustancia oscura Desaparezca Eso es importante El equipo de investigación Ha descubierto actividad humana En diferentes ubicaciones No sabemos con certeza Si son seres humanos o no Pero Quizás sean los causantes De la propagación De la sustancia oscura Vale Habla de los del abismo O los kilitrull Es el mineral original De la roca lumínica Ha cambiado la música Y de decir Mira justo no ha cambiado la música Cuando tal Esta música me recuerda mucho A música de Final Fantasy X Esa concreto La de batalla Una que no era de batalla Por cierto Ay lol Tengo a Ganjo Y estoy pegando Con el Con el tonto de Venti Al distancia Vale Venga esa borla Pues no No hay borla Ah El tercero Hola Que tal Monstruo nuevo Porque un viajero Insistiría en quedarse aquí Este lugar solo hay muerte Tiene visión a Nemo Este parece Vamos a marcarlo Por cierto Me lo ponen en el agua También para que se muera Más rápido Solo tienen dos frases Cuando Lo descubres Y cuando lo matas Y El vacío dentro de vacío No hay nada más que vacío Supongo No le veo mucho sentido a la frase Lo siento O sea que yo entiendo Que he intentado quedar profundo Y tal Pero Rana de barro Una rana Una rana Que yo intento que haya Intentado quedar profundo Y tal la cosa Pero Ah es que quería que hacemos fotos Venga más fotos Cruza la puerta No veo puerta Ah vale Es que está más al fondo Este túnel es larguísimo Porque alguien lo sellaría Con esta puerta tan grande Ay perdón El chili Que habrá ahí dentro Todavía no he visto La puerta yo Pero ellos ya están hablando De ello Serpiente gigantesca Que vivía en la cima A ver La serpiente ya Se refiere a la mecánica O es que hay otra serpiente Porque la serpiente mecánica Ya hemos acabado con ella Una vez Si es Cueva de la serpiente gigante Está aquí Está en el lado contrario No tiene nada que ver con Con esto No sé por qué lo menciona Paimon sinceramente O sea no es consciente De que ya la hemos visto Es que esto es puto En canomilla Colega Es que esto es puto En canomilla Por cierto Que bonito se ve esta mierda Voy a usar una foto Espérate Quiero quitar al personaje De en medio Como quito al personaje Ocuito al personaje Ya está Que es puto bonito Vale La música también ha mejorado No me ha dejado coger el punto Esto no parece una cueva natural Es como si Algo enorme Hubiera atravesado este sitio Por la fuerza Paimon llamaría esto Una excavación forzosa A ver Pueden ser aliens también ¿No? Oye ¿No te parece familiar? ¿Se parece a esa cosa gigantesca Fotante que vimos en Spindragon? ¡Hostia! Sí Sí, sí, sí Es el pilar Es el pilar flotante De Spindragon Literalmente El pilar Su olor O más bien Su aura Es muy similar Tiene un mal presentimiento ¿Notaste algo, Paimon? O sea, lo que sea Da mucho miedo Esa estela de piedra Parece relativamente nueva No encaja con el aspecto Del resto de ruinas El resto de la estela Es indescifrable Pero al mirarlo más de cerca Se ve que tiene grabado Un mapa de los alrededores Parece que tiene algo que ver Con el pilar flotante Alrededor del pilar A gigante Hay cinco mecanismos extraños También hay Cinco líneas Que conectan al pilar No lo entienden Cinco líneas Me parece bastante obvio Al parecer primero Debemos mover esos cinco mecanismos Sí Entonces alguien tiene que subir Y golpear El pilar Y esas franjas negras Desaparecerán O algo así, ¿no? Sí, algo así Quizás se le olvidó dibujar Las franjas Tal vez se puede acelerar Su purificación Con un ataque externo Sí, bueno Esto lo hemos leído De los fatuisantes Pegando dos golpes ¿No? Mira Porque dibujaron también Un gusano enorme Es como si nos estuvieran Advirtiendo sobre él Es una advertencia Para no pisar a los gusanos Si golpeamos Es que tal Despertaremos a un ser gigantesco Sí, seguramente Si lo dices así Paimon puede entenderlo Pero sea como fuere Debemos probarlo Por nosotros mismos Además Mira esas cosas De color morado oscuro Están por todos Por todo ese pilar gigante Se parece al color Del fango oscuro Eso que vamos encontrando Por aquí Es idéntico A la imagen de la estela Comencemos por mover Los mecanismos Sí Siempre tan valiente Paimon Ya que estamos aquí Tendremos que hacer algo ¿No crees? Sí, porque si no Lo tendría que hacer La otra Vale Si yo sin entender Por qué el jefe está aquí Serpiente de las ruñas Está aquí Pero me dice Que la serpiente Está aquí O sea que no es La misma serpiente No es una serpiente mecánica Lo que sea que hay aquí No es la serpiente mecánica Que hemos visto Tiene que ser otra Vale Tengo todo El este al máximo Por ahora No, está al nivel 4 No sé si tendré suficiente nivel Para hacer esto He estado cogiendo Muy pocos cristales De eso Aún no tengo De bloqueo al nivel 2 Vamos a ver qué tal Sí Me deja Eh Mago del abismo Me encanta que no hayan Quitado la canción Porque esta canción Me gusta También han bajado El volumen de las voces Automáticamente Para subir el volumen De la canción Venga Hemos purificado Entonces sigamos Venga Uno más Bueno, uno menos Esto no puedo hacer de nada Siempre tiene un poco Como de De mierdecilla ¿No? Me encanta que haya lagartos Por aquí Bastante curioso Vale Hay otro teletransporte Por ahí arriba Debería ir a por ese primero Porque desde arriba Eso todo es más fácil Siempre Esto me recuerda Al Breath of the Wild A los pilares Del castillo La estructura en general Moverte por los pilares Y tal Me encanta Que hayan puesto Lo de las plataformas Estas Porque indica Que lo de los minijogos Lo van a reutilizar Siempre de manera A ver Que ya se sabía Que todo lo van a reutilizar De alguna manera Pero eso Que lo van a poner también En exploración general Que no va a ser simplemente Eso de Que en algunos eventos Aparezca ¿Vale? Como para reutilizarlo ¿No? También es una forma De reutilizarlo Solo que eso Más cutre Dando esa sensación De novedad Solo en En ciertos momentos Que sea un Un gimmick De exploración general Es como más útil No me preparo a Ganju Joder Uy, no sabía que hacía Una onda expansiva tan lejos Lo malo es que ahora No puedo bajar La resistencia con Benty Ni nada Como tiene el aura De agua Siempre va a ser con agua Lo que haga la reacción Ahí está Uh Estos también me han dado Estatuillas Estos también me han dado Estatuillas Vale, pues entonces Todos los Todos los del abismo Tienen pinta que van a dar Con cierto porcentaje No sé si los magos Básicos también Pero parece que Todos con cierto porcentaje Vale, vamos primero A la de aquí abajo Oh no Como de lejos está Voy a ir primero A la de abajo Luego me entre transporto Hmm Esta tengo que quitarle El do de allí atrás Primero y luego Coger uno Una bolinga Bueno, lo bueno es que Ahora tengo cuatro Así que corro menos riesgo De que se me acaben Antes de llegar a la La cosa esta Ahí está Carga el Oh Son todos del abismo Vale Las estatuillas son Para el arma de Achato Creo Tengo más curiosidad De ver que son Las esporas Estas que dan Los Bueno Los que están Como con hongos Están en la zona De los hongos Que dan como esporas Porque es que No he visto Nada que se haga con ellas Para esperar Esto está pensado Para que dure más Creo El combate A ver Igual puedo dejarlo aquí Es que no sé si Se descargará Si me teletransporto No Parece que Parece que todo guay Vale Voy a teletransportarme Que desde aquí Es más fácil Bajar Hay que ir para allá Arriba también Voy a pillar Primero los fáciles Que el de ahí arriba Voy a tardar un ratito Vale Madre mía Tardado en detectarme Vale Me ha dado tiempo A activarlo Me ha dado tiempo A activarlo Porque creo que Cuando se pusiera La cosa esa negra No podría haberlo activado Ay Voy a hidratarme Gracias Un momento Que mato a este Ahí Mientras espero Que este Pilar Haga lo suyo Madre mía Luego tengo que hacer La misión de Ayato Madre mía Voy a morir Nah No Vale Vamos a quitar Esto El negror Básicamente Ha sido un obstáculo Creo ¿No? ¿O lo ha parado? Uh Lo ha parado Tengo que darme cerca Quizá Espérate Que creo que Tengo que darme cerca Pero con esto Activo Tengo que darle luz Sí Tengo que darle luz Tengo que darle luz Vale Ahí está Otro rayito Ya que estoy Voy a activar esto Que me recupera La última Ahí está Vale Me tengo que transportar Y ahora va a ser Subir arriba del todo Para allá 20 me va a hacer Un trazo Del camino Pero Lo demás va a ser Escalar Creo Un traco Del camino A veces sé hablar Y otras veces Lo intento Nada más No sé cuántas horas Llevo de stream Eh Tengo cuatro Son las Uh Son las diez Vale Ups A ver A ver Si llegan Las Doce Y no he terminado Paro Tengo que prepararme Esto está muy contaminado También hay monstruos cerca Vale Primero vamos a quitar esto Luego lucecita Y activar A ver Si vienen Para acá Uh Son todos de agua Lol Ah no Este es de Del otro Por eso se ha parado El otro Antes Porque es que Mi asma este Me ha consumido La La luz Aquí hay otro Pero si me quedo aquí fuera Le llega luz Si me quedo aquí fuera Le llega luz Vale Es que así no tengo que quitar El mi asma Es que no me va a quedar suficiente Después de quitar el mi asma Ahora tendremos que aplicar Esa fuerza extrema ¿No? ¿Estás preparado? Vamos que estoy preparado ¿Crees que los símbolos grabados De la estela de piedra Son de fiar? Ya que hemos llegado hasta aquí Intentamoslo Como siempre lo hemos hecho Pero Al ver un pilar tan grande No te dan ganas de golpearlo Ay Me molesta que haga estas cosas Porque me está incitando a hacerlo Me está diciendo que Y si lo hace Y si Y si Y si Así que cualquiera podría entender Que tiene ciertas Cosas ocultas ¿Vale? Pero al mismo tiempo Es que tiene razón Sí que quiero golpear ese pilar Y claro Si no se puede Es muy duro esto A ver ¿Desde dónde puedo subir? Voy a quitar esto ¿O no? A ver No está Tendré que subir Para golpearle desde arriba ¿Verdad? Tiene toda la pinza Que tengo que golpearle desde arriba Tiene como un cilindro Como de protección O no sé qué mierda Pero no creo Que pueda golpearle Sin más Se va a encargar De hilo Como siempre Los cuadritos estos Me sacan un poco De contexto La verdad Los cuadritos estos Del Ey Oye No me deja No me deja golpearlo Golpea el pilar Ya purificado Ah Me acerco a él Y ya Pensé a pegarle una hostia Pero bueno Sí Lo hace a Eder Joder ¿No? Es el mismo ¿Por qué está aquí? Derrota al monstruo De las profundidades De Sim El gusano El gusano De Hath Hathbad ¿Por qué está aquí también? Sí Es el mismo Es el mismo Vale Ah Ya hemos comprobado Que nos podemos cargar A este Sin ningún tipo De problema Se piensa que se muerde La cola Ups Vale Ahí está No tiene más Nivel No 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 tiene nada Nada raro Creo que voy a pasar De los cristales O sea Me han dado un logro Por romper uno Pero es que podemos pasar Bastante fuerte De los cristales Se le quitamos lo mismo Y solo los usa Cuando tiene que atacarme A mí Uy este ataque es nuevo Este no lo he visto Vale Vale Ahora tengo que romper Lo otro Me va a pegar una hostia O sea Es la única diferencia Me va a pegar una hostia Pero aún así Podemos quitarle la defensa Sin ningún tipo de problema Nos dan tiempo de sobra Dato Tengo aluminio Y en la parte de las flores Dijo Son las flores que tenía En el cabello Cuando desperte Ah Qué curioso Es un dato bastante curioso Sí No puedo saltar Vamos a pasar del tema Vamos a pegarle la hostia Así ya Me parece que estoy haciendo El tonto Intentando hacer El gameplay Como está diseñado No sé qué mierda Pero el intentar hacerlo así Solo parece que estoy Alargándolo O sea Esta batalla es una tontería No sé si la estáis viendo O sea No hay ningún tipo de dificultad En esta batalla O sea No tengo ni Ni escudero Y está dando exactamente igual Y ahora por algún motivo Le he quitado la defensa No sé muy bien cómo funciona O sea Es que da igual Lo único que haces Intentando jugar bien Quitando las mierdas esas Es que en algún momento Te evitas un ataque Dios el BGM Sí Pues que no logramos Hacerle daño Vale A ver qué pasa Se ha muteado el sonido De lo demás Por la música Esta es la Yelan ¿No? Sí Esta es la Yelan La vimos antes Le va a tirar el pilar encima Los Fatui dijeron que eran dos Golpes Lo que hacían falta Y ahí está el segundo Bueno Gracias Por la ayudita La ha tirado el pilar encima Sí Y me la ha tirado a mí también encima Ahora que estoy pensando Esa parte no la he No la he procesado a tiempo Y ha vuelto a su sitio Tras inesperado derrumbe Alcanzan a refugiarse a tiempo ¿Es el final? Parece un sueño Parece que todo se calmó ahí arriba Y el aire ya no es tan sofocante No vamos a llegar al fondo de Sima Derrotamos a los monstruos Adiesto y siniestro Y sin embargo Paimon tiene la sensación De que no hemos dado con la respuesta Mejor dicho En lugar de una respuesta Todo es más confuso Sí Por ejemplo Que esa cosa gigante de ahí arriba Y luego de pronto salió Esa serpiente gigante Haciendo ¿Y de dónde salió Ese fango oscuro Y esos monstruos tan extraños? Parece que los monstruos Que aparecían con el fango oscuro Son la causa de la corrupción Del pilar gigante Además Chinchón Mencionó algo De un yashka Tantas preguntas No le cambian la cabecita De Paimon Hay tantos misterios Por revelar encima Exacto Con razón Con una aventura como Chinchón Con una aventurera como Chinchón Está tan obstinada En venir a un lugar así Sí Supongo que eso lo justifica Hablando de ella ¿Por qué no? Por lo menos La cima es un lugar más tranquilo Ahora que hemos limpiado Esa cosa gigante ¿No crees? Parece que aún falta mucho Para que vuelvan A abrir la mina Pero con esto Hemos acabado con nuestra misión De exploración Los problemas de mañana Déjalos para mañana A una cosa más Antes cuando peleamos Con esa serpiente gigante A Paimon le dio la impresión De que alguien nos ayudó ¿Tú también escuchaste ese zoom? Creo que escuché algo Bueno, olvídalo Preguntamosle a Chinchón Si ha visto algún extraño Cuando volvamos No creo que ese sea El señor Que busca Chinchón La verdad Pero bueno No sé por qué ha aparecido aquí Cuando el jefe Estaba desde antes En el otro lado Pero bueno Venga, que lo tenemos Sería faster, sí Bien, ya regresaron Ya estamos de vuelta Desde que entraron Por esa puerta Ocurrieron varios terremotos No sabemos qué está ocurriendo Ahí abajo Pero nos alegro que estén vivos Te ves mucho más animada Parece que al final El descanso es un último efecto ¿Cómo va todo por aquí? En este caso De lo que me dijeron Ya he estado descansando aquí Todo este tiempo Ya me siento mucho mejor ¿Será por eso Que está detrás de la puerta? No he entrado Pero aún así Puedo sentir Unas pulsaciones extrañas Seguro que Se encontraron Con algo impresionante Que Crecí escuchando cuentos Sobre Yaska Sobre Los más mayores Decían que uno de ellos Fue Encerrado en el fondo De la cima Donde dormita Hasta el día de hoy Había un pilar Un gran pilar Flotante Así que el pilar De la superficie Fue volando En dirección A este otro pilar Como un fragmento Que desea reunirse Con el todo Se supone que Bueno Se rumorea Que esos pilares Son de celestia Normal Por la estética Que tiene Conindan Con la entrada El inicio Del juego Y tal Que se ven los pilares Y tal Hay tope de chulos Bueno Cuando inicias el juego En general No solo El inicio Del juego De la historia Del juego Debería ir a investigarlo En persona más tarde Gracias Entonces Esa sustancia negra No ha desaparecido Por completo Irá desapareciendo Poco a poco Si Ya purificamos La corrupción Del gran pilar Pero ese fango Maloliente Reparece todo el tiempo Entiendo Informar a los demás Hemos dado Nuestro primer paso En la exploración De Sima Esto es mucho más fuerte Que aquella vez La aldea Chaoyín Basamos del tema De lo que me dice Ya me ha dicho Sus próximos planes No va a abandonar Este sitio Porque está muy intrigada Curioso Que los dos pilares Que hay Que hay Están en los lugares Extras De cada región Si La verdad Me da que es que Se le ha ocurrido Ahora Meter a los extraterrestres ¿No? Se les ha ocurrido Meter a los extraterrestres Después De tener ya Lo otro Y han dicho Pues venga Aquí mismo ¿No? En Enkanomilla También hay una especie De pilar Curioso Supongo ¿No? Raro Con cosas Que hay que purificar Así que Son técnicamente Tres ¿No? Igual es que El Watasumi No sé qué Está 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 basado En una piedra Mágica Que se encontró El No sé qué No sé Ese tipo de cosas Son las que se les ocurre A esta gente De vez en cuando Y dicen Hostia Pues con esto Podemos justificar No sé qué ¿Dónde está la aldea? Es una aldea Con plantaciones De té Más famosa De Liyue Sus vistas Son espectaculares Por no hablar Del té Nunca habían oído Hablar de ella Pero se han recorrido Todos los rincones Del continente Oh wow Ahora me dicen Que hay otra zona Más de Liyue Anda Hay una zona Extra más En Liyue Que no conocemos Bueno No es que me guste Ese lugar en especial Pero no puedo Pero puedo decir Que es mi segundo hogar Después del pueblo Mingyung Aún recuerdo Cada ri Cada ri Riachuelo Y cada árbol Que hay allí De no ser por el Desacuerdo que tuve Con alguien Con quien Me encargó Cartografiar aquel mapa Aún tendría unos Recuerdos agradables Del té Y de la aldea Chaojin En fin Prefiero no hablar del tema Es que resulta Que cuantas más Zonas haya Extra Por meter En las zonas Que ya existen Más van a tardar En dar una nueva región Con nuevos personajes Y nueva historia Bueno y con nuevas Estéticas También supongo Pero bueno Porque se supone Que Sumeru Es un bosque Es una Es un Es una selva Yo quiero ver Una selva En fin Ay Dame un merecido En fin Debería regresar a casa Y darme un merecido descanso Después de todo El té que prepara Ese anciano Es difícil de olvidar Supuestamente Sumeru viene Después de la 2.8 Sí Supuestamente Viene Pero y si no Y si no Pensando en cosas Más positivas La próxima vez Que bébate con él Seré una aventurera Famosa Y entonces tú también Estarás ahí Para verlo Ojalá sea Ojalá Y sea Verdad Una región Por año A ver Espero que lo digas Como ojalá sea Una versión Por año Porque la optativa Es que sea Una versión Cada cuatro Pero sí Una región al año Sí Supongo que es mejor Que nada Deberían ser Dos regiones Al año Como mínimo Sinceramente Cada seis meses Una región Y aún así Ya estaría estrechando Bastante Pero bueno Considero que juego Mucho Considero que soy Mucho O sea que Juego demasiado Y que eso implica Que me acabo El contenido Muy rápido Pero bueno Lo siento Otra vez me dejé Llevar por mi imaginación Podríamos aprovechar Esta oportunidad Para convertirnos En el equipo oficial De espeleología Del ministerio De asuntos civiles Pero no tenemos Ningún plan A corto plazo Después de todo Fue gracias a ustedes Que pudimos superar Los peligros del camino Durante la exploración Nadie se perdió Ni acabó El Ni acabó Herido Apenas hemos tenido Pérdidas materiales Si casi eres tú Una de esas pérdidas Bueno acabó Herido Supongo que nos quedamos Aquí durante un tiempo Para ayudar al ministerio De asuntos civiles Y a vigilar Cualquier anomalía Que haya bajo tierra Mientras tanto Protegeremos las instalaciones Destinadas a la exploración Viste algún extraño Cuando nos fuimos No vi a nadie En el camino de regreso Cuando volví al campamento Me quedé dormida Así que no vi a nadie pasar ¿Ocurre algo? ¿Por qué me lo preguntas De repente? No importa No es nada Si piensas macharte No te olvides De saludar a Muning Diré que me van a ascender A ver ahora Quién es el jefe de quién Vale Informa Muning Se corta en Liyue Ahí está Vamos a hablar con Muning Que era mucho mejor El mapa con Sima Ahí la verdad O sea Se ve como más completo Liyue en general Con ese cambio de tonalidad A rojo Se ve más Guay A ver Muning ¿Cómo se me va el coleguilla? Este canto me lo dijisteis Juejuy Pues no No es el que me dijisteis Pues ni idea Muning ¿Volviste? ¿Cómo fue todo? ¿Qué nueva ¿Qué nuevas Me traen Por estos lares Subterráneos? Pues a ver Han pasado muchas cosas Resulta que Solo le hacemos el resumen Nosotros ¿Qué les dije yo? Los miembros del equipo De espeleología Son de fiar Y la expedición Estaba destinada A ser todo un éxito Ya recibimos Las muestras Y datos de minerales Que Por eso está tan contento ¿Verdad? Que Kedive y Jingwu Enviaron La proliferación De la materia desconocida Se ha ralentizado considerablemente Y la estructura geológica Apenas muestra cambios Es una buena señal Gracias a ustedes La geoarmada Podrá hacer el trabajo De exploración Y la restauración Sin trabas De hecho En estos momentos Están preparándose Para descender Yo no recuerdo Que nos dieras tu apoyo ¿Qué dijiste antes? En fin Eso es cierto ¿Quién estaba Haciendo todo lo posible Porque no descendiéramos A las minas? Vamos No me hagan pasar vergüenza Les compensaré Por supuesto El equipo de espirología De la cima Formará parte Del salón Huisan Desde hoy Tienes que trabajar En eso de cambiarte tema Lo dejaremos pasar Pero solo por la recompensa Sí, me darán Por su seguridad ¿Qué chingín Ha estado observando Todo este tiempo? Espera Eso no tiene sentido La persona que nos encontramos Allá abajo No se parecía Nada a ella ¿Acaso la viste bien Paimon? ¿No lo recuerdas? Esa persona pasó Por nuestro lado Haciendo zoom Era como un rayo ¿Se encontraron Alguien más Allá abajo? ¿Seguro que no era Un ladrón De tesoros De un Fatui? No Seguro Debo tomar nota De eso No se preocupen La geoarmada Les ayudará A ahondar En el asunto Están estrechando Mucho esto De presentarla ¿No? Ah, por cierto Ya que estoy a cargo De los recursos materiales Del equipo ¿Cuál es la situación De los miembros De las minas? Chin chung Chin chung No se siente No se encuentra muy bien Es cierto Todavía está ahí abajo Y no tiene buen aspecto Jing Wu me contó Algo sobre su estado Informaré al ministerio Para que envíen Un equipo médico A las minas Solo espero que no se precipite Y se mantenga alejada De las zonas peligrosas Clitofo se ha unido El equipo Pero Antes fue un ladrón de tesoros ¿Crees que habrá algún problema? Ah, él Ya lo conocemos No es un mal tipo Clitofo le cae bien A todo el mundo Clitofo Es buenísima onda Es que esto De vender zumitos Es Si tú puedes confiar en él Nosotros no tenemos Nada que añadir Pero me temo Que tendrá que esperar Para ganarse el respeto Oficialmente Tomemoslo como un periodo De prueba Bueno ¿Y qué sabes De que vive? Ah, ese tipo de sumeru Bueno No voy a mentir Es algo así como Nuestro Representante A simple vista Aparenta ser el líder Y el jefe de todos Pero en realidad Es un subordinado Del ministerio Su colaboración Con nosotros Es fruto de un acuerdo Académico Entre las siete estrellas Y la academia de sumeru Les tomó mucho tiempo Llegar a un consenso Eso es lo que puedo decir En realidad En circunstancias normales No necesitaríamos Un investigador externo No parece que haya hecho Muchas cosas No más que decirme Sí, sí Es una llave Pero ya que está dispuesto A ayudar al equipo Con su propio bolsillo Tampoco tenemos motivo Para rechazarlo Ah, que él pone su dinero No veas Los de sumeru están Me imagino que darán Mucha mora Cuando vayamos a sumeru ¿Qué planes tienen Para el futuro? El ministerio enviará Más personal ahí abajo Cuando eso ocurra Tendremos que molestar Otra vez A nuestro especialista Para que baje las profundidades Otra vez Bueno Gracias por su ayuda Siempre son bienvenidos A la cima Oye, volviste a cambiar De tema En fin, ya no importa De todas formas El ministerio de asuntos civiles Les agradece su esfuerzo No volveremos a interponernos En su camino Mientras estén en la cima Venga, va Ha molado Que te digan Que Ketchin estaba Mega preocupada Que se me ha hecho gracia Vale Pues con esto Hemos terminado La introducción de Sima Llevo 6 puta horas Llevo 6 puta horas Con esto Hemos acabado Con el inicio de Sima Vale Ya nos han presentado Sima Ya tenemos las misiones De Sima hechas Vamos a dejarlo ya por aquí Vale Quiero desayunar ahora Que tengo bastante hambre Y luego me pondré Con la misión de Ayatu En directo no Vale Me voy a morir Si sigo con stream Eh, Yoko Regresé bro Pero me voy Ok Que pasa Un feliz día tú también Vamos a dejarlo ya por aquí Espero que os haya gustado Me pondré a subir Varios vídeos Luego al canal de Youtube Por si Os molesta el spam No os suscribáis Vale Va a haber bastante Creo yo En fin Cuando sale una nueva versión Siempre hay Mucho que hacer Luego tendré que ponerme A hacerlo en la secundaria Para poder hacer las Misiones extra Y tal Pero bueno Ya veremos como lo hago Espero que os haya gustado Y ale Chao Time for Retribution y Gracias.